Libro 6 7.1 Libro 6 Capítulo 7.1 70.000 árboles convertidos en cenizas Kevile tenía las manos detrás de la espalda mientras estaba de pie frente a las torres de vigilancia de la entrada de la ciudad, mirando el final del camino con sus ojos sombríos e insensibles. El techo de madera de la torre de vigilancia obstruía los ocasionales rayos abrasadores de la luz del sol, proyectando una sombra sobre el rostro de Kevile, haciendo que su rostro cubierto de espesa barba pareciera aún más oscuro. Sus manos que estaban cruzadas detrás de él sujetaban un largo látigo, este látigo hecho de tendones de toro e hilos de metal aparecía a menudo en las pesadillas de muchos nativos esclavizados, así como la fuente de miedo para muchas personas con estatus más bajos. Un solo latigazo de este látigo fue suficiente para desgarrar los uniformes militares de lona, así como dejar una herida sangrienta de varias docenas de centímetros de largo y un centímetro de profundidad. La figura de Kevile tenía cerca de dos metros de altura, su gran cuerpo casi llenaba esta pequeña torre. Sin embargo, lo que fue aún más sorprendente que su constitución fue esa barriga sorprendentemente grande. Ni siquiera su uniforme militar especialmente hecho capaz de cubrir completamente su vientre, revelando un estómago cubierto de pelo negro. Dos soldados aborígenes se pararon en la esquina de la torre de vigilancia, en sus manos el clásico rifle automático de la serie AK, atentos a cualquier actividad fuera del pueblo. La mayor parte de la torre de vigilancia estaba ocupada por Kevile, razón por la cual a pesar de que eran bajos y pequeños, sus cuerpos estaban perfectamente rectos, haciendo todo lo posible para permanecer justo al lado de los pilares para evitar hacer contacto con el cuerpo de Kevile. Una vez que Kevile estaba enojado, era muy probable que los arrojaran directamente de esta torre de vigilancia. A pesar de que no eran esclavos, sino soldados con libertad, no haría ninguna diferencia a los ojos de Kevile. Fue porque Kevile era el gobernante de esta tierra, así como el rey demonio que gobernaba sobre todo. Esta ciudad Vivimore debajo de los pies de Kevile era el centro de su territorio, que cubría un rango de más de 30.000 kilómetros. En esta área cercana a los 1.000 kilómetros cuadrados, él era el gobernante supremo, poseyendo un poder de vida o muerte sobre todas las clases no privilegiadas. Vivimore City se veía extremadamente primitiva, aparte de la hermosa mansión principal de siete pisos junto al lago, había chozas bajas y húmedas por todas partes. Grupos de pequeños esclavos nativos se movían perezosamente, haciendo todo tipo de trabajos forzados. Sin embargo, el área de la ciudad era extremadamente grande, la población tampoco era pequeña. Incluyendo a los nativos, había por lo menos 5.000 personas viviendo aquí, nativos con libertad y la clase privilegiada también suman cerca de 1.000. Fuera de Vivimore City había grandes plantaciones, dentro de ellas se plantaban todo tipo de cultivos tropicales. Las plantaciones se extendían infinitamente, llegando hasta los límites de la línea de visión de Kevile. Finalmente, llegó lo que Kevile quería. Al final del camino simple, el polvo comenzó a levantarse, los sonidos retumbantes de los motores atravesaron el humo y el polvo, resonando en la distancia. Apareció una flota compuesta por cuatro camiones anticuados, avanzando lentamente por el camino accidentado y desigual. Estos cuatro camiones estaban tan en mal estado que uno podía decir de una sola mirada que tenían al menos unas pocas décadas de historia, listos para averiarse en cualquier momento. Sin embargo, milagrosamente se abrieron paso. El humo negro liberado de sus tubos de escape casi tan concentrado como el polvo. Camiones repletos de soldados nativos completamente armados se atropellaron uno tras otro, los vehículos en la parte delantera y trasera incluso tenían instalada una ametralladora ligera anticuada. El vagón del camión del medio estaba sellado, se desconocía qué tipo de artículo importante se almacenaba dentro y necesitaba este tipo de protección. Kevile reveló una expresión ansiosa. Después de un estallido de impaciencia, no bajó de la escalera, sino que sus piernas salieron, saltando directamente desde la torre de vigilancia de más de 10 metros de altura. Su cuerpo masivo, de cerca de 200 kilogramos, llevó un viento feroz, moviéndose más de 10 metros en el aire antes de aterrizar en el suelo. Con un sonido sordo de auge, Kevile se agachó profundamente, las bocas de cuero que cubrían sus pies explotaron por completo, revelando dos pies grandes cubiertos de espeso cabello negro como patas de oso. Su enorme barriga lanzó olas de ondas que se movieron hacia abajo, golpeando fuertemente el suelo antes de rebotar hacia arriba. Bajo el poderoso impacto, un cráter poco profundo pero ancho apareció de repente bajo los pies de Kevile. Mientras tanto, esa torre de vigilancia se balanceaba continuamente de un lado a otro bajo la tremenda fuerza, los dos soldados en la torre se aferraban firmemente a los pilares junto a ellos en pánico, y sólo entonces evitaron ser arrojados. Afortunadamente, aunque la mano de obra de la torre de vigilancia era tosca, su construcción fue minuciosa. Los enormes troncos de los que estaba hecha la torre emitieron un gemido mientras se balanceaba de un lado a otro, pero aún así no se rompieron al final. Kevile respiró hondo y luego se puso de pie lentamente, caminando hacia la flota de camiones. Los cuatro camiones se habían detenido hacía mucho tiempo. Cuando vieron a Kevile acercarse, los soldados de los vehículos saltaron y se alinearon en dos filas a los lados de los camiones. La cubierta trasera del camión protegido en el centro se abrió, varios soldados caucásicos de aspecto valiente y un oficial alto y formidable salieron. El oficial cargaba dos cofres de metal brillante con código, caminó hacia Kevile, enderezó su cuerpo y luego lanzó un grito bajo de saludo antes de entregar los cofres con código. Se instaló una pantalla de cristal líquido en la superficie de los cofres cerrados con contraseña, debajo de ella un pequeño teclado. Uno podría decir que si se ingresó el código incorrecto, esta cosa podría producir algo similar a una explosión. Kevile parecía haber conocido este código durante bastante tiempo, su gran mano volaba sobre el teclado, ya ingresando el código de acceso que tenía 17 dígitos. Cuando la pantalla de cristal líquido cambió de rojo a verde, se escuchó un sonido ca y luego la tapa del cofre se abrió lentamente. Libro 6 7.2 Libro 6 Capítulo 7.2 70.000 árboles convertidos en cenizas sobre las muescas del acolchado resistente a los impactos había 50 jeringas perfectamente organizadas. Estas jeringas estaban organizadas en conjuntos de 5, el barril almacenaba un líquido verde oscuro distintivo, lo que indica que se trataba de un medicamento que podía producir habilidades. Kevile presionó la esquina del baúl y luego el acolchado resistente a los impactos fue levantado por el marco, revelando una capa de acolchado blando idéntico. El marco no se detuvo, elevándose continuamente hasta que la quinta capa de acolchado suave se elevó completamente por encima del cofre. Cuando vio las medicinas de habilidad limpias y ordenadas, densamente empaquetadas, Kevile abrió los labios, una risa profunda y áspera sonó de su gran boca cubierta de barba. No está mal, no está mal. Con esto, puedo construir dos pelotones especiales. Ja ja ja. Solo mirar esto hace que uno sonría. En, ¿qué pasa con el otro artículo? El oficial inmediatamente entregó el cofre cerrado con código en su mano izquierda. Esta vez, la velocidad a la que Kevile ingresó el código de acceso fue mucho más lenta, claramente asustado de que pudiera ingresarlo incorrectamente. Ingresó más de 30 dígitos, y solo entonces la pantalla del cofre cerrado se volvió verde. La cubierta del cofre se levantó lentamente, liberando una ráfaga de aire frío desde adentro, agregando instantáneamente una capa de escarcha en la barba y el vello del pecho de Kevile. Kevile solo abrió mucho los ojos, mirando rígidamente los artículos en el cofre. De sus pupilas de color marrón oscuro, se reflejó la escena dentro del cofre cerrado. El interior de la caja era un recipiente transparente para congelar, con nieblas blancas enroscándose en su interior. La temperatura dentro del cofre se podía ver en la pantalla de visualización en la esquina, actualmente 106 grados negativos. En el centro del arcón congelador había un acolchado protector suave a prueba de golpes, dentro de él una jeringa que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Incluso en condiciones negativas de 100 grados, el líquido negro violáceo en el barril continuó moviéndose, como si estuviera hirviendo. Esta jeringa no parecía contener un líquido medicinal, sino algún tipo de organismo con una vitalidad extremadamente fuerte. Solo mediante el uso del almacenamiento a temperatura ultra baja podría almacenarse correctamente en la jeringa. Cuando vio el líquido que parecía estar vivo, que vi le contuvo la respiración por mucho tiempo, su atención completamente enfocada en este flasco de jeringa. Después de mucho, mucho tiempo, solo cuando su cara se puso verde por la asfixia, su grasa se retorcía continuamente, cerró la tapa del cofre con un sonido de pa y soltó una bocanada de aire turbio. Cuando se abrió el cofre cerrado con código, los soldados que lo rodeaban con percepciones un poco más agudas sintieron que una ola de frialdad aterradora y sombría pasaba por sus cuerpos. Era como si lo que estaba almacenado en el cofre cerrado fuera, una bestia feroz a punto de destrozarlos y darse un festín con ellos. Sin embargo, el oficial cuyas habilidades eran claramente superiores a las de los soldados ordinarios no mostró ningún cambio, solo que, cuando su línea de visión hizo contacto con esa jeringa, se filtró un poco de resplandor apasionado que estaba escondiendo amargamente. En el momento en que Kevile cerró el cofre, tanto su expresión como la del oficial cambiaron repentinamente. En ese instante, pareció haber una onda extremadamente compleja y fría que barrió, rodeando todo dentro de varios metros. Sin embargo, cuando la tapa del cofre se cerró, las olas desaparecieron en el aire, como si nada hubiera pasado. Kevile escudriñó los alrededores con ojos fríos, especialmente en cierta dirección, pero no notó nada. Pensó un poco, y luego, cuando su línea de visión recorrió los dos cofres cerrados, la codicia y el deseo se revelaron nuevamente. La extraña sensación que acababa de sentir ya había sido arrojada a la parte posterior de su cabeza, tratada como paranoia excesiva. Kevile recibió ambos cofres cerrados y luego dijo, ¿qué quieren ahora esos tipos codiciosos y desvergonzados? El oficial vaciló un poco y luego dijo con voz suave, dijeron que si quieres otro cofre como este, necesitan mil esclavos menores de veinte años. Kevile inmediatamente explotó de rabia. Mil esclavos. Maldita sea. Si les son dados todos, ¿quién va a hacer mi trabajo? ¿Quién va a trabajar en toda esta tierra? Hijos de puta, no crean que no sé qué tipo de negocios turbios están haciendo. No necesitan gente para trabajar, sólo quieren bienes experimentales. Si esos esclavos son enviados, ninguno de ellos puede pensar en salir con vida. En, maldita sea, en realidad está tratando de tramar en mi contra. El oficial claramente sintió miedo hacia un Kevile enojado, diciendo continuamente, sí, sí, las varias docenas de esclavos que trabajaban no muy lejos también escucharon los rugidos de Kevile y, como resultado, comenzaron a temblar continuamente. Después de rugir histéricamente por un tiempo, Kevile se calmó, miró a los esclavos que lo escucharon hablar y dijo con frialdad, por otra parte, intercambiar las vidas de mil esclavos por una habilidad de octavo nivel. Este precio no es demasiado alto. Además, todavía falta bastante tiempo para la temporada de cosecha, por lo que, si la suerte lo permite, podremos recuperar esta cantidad de esclavos peleando algunas batallas más. Muy bien, dejemos las cosas así. Ve a elegir mil esclavos, recuerda, la calidad no puede ser baja. No es fácil meterse con esas alimañas chupasangre, así que no hagas estupideces. Además, estos muchachos escucharon lo que dije hace un momento, así que tráelos a todos más tarde. Después de dar esta orden, Kevile no volvió a mirar a esos esclavos que gritaban con todo lo que tenían, levantó los dos cofres cerrados y caminó con grandes pasos hacia la ciudad. Aunque sabían que iban a convertirse en bienes experimentales, los esclavos sólo se atrevían a arrodillarse donde estaban, gimiendo y pidiendo perdón, sin querer dar un paso, fuera de sus áreas de trabajo. Mientras tanto, aunque eran muy conscientes del valor de los cofres cerrados y del hecho de que Kevile ni siquiera traía una pistola, el oficial y los soldados no se atrevieron a tener pensamientos extraños. Todos aquí sabían lo aterrador que era el látigo de cinco metros de largo en la cintura de Kevile. Kevile se llevó estos dos cofres cerrados de valor incalculable así de una manera grandiosa, seguro de sí mismo cuando entró en Ciudad Vivimore, en esta área, Kevile era Dios. En una palmera lejana, suabrió lentamente los ojos, miró hacia Vivimore y luego se dijo a sí mismo en voz baja, habilidad formulada de octavo nivel, un poco interesante. Su dobló lentamente su cuerpo, tirando de él hacia atrás hasta el extremo, y sólo entonces repentinamente estalló con poder, corriendo hacia el cielo. Dibujó un hermoso arco que se extendía varias docenas de metros a través del cielo como una guila, dirigiéndose silenciosamente hacia Vivimore. Libro 6 7.3 Libro 6 capítulo 7.3 70.000 árboles convertidos en cenizas Vivimore era una ciudad completamente diferente. La región para los ricos junto al lago y los esclavos, así como el distrito residencial de los nativos, tenían una clara brecha entre ellos, todos los nativos que vagaban accidentalmente hacia esta separación eran perseguidos. Por supuesto, si se consideraba con el estándar de la era antigua, la rica región de la comunidad de clase privilegiada no era diferente de las viviendas de los barrios marginales, mientras que las residencias de los nativos eran completamente sitios de basura. Varios soldados caminaron perezosamente por los alrededores de Vivimore, manteniendo cierta vigilancia, pero no nerviosos en lo más mínimo. Esta noche fue extremadamente tranquila, no diferente del pasado. También conocían bien sus propios roles y su significado, principalmente para ahuyentar a los nativos que se portaban mal o enseñarles una lección a los esclavos ladrones que tenían tanta hambre que se volvían locos. Si un enemigo deseaba invadir Vivimore, lo primero que tenía que considerar era cómo iba a lidiar con Kevile y no perder el tiempo con soldados estándar producidos en masa como ellos. Solo con la existencia de Kevile abría una ciudad Vivimore. Cuando esta tropa de soldados pasó por el lado del bosque profundo, Su apareció en silencio detrás de ellos. Extendió la mano para agarrar el cuello del último soldado y luego lo llevó en silencio al bosque. Los cinco soldados al frente estaban completamente inconscientes durante todo este proceso. Solo después de caminar varios cientos de metros se dieron cuenta de que a la tropa le faltaba una persona. Sin embargo, no trataron esto como un gran problema, asumiendo que ese tipo fue al bosque a mear. Aparte de mirar alrededor un par de veces, ni siquiera tenían intención de detenerse, y mucho menos regresar para asegurarse. En cuanto a cuando esa persona se pondría al día, o si se pondría al día, esto no era algo que les preocupara. De todos modos, en esta tropa, perder algunos soldados sin ninguna razón también era algo bastante normal. A partir de esto, se podía ver que la disciplina del ejército de Vivimore era extremadamente laxa. Después de unos breves diez minutos de interrogatorio, Suya entendió esto. Vivimore tenía un ejército de quinientos o más miembros, trescientos de ellos soldados de élite que se habían sometido al fortalecimiento estándar de cinco niveles de habilidad. Estos soldados de élite eran el poder central, mientras que los que realizaban patrullas eran solo soldados de reserva. En cuanto a la fuerza individual, los soldados de élite, debido a su coordinación de habilidades, ya tenían una fuerza cercana a los subordinados de los jinetes de dragones, y eran un grado completo más fuertes que los soldados sirvientes. Sin embargo, en comparación con los jinetes de dragones, su equipo era extremadamente deficiente, el equipo estándar de cada persona solo incluía un rifle automático acá, las balas también solo un cargador. Hacia este tipo de asignación de potencia de fuego débil, los, hombres de un solo sargento jinete de dragón, uno, podrían eliminar fácilmente a varios cientos de individuos. Supensó para sí mismo mientras se colocaba la gorra militar en la cabeza, cubriendo su llamativo cabello rubio claro y corto. Luego inclinó el ala del sombrero hacia abajo, cubriendo la mitad de su rostro. Mientras tanto, su rostro excesivamente refinado que no parecía armonizar en absoluto con el entorno que lo rodeaba ya estaba completamente oculto debajo de tiras de tela estrechamente envueltas. Ante él, el soldado que acababa de capturar estaba recostado sin fuerzas contra una palmera, profundamente dormido. Una insignificante cantidad de veneno ya era suficiente para hacerlo dormir por más de diez días, hasta que el hambre o la extrema debilidad lo despertaron nuevamente. En cuanto a los insectos venerosos que se ven comúnmente en esta región tropical, no fueron un gran problema. Los cuerpos de los habitantes nativos despedían un tipo de olor fuerte y extraño que poseía poderosos efectos repelentes de insectos. Cuando salió del bosque de palmeras, Su ya se había convertido en un soldado local. Era un poco más alto que los nativos locales, por lo que el uniforme militar no le sentaba bien. Sin embargo, el ejército tenía bastantes individuos que pertenecían a las razas de las clases privilegiadas, todos ellos que estaban completamente arruinados y necesitados de un poco de dinero. Como resultado, su no era realmente tan llamativa. Su colgó el rifle de una manera inclinada única en los rufianes del ejército, pavoneándose así hacia Vivimore. Solo había una pared de madera en los alrededores de Vivimore, con muchas áreas colapsadas y dañadas. Toda la ciudad tenía un total de seis torres de vigilancia equipadas con ametralladoras ligeras, pero no había reflectores para apoyarlas. Por la noche, se podría decir que su rango de alerta es extremadamente limitado. Vivimore estaba cubierto de oscuridad bajo la escena nocturna, las luces solo se veían desde las casas de las residencias principales y el distrito rico. La ciudad solo contaba con cinco generadores eléctricos de combustible 10 a la gran escala, la única fuente de electricidad. Sin energía eléctrica, no había industria moderna de la que hablar, por lo que toda la fabricación industrial se detuvo en la era del trabajo manual. Su se movió por una plantación como un fantasma. Un perro de caza feroz se quedó dormido junto a una palmera, pero no se dio cuenta de que su pasaba a su lado. La mayor industria de este lugar era la plantación, capaz de producir plátanos, café y todo tipo de frutas tropicales que podían servir como alimento. Bajo el ambiente exterior, todo lo que se producía transportaba pequeñas cantidades de radiación, este grado de alimento en las cosas del parlamento de sangre que se les daba a los refugiados para comer. Sin embargo, Su ya descubrió que las personas aquí, independientemente de si eran nativos o de la clase privilegiada, todos sus cuerpos tenían pequeñas cantidades de tejidos mutados, lo que aumentaba sustancialmente su tolerancia a la radiación. La comida que Vivimore producía, para ellos, era comida rara y deliciosa. Los centros de pensamiento de Su recuperaron los datos del cuerpo completo del soldado de hace un momento, comenzando a analizarlo. Los resultados que obtuvo dejaron a Su un poco conmocionado. Los tejidos mutados ya están estables y solidificados, capaces de transmitir tejidos corporales estables a la próxima generación, su pensó para sí mismo. En realidad, esto significaba que la población local ya se había adaptado a este entorno que transportaba una radiación poderosa y podría multiplicarse en este tipo de entorno durante generaciones, estableciendo una nueva era civilizada. Por supuesto, esto se basó en la premisa de que los tejidos mutados se heredaron de manera estable y que no afectaron demasiado las funciones de otras partes humanas. De los cuerpos de los dos soldados que había capturado, la distribución de los tejidos mutados era extremadamente homogénea, por lo que no representaba una carga demasiado pesada para las funciones normales del cuerpo humano, sino que les permitía tener una excelente capacidad de resistencia a la radiación. Mientras viajaba aquí, de los esclavos que encontró Su, muchos de ellos no estaban equipados con este tipo de tejidos mutados bien distribuidos. Sin embargo, la distribución desigual era el patrón natural, ese tipo de rara y preciosa distribución y estabilidad. En teoría, era algo que sólo debería aparecer después de innumerables generaciones de herencia y selección natural. Incluso en esta era de confusión donde todo mutaba a gran velocidad, el tiempo seguía siendo el mayor obstáculo. Por eso supercibí un olorcillo de olor antinatural de las composiciones corporales de la gente local. Más allá de la plantación estaba la zona de Tugurios de Vivimor. Había chozas desordenadas y desordenadas por todas partes, las aguas residuales por todas partes se acumulaban en un río. Se arrojaron todo tipo de basura por todo el lugar, casi no hay camino para hablar. El olor acre que asaltaba los sentidos hacía que uno se sintiera sofocado, toda la región como un gran vertedero. Uno, arriba soldado, bajo teniente. Libro 6 7.4 Libro 6 capítulo 7.4 70 mil árboles convertidos en cenizas e incluso el área de los barrios marginales se dividió en grados. Las áreas cercanas al distrito rico eran todos nativos con estatus libre. Las regiones media y exterior donde vivían los esclavos. Su se abrió paso a través de la vivienda de los barrios marginales. Solo caminando por aquí uno se daría cuenta de que a pesar de que era de noche, no era ni un poco tranquilo. Los sonidos de hombres y mujeres que tenían relaciones sexuales primitivas se podían escuchar por todas partes. Mientras tanto, los gritos de peleas y gritos miserables de ser reprimidos sonarían de vez en cuando. Había mucha gente apretujada en cada uno de los cobertizos, del tamaño apenas suficiente para acostarse. Si cualquiera de sus movimientos fuera un poco mayor, las paredes hechas de varios materiales comenzarían a balancearse de un lado a otro. Todos tenían una intuición bestial. En la oscuridad, estos individuos evaluaban a su... que caminaba lentamente por este gueto con ojos curiosos y peligrosos. Sin embargo, el aura que desprendía su cuerpo les hizo sentir un miedo aún mayor que el rifle AK que colgaba de su hombro, por lo que nadie se atrevió a actuar de manera imprudente. ¿Quieres una chica? Puedo hacer cualquier cosa. También hay áreas limpias. Una niña nativa que parecía haber llegado a la edad adulta de repente salió corriendo del refugio, levantándose la falda frente a su... no usaba nada debajo de su sucio vestido largo, su cuerpo expuesto cubierto de muchas cicatrices, pero no empañaba su tierna y fresca juventud. Trabajó duro para llenar su pecho que estaba bastante bien desarrollado en relación con su cuerpo delgado y débil, con la esperanza de que su la mirara. Su se detuvo, le dirigió una mirada, su parpadeante mirada verde profunda, haciéndola retroceder unos pasos por el miedo. Después de sólo darle una mirada, su ya obtuvo mucha información, una hembra de 8 años, básicamente completamente madura. A los 9 años de edad, maduraría sexualmente. Ella ya estaba embarazada de un mes, trillizos, dar a luz en 3 meses, tasa de mortalidad del 36%. La condición de su cuerpo era extremadamente mala, cargando 22 tipos de enfermedades, 15 de ellas infecciosas. Su levantó el rifle acá, empujó a la chica nativa hacia un lado con el cañón helado, despejándole el camino. El rifle poseía mayor capacidad de persuasión que cualquier palabra, por lo que la chica no tuvo más remedio que apartarse del camino. Por supuesto, Su también sabía que, a menos que él la llevara a otro lugar para completar el trato, en el lugar que ella ofreció, es posible que le corten el cerebro a mitad del proceso y luego saquen todas sus posesiones. Mientras tanto, su cuerpo se convertiría en el refrigerio de medianoche de muchas personas aquí, si realmente fuera un soldado ordinario. Esto era Vivi More, un lugar caótico, sucio, sin restricciones, lleno de basura y muerte, así como el cielo para unos pocos elegidos. La zona de separación de la vivienda de Tugurios y el Distrito Rico tenía 50 metros de ancho. Esta distancia no era suficiente para eliminar el hedor, pero debido a que el viento soplaba hacia la región plebeya desde el Distrito Rico durante todo el año, la clase privilegiada no tenía que preocuparse demasiado por esto, y mucho menos por el hecho de que los nativos aquí no eran tan delicados como los humanos de la era antigua. Los pies de Su ejercieron una fuerza leve, y luego su cuerpo atravesó la zona de separación como si se deslizara sobre una superficie congelada, ingresando al Distrito Rico. Este camino era mucho más uniforme, la superficie del camino estaba cubierta de rocas trituradas y piedra, rara vez se acumulaban aguas residuales. Estaba claro que esta región al menos tenía una alcantarilla construida. El barrio rico estaba formado por casas de madera, estas casas sencillas y toscas tenían dos o tres dormitorios y un baño hecho a sí mismo. En Dragon City, ni siquiera los subordinados estarían dispuestos a vivir en este tipo de residencias, pero en este lugar, se convirtieron en grandes residencias que usaba la mayoría de la clase privilegiada. A diferencia de las viviendas de los barrios marginales oscuros, las residencias de los funcionarios de alto rango más grandes emitieron una iluminación que aún podría considerarse brillante. Parecía que estas familias eran la verdadera clase dominante, capaces de usar la electricidad extremadamente cara y escasa. Su no estaba demasiado interesada en esta clase privilegiada. La razón por la que caminó por esta ciudad fue principalmente para comprender mejor la estructura de la sociedad aquí, así como lo que se escondía detrás de ella. Sin embargo, Su ya descubrió que casi todas las familias de las llamadas clases privilegiadas tenían un miembro con tres niveles de habilidad. Había tanto hombres como mujeres, pero todos eran cabeza de familia. Mientras tanto, los maestros de las grandes residencias lo suficientemente privilegiados para usar electricidad tenían al menos cinco niveles de habilidad. La gran residencia más grande incluso tenía fluctuaciones de energía de sexto nivel. Esta fluctuación era extremadamente familiar para Su, perteneciendo precisamente al oficial que vio esta tarde que llevaba los cofres cerrados. Aparte de esto, su capacidad de percepción era excepcionalmente poderosa. Cuando su usó su ojo derecho para examinar los bienes en los cofres cerrados, al igual que, su siguió la calle alrededor de una curva, evitando perfectamente una tropa de soldados que patrullaban, y luego caminó hacia la residencia del soberano. La residencia soberana que ocupaba una gran cantidad de espacio estaba brillantemente iluminada, la electricidad era tan abundante que era suficiente para iluminar las luces del jardín. En ese momento, la puerta del patio de la residencia oficial se abrió lentamente. Un vehículo todoterreno rugió desde adentro y salió rápidamente de la ciudad. En un instante, Su descubrió inesperadamente que, además de tres soldados ordinarios, había alguien con quien estaba muy familiarizado sentado en el vehículo todoterreno, Robio. Aunque había bastante distancia entre ellos, Su aún podía sentir el poderoso miedo, la inquietud y la inquietud de Robio. ¿Qué misión iba a cumplir? ¿A dónde iba? Cuando estas preguntas surgieron en la mente de Su, Robio, que estaba en la cabina de conducción, de repente sintió algo y se dio la vuelta para mirar a Su. Aparte de los contornos de las casas, no vio nada. Robio murmuró algunas maldiciones y luego miró hacia adelante. Desde la muerte de Cavi, sintió como si se estuviera volviendo cada vez más sensible, como si siempre hubiera algo escondido en la oscuridad, espiándolo. Este tipo de sentimiento casi lo volvía loco. En el tercer piso de la residencia del soberano, Kevile estaba actualmente de pie en la oficina excepcionalmente espaciosa, en sus manos un grueso cuaderno dorado. Su brazo estaba perfectamente recto, sus ojos entrecerrados liberaban una intención asesina mientras miraba la escritura deformada. Cuando los últimos días salgan del mar, todos los árboles se convierten en cenizas, el sol naciente se atenuará como resultado, sólo la oscuridad permanece eterna. Libro 6 7.5 Libro 6 Capítulo 7.5 70 Mil árboles convertidos en cenizas Este fue el poema profético dejado por la tribu nativa local. Los nativos que fueron capturados de estas tribus disfrutaban orando por la noche, y este poema a menudo se cantaba durante los momentos de oración. Por eso Kevile lo había oído más de una vez, pero siempre lo había tratado como una tontería. Sin embargo, su intuición le decía que las noticias que Robbio traía esta vez no eran normales, muy probable que la conjetura fuera cierta. Kavi era uno de sus subordinados competentes, pero murió inesperadamente de una manera tan oscura, sin que ni siquiera Robbio supiera cómo murió exactamente. Mientras tanto, aunque estaba al borde de la muerte, Kavi no estaba dispuesto a contarle a Robbio que sucedió exactamente. Sólo entonces Kevile pensó en esta profecía, y luego Robbio escribió las cuatro líneas iniciales. En realidad, Robbio apenas sabía escribir, mientras que Kevile era aún peor, la cantidad de palabras que reconocía eran pocas, incluso la lectura era extremadamente difícil. A los ojos de Kevile, estas cuatro líneas de textos distorsionados parecían haber cobrado vida, cada uno de ellos siniestro como un demonio, arrojándose ferozmente hacia él, con un sonido de pa, Kevile arrojó el cuaderno al suelo con fiereza. Luego lo pisó, moliéndolo con la base de sus botas, exprimiéndolo por los espacios entre sus dientes. Últimos días, ¿de verdad crees que este viejo es tan estúpido como esos monos de piel negra? Engu, no es sólo un nativo loco que sintió una criatura mutante gigante antes de su muerte, que tiene eso de especial. El cuaderno ya estaba hecho girones por haber sido pisoteado, Kevile luego tiró con fuerza de su cinturón, atando con fuerza el vientre extremadamente engorroso antes de agarrar una botella de alcohol fuerte. Sólo después de beber ferozmente unos cuantos tragos se calmó un poco. Una vez que se calmó, comenzó a pensar cuidadosamente en todas las pistas, la expresión de su rostro se volvió cada vez más seria. Algo no está bien, ninguno de los muchachos en el mar es fácil de tratar. Después de todos estos años, quién sabe qué tipo de criaturas hay dentro ahora. Además, para que los monos de piel negra lo sintieran, definitivamente no es un asunto simple. Olvídalo, dejaré que esas alimañas chupadoras de sangre tengan sus dolores de cabeza por esto. Kevile agarró un cofre cerrado y, después de presionar varias veces, se reveló una jeringa llena de líquido medicinal hirviendo. Descansaba en el compartimento helado, titilando con un resplandor púrpura bajo el relámpago de la habitación. Cuando vio esta jeringa, la cara regordeta de Kevile comenzó a temblar. Comenzó a murmurar, mientras pueda obtener ocho niveles de habilidad. ¿De qué desastre de los últimos días tengo que preocuparme? En el peor de los casos, me desharé de esta ciudad podrida. Si a este viejo le dan unos años de tiempo, donde no podría encontrar otros pocos miles de esclavos y establecer más de diez. ¿Plantaciones? Joder, tengo que tener éxito esta vez. Este viejo sólo tiene suficiente dinero para intentarlo una vez más. La mano oscura y gruesa de Kevile se estiró lentamente hacia el interruptor de activación del almacenamiento de congelación, mientras el sudor caía frenéticamente de su frente nuevamente. Esta era la formulación de octavo nivel de la más alta calidad, pero la probabilidad de absorberla con éxito era sólo la mitad. Mientras tanto, ya había fallado una vez antes. Justo cuando sus dedos iban a tocar el botón, sonó una voz profunda pero encantadora. ¿Necesitas mi ayuda? Kevile se dio la vuelta como un tornado, con los ojos fijos en su... que estaba tranquilamente sentada en la lujosa silla de respaldo alto que originalmente le pertenecía. Las comisuras de los ojos de Kevile saltaron, la carne de su rostro temblaba aún más. Su boca grande y su espesa barba formaban una sonrisa cruel y malévola. La preciosa jeringa de habilidad fue bloqueada por su enorme cuerpo, mientras su mano derecha se movía detrás de él, agarrando silenciosamente el látigo que nunca lo dejó. Una pizca de frío resplandor brilló frente al ojo derecho de su... dijo con indiferencia, baja la mano, de lo contrario, te arrepentirás. ¿Es eso así? Kevile se rió, revelando una hilera de grandes dientes de color marrón amarillento manchados por fumar puros. De repente blandió el látigo largo y luego gritó, este viejo es alguien a quien le gusta hacer cosas de las que se arrepentirá. El látigo emitió algunos crujidos en el aire, y luego golpeó ferozmente hacia la cara de Su. Kevile estaba bastante seguro de que una vez que este látigo descendiera, incluso aquellos con cuatro niveles de defensa tendrían la cabeza abierta. Su extendió su mano izquierda para bloquearlo, permitiendo que el látigo se enredara ligeramente alrededor de su mano. Entonces, su brazo se movió. El largo látigo se desplegó repentinamente, volando hacia atrás con una velocidad aún mayor, golpeando ferozmente a Kevile en sus hombros y espalda. Después de un sonido nítido de pa, el uniforme militar de Kevile explotó, y luego su piel oscura y gruesa rápidamente reveló una huella. Esa área inmediatamente comenzó a hincharse, y luego la piel estalló, revelando varios hilos de sangre de color negro púrpura. El poder de este látigo era equivalente a que Kevile se golpeara a sí mismo con toda su fuerza, pero sólo había algunas heridas superficiales. Uno podía ver cuán grande era su fuerza defensiva. El ojo derecho de su parpadeo, notando durante mucho tiempo que Kevile sólo tenía alrededor de cuatro niveles de fuerza defensiva. Sin embargo, el grosor innato de su piel era muy diferente al de los humanos, extremadamente resistente a los golpes. Con estos dos juntos, era equivalente a tener seis niveles de fuerza defensiva. A medida que aumentaba el suministro de energía, las funciones del único ojo derecho de su comenzaron a activarse una tras otra. Además de obtener muchos materiales relacionados con el fortalecimiento de su cuerpo, su ojo derecho también podía ver a través de la verdadera composición de casi todas las criaturas vivientes. Por lo menos, ante el ojo derecho de su, Kevile no tenía ningún secreto del que hablar. Pequeño bastardo, un poco interesante, Kevile se rió siniestramente. Volvió a blandir el largo látigo. Con un movimiento de su muñeca, el largo látigo emitió un ruido de explosión y luego cortó hacia Sue. En esta pequeña habitación, Kevile trató este largo látigo como una extensión de su brazo, sin temor a que tocara ningún objeto o pared. El poder no disminuyó en absoluto. Mientras el látigo consiguiera un golpe sólido, incluso los usuarios de habilidades serían golpeados hasta que sus huesos se rompieran. Sin embargo, Sue se sentó allí sin moverse, sólo usando su mano izquierda para empujar y bloquear. Tan pronto como el látigo hizo contacto con su mano, de repente pareció haber cambiado de dueño, golpeando ferozmente el cuerpo de Kevile. En un abrir y cerrar de ojos, Kevile, que blandía frenéticamente el látigo, estaba plagado de cicatrices. A pesar de que su cuerpo era bastante duradero, después de ser golpeado continuamente por sus propios ataques de fuerza completa más de diez veces, todavía no podía soportarlo. Lanzó un rugido de dolor, y luego el largo látigo abandonó sus manos. Sus piernas se doblaron y luego cayó al suelo. El uniforme militar en su cuerpo ya había sido golpeado hasta los jirones, las heridas de diferentes tamaños se entretejían, la sangre fluía en todas direcciones. Los brazos y las piernas de Kevile se contrajeron involuntariamente, pero su conciencia seguía siendo extremadamente clara. No había forma de que esta cantidad de dolor lo hiciera someterse. Sin embargo, a pesar de que su cuerpo podía sentir todo claramente, no poseía la más mínima fuerza. Sus músculos que estaban anormalmente flácidos le informaron que había sido afectado por algún tipo de veneno. Kevile yacía boca abajo, con un lado de la cara presionado contra la alfombra. Las botas militares de su pasaron justo por delante de sus ojos y caminaron hacia la larga mesa donde descansaba el cofre cerrado con contraseña. Kevile estaba muy familiarizado con este par de botas brillantes de alta calidad. Después de pensar un poco, se dio cuenta de que este era originalmente su par de botas favorito. Sin embargo ahora, este par de botas ya no era importante. Escuchó el sonido del cofre cerrado que se abría, y luego, después de algunos sonidos electrónicos, una ráfaga de aire frío se extendió por esta habitación. Kevile supo de inmediato que suabrió el almacenamiento de congelación y obtuvo la jeringa que se intercambió con la vida de mil esclavos robustos. Eso es mío. Una gran ira hizo que Kevile rugiera en esta línea, a pesar de que, dada la situación actual, estas eran palabras completamente inútiles. Sumiró la jeringa en sus manos. El resplandor parpadeó en su ojo derecho, y luego dijo, formulación de habilidad de octavo nivel, déjame ver cuál es la habilidad construida en el interior, en, dominio de defensa ofensiva del dominio de combate, incluso esta. Habilidad tiene una formulación ahora, verdaderamente un buen descubrimiento inesperado. Sin embargo, por lo que acaba de decir, parece que ya recibió una inyección, pero terminó fallando, después de todo, Kevile era feroz y duro, sin mostrar ningún signo de sumisión incluso en este tipo de situación terrible. Sin siete niveles de habilidad como base, inyectar esta cosa sólo causará una muerte inevitable. Además, sólo se puede almacenar a baja temperatura y perderá su actividad después de cinco minutos de haber salido de la caja de almacenamiento. Es por eso que puedes olvidarte de tratar de venderlo, bastardo despreciable. Cinco minutos, Susse rió y luego dijo, ya es suficiente. Libro 6 7.6 Libro 6 Capítulo 7.6 70.000 árboles convertidos en cenizas después de hablar, Susse agachó y luego abrió el cuello de Kevile, lo apuñaló inesperadamente con ferocidad en la nuca y luego inyectó todo el contenido. El intenso dolor de la inyección hizo que Kevile soltara algunos gritos miserables, y luego el sentimiento familiar que siguió lo dejó estupefacto. Su inesperadamente le dio la inyección, esto era simplemente inconcebible. Cuando la droga entraba en el cuerpo, hervía inmediatamente, las células aterradoras activadas se dispersaban en todas direcciones, corriendo continuamente hacia el centro del sistema nervioso de Kevile. Después de modificar el centro nervioso, sólo entonces las células restantes realizarían una alteración a nivel genético. Este proceso estuvo lleno de dolor y sufrimiento, así como de una completa remodelación de la organización del cuerpo. Para obtener completamente la capacidad de dominio de la defensa ofensiva, también tendría que esperar varias semanas antes de que los tejidos recién producidos reemplazaran los tejidos viejos moribundos. Su colocó su mano derecha en la parte baja de la espalda de Kevile y luego la composición de su cuerpo se reconstruyó de inmediato en la conciencia de Su. Entonces, un símbolo que era tan pequeño que no se podía distinguir apareció en la conciencia de Su. Cuando se descompuso el símbolo, un mar de información llenó de inmediato dos tercios de las regiones de memoria subsidiarias del centro de pensamiento de Su. Esto ya era el resultado de elegir automáticamente la información que le resultaba más útil en ese momento, o de lo contrario, sólo este símbolo extremadamente simple sería suficiente para explotar el cerebro de Su. Después de obtener los materiales esenciales, Su estableció dos criterios de filtrado en el cuerpo de Kevile, estabilidad y fortalecimiento. Entonces, dos pequeños tejidos parecidos a insectos salieron del brazo de Su y luego saltaron sobre la espalda de Kevile, entrando a través de sus heridas. Kevile de repente un escalofrío en la espalda. Dos y los helados entraron en su cuerpo, uno perforó su vértebra y el otro nadando hacia su cerebro. En un abrir y cerrar de ojos, todo su sistema nervioso parecía haberse congelado. Sin embargo, debido a esto, no sólo el dolor de la fórmula de capacidad disminuyó sustancialmente, sino que Kevile pudo sentir claramente que las células activadas en aumento causaron mucho menos daño también. Esto no se debió a que la formulación de la habilidad perdiera sus efectos, sino que en las áreas en las que pasaron las hebras heladas, todos los tejidos de su cuerpo e incluso los genes se fortalecieron enormemente. Podría ser que realmente tendré éxito esta vez. Este pensamiento no pudo evitar surgir en la mente de Kevile. Se olvidó de que actualmente se encontraba en un estado de insensibilidad e impotencia. Su se levantó y volvió a la silla de Kevile. Su codo izquierdo descansaba en el reposabrazos, con la mano apoyando su barbilla, entrando en un estado de pensamiento. Ante sus pies, el cuerpo de Kevile todavía se retorcía involuntariamente, emitiendo de vez en cuando. El proceso de desarrollo de habilidades era extremadamente doloroso, y cuando estaba al borde del fracaso, el sufrimiento sería aún más intenso. Kevile ya experimentó esto una vez, y ahora, descubrió con alarma que el dolor se volvió cada vez más familiar, mostrando inesperadamente signos de falla nuevamente. El dolor y la desesperación hicieron que Kevile emitiera rugidos bajos, maldiciendo continuamente a Su, pero sin poder moverse ni un centímetro. Mientras tanto, Su se sentó en la silla de respaldo alto, sus ojos vacíos mirando a la distancia, sin saber lo que estaba pensando. Pasaron varias horas así. La garganta de Kevile se había enronquecido hacía tiempo, perdiendo incluso la fuerza para gritar. Se tumbó en el suelo con resignación como un cerdo sacrificado, sólo ocasionalmente temblando unas pocas veces. La saliva que fluía sin control de su boca se reunió en un charco en el suelo. Mientras tanto, el intenso dolor hizo que una gran parte de sus pantalones se mojara, un fuerte olor flotaba en la habitación. Sin embargo, parecía que Su no se había dado cuenta de nada de esto. Justo cuando la noche estaba a punto de pasar, los fuertes dedos de Kevile se movieron de repente. Un momento después, el dedo medio con el enorme anillo de rubí se movió ligeramente. Kevile rebotó repentinamente desde el suelo como un elefante macho en celo, su grueso puño transportaba un poder medido en toneladas cuando se estrelló contra la cara de Su. Sólo cuando el puño estaba a punto de hacer contacto con el cabello rubio tenue de Su soltó un gruñido. —¡Vete al infierno, joven! Sin embargo, el puño de Kevile no aterrizó en la cara de Su como había imaginado. En ese instante, Su, que había permanecido en silencio todo el tiempo, levantó la mano izquierda y bloqueó su pesado puño. Inmediatamente después, Kevile voló por los aires. El mundo giró a Su alrededor, y luego Su enorme cuerpo cayó rugiendo, golpeando fuertemente el suelo. Un sonido apagado resonó dentro de la oficina. Una onda de choque en forma de anillo se dispersó. Todas las ventanas francesas se hicieron anicos de inmediato, los fragmentos de vidrio salieron disparados varios metros. Con el cuerpo de Kevile como centro, el suelo se derrumbó, produciendo un cráter de siete metros de largo. Si no fuera por el hecho de que había suficientes barras de acero bajo tierra, de una calidad lo suficientemente buena, este impacto por sí solo habría enviado a Kevile al suelo. Una aguda alarma sonó en la mansión soberana. Tropas de soldados que llevaban rifles cargados cargaron desde todos los ángulos, apresurándose dentro de la mansión soberana. Alguien también abrió de golpe la puerta roja oscura de la oficina, dos soldados de élite que portaban rifles acá entraron corriendo. Inmediatamente vieron a la silenciosa Su que todavía estaba sentada en la silla de respaldo alto. El miedo que sintieron de inmediato abrumó casi por completo su conciencia. Subconscientemente levantaron el cañón, a punto de vaciar todas las balas en el cuerpo de Su. Sin embargo, un rugido repentino detuvo todos sus impulsos de apretar el gatillo. Será mejor que todos ustedes se larguen de aquí. Nadie puede entrar a este edificio. A pesar de que Kevile todavía no podía arrastrarse, levantó la cabeza y rugió. La gran ira hizo que su rostro se hinchara hasta que se volvió de color púrpura a negro. Los dos soldados fueron momentáneamente incapaces de reaccionar a tiempo. Kevile, que había recuperado un poco de su movilidad, extendió la mano para agarrar el mango del látigo largo, y luego, con un movimiento de su muñeca, el látigo largo arremetió como una serpiente venerosa, abriendo los sesos de un soldado. La sangre y la materia cerebral volaron en todas direcciones, salpicando las paredes oscuras. Las paredes ya tenían muchas huellas similares, hasta el punto de que ni siquiera habían sido limpiadas. El afortunado soldado no dijo una palabra, inmediatamente se dio la vuelta para correr. Todos los que estaban bajo Kevile sabían que cuando este rey demonio se enojaba, lo mejor que podía hacer era hacer lo que decía. Si mostraban la más mínima vacilación, entonces ese compañero a su lado era el mejor ejemplo del resultado. Después de soltar un látigo, Kevile sintió una oleada de debilidad. Entonces, abundante energía llenó su cuerpo nuevamente. Levantó la cabeza y miró fijamente a su... pero no se atrevió a actuar de forma imprudente de nuevo. Parece que la nueva habilidad mejoró tu impresión de mí. Su finalmente volvió a ser una persona viva de una estatua. La luz verde recorrió todo el cuerpo de Kevile y luego dijo con indiferencia, si te atreves a hacer algo estúpido otra vez, te mataré. Mi paciencia es extremadamente limitada. Este era el guión que Kevile usaba a menudo, pero ahora lo decía Su. Sin embargo, incluso Kevile sintió que esta situación era extremadamente normal. Libro 6 8.1 Libro 6 Capítulo 8.1 El sol naciente también es oscuro Kevile miró a Su. Lentamente se puso de pie y luego estiró las articulaciones de su cuerpo. Su cuerpo robusto y fuerte soltó inesperadamente sonidos de crujidos de pipipapa. Un poder atronador se estaba acumulando dentro de él, mientras que Su, del otro lado, sin importar cómo lo mirara, sólo tenía dos o tres niveles de habilidad. En el intercambio de ataques que tuvo lugar en un instante, Kevile aún no sintió ningún gran poder del cuerpo de Su. Por el contrario, el poder de Su era pequeño en un grado impactante. Sin embargo, fue precisamente este poco de poder lo que perturbó su centro de gravedad, lo que provocó que jugaran con él. Desde la represalia del largo látigo hasta que Su lo estrelló contra el suelo, el 90% del poder provino del propio Kevile. Kevile lanzó una ráfaga de aire blanco por la nariz, los ojos cubiertos de sangre, mirando a Su como un toro extremadamente enojado. Con su disposición violenta, cuando vio la tentación del exterior de aspecto débil de Su, quiso arrojarse y aplastar el pecho de Su. Sin embargo, su razonamiento e intuición le recordaban que la advertencia de Su definitivamente no eran palabras vacías. Los ojos rojos como la sangre de Kevile examinaron a su varias veces, y luego dijo con un rugido bajo, «No me rendiré». Su le dirigió a Kevile una mirada tranquila y luego dijo, «Bien, entonces te daré una última oportunidad, también tu última oportunidad». Kevile se calmó de repente. Su pecho subía y bajaba en mayor medida, el sonido de la respiración como vientos rugientes. El poder se acumulaba continuamente, su piel oscura mostraba capas de brillo, incluso ese vientre completamente engorroso mostraba un poder profundo. La habilidad de octavo nivel recientemente desarrollada ya comenzó a mostrar su poder. Bajo los efectos del dominio de la defensa ofensiva, Kevile descubrió que su yo actual, que había sufrido heridas graves, excedía su estado máximo. De repente bajo su cuerpo, su cuerpo caído golpeó el suelo, liberando un sonido apagado. Siguiendo la forma en que su cuerpo se agachó, fue como si todo el edificio se derrumbara. Kevile llegó ante Sue con un solo paso, su puño de acero como un tanque, golpeando la cara de Sue. Además de que el poder aumentó varias veces, el ángulo en el que atacó fue exactamente el mismo que la primera vez. El primer ataque se lanzó cuando Kevile acababa de despertarse de un estado de aturdimiento, su cuerpo y su velocidad de reacción aún estaban en un punto bajo. Sin embargo, creía que su estado óptimo actual definitivamente no sería derrotado por su de una manera tan insignificante. Volutas de energía aguda aparecieron frente al puño, explosiones finas y concentradas sonando continuamente alrededor del puño. La energía que fluía entre el puño y los huesos lo hacía indestructible. Este era un puño que podía romper una placa de acero torcida. Cuando el puño hizo contacto con la frente de Sue, la mano izquierda de Sue volvió a bloquear el puño de Kevile, tal como se esperaba. Una sonrisa siniestra apareció en las comisuras de los labios de Kevile, y luego su brazo derecho se volvió un anillo más grueso. Ya no podía agregar más fuerza, porque ya fusionó la fuerza de todo su cuerpo en este puño. Kevile ya sintió que el poder absoluto de Sue no era tan grande, y por eso trató de usar fuerza pura para abrumar a Sue. No esperaba ganarse a Sue, pero mientras pudiera tocar la cara de Sue, entonces era una victoria para él. Este era un ejemplo del libro de texto de la mente de los débiles, ni siquiera el brutal y dominante Kevile entendía por qué de repente tenía este tipo de pensamiento. Cuando la mano izquierda de Sue hizo contacto con el puño de Kevile, se movió ligeramente hacia atrás. Sólo estos dos centímetros de distancia hicieron que todo el impulso aterrador de Kevile se desplazara hacia arriba. Además, Sue dirigió el puño de Kevile en un círculo pequeño e insignificante, esto ya era suficiente para destruir el centro de gravedad que Kevile se esforzó tanto por preservar. Con un sonido de silbido, el cuerpo de Kevile que pesaba más de 200 kilogramos voló por los aires nuevamente. Después de volar en un anillo, Sue lo envió a estrellarse contra el suelo nuevamente. Un sonido amortiguado que hacía que le dolieran los dientes sonó en la oficina una vez más. La alfombra había sido volada en pedazos hacía mucho tiempo, el piso de concreto se había hecho añicos, sólo las barras de refuerzo de acero apenas alcanzaban para mantener el piso unido. Este fue un golpe extremadamente fuerte. Cuando Kevile se estrelló contra el suelo, la mano izquierda de su tembló, esta sacudida hizo que todos los huesos del cuerpo de Kevile vibraran sin cesar, chocando entre sí, produciendo grietas en el cartílago que cubría todas sus articulaciones. Si no fuera por el dominio de la defensa ofensiva que aumenta en gran medida la fuerza defensiva de Kevile, todo el cartílago de sus articulaciones se habría destrozado por completo. Sin embargo, ahora, el daño que sufrieron sus articulaciones hizo que Kevile ya no pudiera esforzarse mucho más. De una manera completamente sin énfasis, el cuerpo de Kevile se cubrió de heridas internas, incapaz de luchar más. Kevile levantó la cabeza con dificultad, lo primero que entró en su visión fue la mano derecha dejada de su... La uña de su mano derecha sobresalía unos centímetros, en la punta de un tenue color púrpura. Los párpados de Kevile saltaron, sabiendo de inmediato que esta uña estaba cubierta de veneno. Siempre que hiciera un pequeño corte, moriría de una muerte incomparablemente dolorosa. Convencido ahora, su pregunto, Kevile levantó la cabeza un poco más para encontrarse con la mirada de su... El ojo derecho de su era de un verde intenso como el agua, sin rastro de emoción. Kevile de repente se estremeció por dentro, como si todo su cuerpo hubiera sido arrojado a un lago congelado. La fiereza en sus ojos finalmente desapareció, y luego asintió con la cabeza. Libro 6 8.2 Libro 6 Capítulo 8.2 El sol naciente también es oscuro. Su volvió a sentarse en la silla de respaldo alto y esperó en silencio mientras Kevile se ponía de pie. Ordenaba su uniforme y luego se limpiaba las manchas de sangre de la cara y la cabeza. Por favor, espera un poco, primero tengo que ocuparme de un pequeño asunto. Kevile dijo con una risa amarga. Después de obtener el acuerdo tácito de su... El mayor dictador de Vivimore City caminó con grandes pasos hacia una ventana francesa destrozada. Con un movimiento de su pie, las dos ventanas salieron volando, estrellándose contra la pequeña plaza pública frente a la residencia oficial. A pesar de que las luces de la habitación parpadeaban continuamente, en esta noche que cubría a Vivimore, esta ya era la zona más brillante. La luz deslumbrante aterrizó en el cuerpo de Kevile, iluminando una figura que anteriormente había infligido grandes pesadillas a la mayoría de las personas en esta ciudad. Un sonido de alarma ensordecedor despertó a todos en esta ciudad. Ya habían pasado muchos años desde que ocurrió una actividad tan grande en la mansión soberana. Normalmente, incluso si Kevile estaba enojado, siempre habría un campo de ejecución de prisión especializado para que él se desahogara y matara. Varios miles de esclavos nativos, bajo su furia violenta, se convertirían en víctimas masacradas casualmente. En la extensa zona fronteriza del imperio, Kevile era el soberano más despiadado. Sin embargo, su estatus y la tierra que ocupaba no eran inferiores a los demás, porque entre todos los soberanos, también era uno de los individuos más fuertes. En ese instante, en la oscuridad, bajo la sombra, innumerables ojos se posaron en el cuerpo de Kevile. Este viejo todavía vive bastante bien. Ustedes bastardos están todos decepcionados, ¿verdad? Ahora, será mejor que todos ustedes se arrastren de regreso a sus perreras y se vayan a dormir. Si alguien se atreve a mirar en esta dirección otra vez, este viejo se sacará los ojos de perro y luego le cortará las manos y los pies. Esta era la firma de Kevile rugiendo y amenazando, y estaba listo para convertir su amenaza en acción en cualquier momento. Vivi More se quedó en silencio en menos de un minuto, y luego realmente no hubo nadie más que se atreviera a echar otro vistazo a la residencia oficial del soberano. Este resultado inesperado hizo que su desarrollara un ligero interés en los métodos y acciones pasadas de Kevile. Kevile recorrió con la mirada el oscuro Vivi More. Él la sintió con satisfacción, y solo entonces se dio la vuelta, abriendo los brazos y revelando una sonrisa forzada. Ahora está tranquilo. Creo que podemos comenzar nuestro chat ahora. Puedo saber tu nombre. Su. Muy bien entonces, respetado su Great One, bienvenido a Vivi More, mi pequeño territorio. Creo que puedes ver que este lugar es asqueroso, caótico, con basura de olor asqueroso por todas partes, así como esclavos de olor similar. Esos soldados solo pueden usarse para tratar con tribus nativas o para reprimir a algunos tipos desobedientes. En este momento, las plantaciones aún no han llegado a la temporada de cosecha, las cosas dentro de ellas no valen nada, ni siquiera son aptas para ser cortadas para alimentar un fuego. Por supuesto, sé que tu respetado yo definitivamente no está haciendo esto por dinero. Si estuviéramos hablando de valor, los artículos en estos dos cofres ya son los artículos más caros en esta región. Sin embargo, usaste una jeringa que vale mil esclavos robustos conmigo. Es por eso que en este momento, aunque no sé lo que quieres, realmente no creo que tenga nada aquí que pueda satisfacerte dijo Kevile. Su dijo con calma, quiero todo lo que tiene este lugar. Esto parece un poco difícil de manejar. Kevile se rascó la gran cabeza que estaba cubierta de cabello rizado y luego dijo con cierta torpeza, mientras tu distinguido ser pueda dejarme ir, no es mucho, incluso si te dan todo Vivi More. Además, puedo prometer que los monos de piel negra de abajo escucharán obedientemente. En cuanto a mis asistentes y aristócratas, siempre que se preserven sus intereses, no les importa mucho quién sirva como soberano. Sin embargo, sólo hay un punto que es un poco problemático. Hablar, Kevile dudo un poco, pero al final continuo, el problema es que todo en esta región es nominalmente parte del territorio del Imperio del Sol. A pesar de que los títulos soberanos se pueden otorgar a uno mismo siempre que uno sea lo suficientemente fuerte, si uno quiere controlar de manera estable esta región, se requiere la aprobación de la estación de Virrey del Imperio del Sol aquí. Ese tipo es bastante traicionero, no me cae nada bien. Además, su apetito es bastante grande y necesita ser satisfecho constantemente. Imperio del Sol, su permaneció en silencio por un momento y luego dijo, entonces, es decir, por encima del Virrey, hay otro gran emperador. No, San Empire sólo tiene un solo dios Sol más alto, aunque no sea parte del título, qué tipo de diferencia hay entre él y un gran emperador, Kevile se encogió de hombros. ¿Por qué un soberano necesita adquirir el reconocimiento del Virrey? Porque tienen formulaciones que pueden aumentar habilidades, diésel y gasolina, condimentos, armas y municiones, en fin, tienen todo lo que este lugar no tiene. Mientras, tanto, lo que necesitan es sólo plátano, café, frutas, esas cosas que se cultivan en las plantaciones de afuera. Aparte de eso, no les falta nada. Mientras tanto, si queremos obtener algo, tenemos que intercambiarlos con estas cosas. Todos los soberanos son así, o de lo contrario sólo podemos encender velas por la noche. Los brazos de Kevile volaron mientras hablaba enojado. Era bastante obvio que durante el proceso de intercambio, definitivamente tuvo más que su parte justa de maltrato y pérdidas. Su todavía tenía una mirada de contemplación. Preguntó sin entusiasmo, entonces, ¿por qué no te apoderas de esas cosas? Kevile reveló una risa impotente y luego se rascó ferozmente el cabello varias veces antes de decir, agarrar, incluso si la docena o más de soberanos se agruparan, aún no seríamos capaces de vencer a ese hijo de puta. ¿Cómo se supone que vamos a apoderarnos de esas cosas? ¿Ni siquiera ocho niveles de habilidad son suficientes? Kevile pensó un poco, pero aún así sacudió la cabeza con decepción. Definitivamente no es suficiente. Antes que yo, ya había dos soberanos con ocho niveles de habilidad, pero respetaban obedientemente las leyes del virrey. Por eso yo tampoco soy suficiente. Maldita sea, ese hijo de puta. Para ser sincero, la primera vez que te vi, pensé que eras un gran noble del imperio que salió a jugar, pero ahora sé que no lo eres. Su finalmente levantó la cabeza y preguntó, entonces, ¿quién soy yo? Tu distinguido yo es. Kevile apretó los dientes y luego sacó el cuaderno de la pila de basura. Arrancó la página del poema profético y se la entregó a su. Libro 6 8.3 Libro 6 Capítulo 8.3 El sol naciente también es oscuro ¿Qué es esto? Llamándome el desastre de los últimos días, ¿qué fue lo que te hizo creer esto? Su reveló una leve sonrisa cuando preguntó. Esta fue la primera vez que Kevile vio sonreír a su. A pesar de que las tiras de tela cubrían la mayor parte de su rostro, el encanto de su no era algo que unas cuantas tiras de tela pudieran ocultar. Sin embargo, cuando vio esta sonrisa angelical, hizo que Kevile sintiera una profunda frialdad. Mi intuición. Kevile dijo rígidamente. Sin embargo, agregó de inmediato, las cosas escritas en esa cosa ya se han transmitido entre esos monos de piel negra durante algunas décadas, solo algunas palabras locas. Su miró cuidadosamente la nota dañada nuevamente y luego dijo lentamente, ¿Hubo esta profecía hace décadas? Realmente bastante interesante. Entonces, ¿Cuántos años han pasado desde que se estableció San Empire? Esto era de conocimiento común, por lo que Kevile dijo de inmediato. 65 años. Su asintió y luego preguntó, ¿La formulación de tu habilidad se obtuvo de San Empire? Todo por debajo de los cinco niveles fue manejado por mi cuenta, pero no hay otra opción más allá de eso, todo depende del intercambio de medicamentos de ese hijo de puta. Cuando llegó el momento del intercambio, Kevile volvió a enfadarse. ¿Cuántos tipos de formulaciones de habilidades se pueden intercambiar de ese virrey? ¿Qué tipo de dominios de habilidad? Separaron todas las habilidades en cinco dominios, respectivamente el dominio de combate, magia, mental, campos misteriosos y percepción. Se pueden intercambiar habilidades de cualquier dominio y se pueden intercambiar hasta ocho niveles. De la lista que vi la última vez, había un total de 1536 tipos de habilidades, habilidades de octavo nivel mucho menos, sólo 16 tipos. Este hombre que parecía rudo y directo desde el exterior poseía una agudeza inesperada hacia los números. ¿Las formulaciones de habilidad están divididas por grados? Su hizo otra pregunta. Correcto, parecían haber dividido las cualidades de la medicina en muchos grados, por debajo de los cinco niveles, tres grados, por encima de los cinco niveles, cinco grados, y cuando se alcanza el octavo nivel, hay ocho malditos grados. Cuanto mayor sea la calificación, mayor será la probabilidad de éxito, pero por supuesto, más caro se vuelve. Las formulaciones de menor grado, si no producen con éxito una habilidad, existe la posibilidad de que provoquen daños duraderos en el cuerpo, cosas con las que sólo jugarían los lunáticos que quieren arriesgarse. Sin embargo, incluso la formulación de grado más alto sólo tiene un 50% de probabilidad de éxito. Esas malditas alimañas chupasangre. Tarde o temprano, quiero pisotear sus traseros. Luego, su preguntó de dónde venían las drogas, qué tan grande era el suministro, las condiciones de conversión, qué tipo de habilidades había exactamente y otras cosas, que Ville les respondió a todos uno por uno. A medida que aumentaba la cantidad de información que obtenía, la velocidad a la que su hablaba también disminuía claramente. Su análisis de San Empire ya ocupaba la mayoría de sus centros de pensamiento, la cantidad de capacidad de pensamiento ahora disminuyó sustancialmente. Sin embargo, a medida que se fueron realizando los análisis, las conclusiones fueron surgiendo una a una. La clasificación de los dominios de habilidad era la misma que la del Parlamento de Sangre. Tipos de habilidades, niveles elementales y avanzados de grado de similitud de habilidades superior al 70%, similitud de habilidad de rango sagrado 25%. El número de habilidades excedía al Parlamento Sangriento, la variedad de habilidades de alto nivel era mucho mayor. El sistema de clasificación superó el Parlamento de Sangre, la probabilidad de formulaciones de capacidad de noveno nivel superó el 65%. El grado de finalización del sistema de habilidades superó al Parlamento de Sangre. Forma de sociedad, dividida entre señores y esclavos, factor diferenciador entre estatus, capacidad. Muy bien, eso es casi todo. ¿Qué desea hacer tu distinguido yo? Kevile esperó pacientemente durante mucho tiempo. Sólo cuando los ojos de Sue se posaron en él nuevamente, preguntó esto. Quiero todo lo que tiene este lugar, incluyéndote a ti. Sue dijo. Su encantadora voz, aunque agradable de escuchar, poseía un tono helado y mecánico. Kevile sintió como si estuviera escuchando hablar a una máquina. Entonces, buscaremos a ese virrey. Sin embargo, antes de eso, tenemos que capturar todo el territorio de esta región. Vivimore ya estaba despierto antes de que el cielo se iluminara. Soldados armados despertaron a miles de esclavos de sus sueños y los llevaron a toda prisa a las distintas plantaciones. La orden que recibieron hoy fue extremadamente extraña, pero estos esclavos que tenían obediencia en su sangre no cuestionarían las órdenes de sus superiores. Sus mentes y pensamientos insensibles no desarrollarían ninguna duda hacia las órdenes. Los esclavos cortaron plátanos poco maduros, cocos que acababan de llenarse de pulpa y grandes cantidades de frutas que no habían alcanzado la madurez. Las almacenaron en canastas y luego las entregaron a la mansión soberana un vehículo tras otro. Ya había varias docenas de esclavos que usaban métodos de transporte de relevo para entregar las canastas de vid llenas al último piso, entregándolas a la sala de juntas. En los alrededores de la mansión soberana, un círculo de soldados armados miraba las canastas con expresiones extrañas, sus rostros llenos de arrepentimiento. Los cultivos tropicales que aún no habían madurado eran en su mayoría ácidos y astringentes, imposibles de comer. Los esclavos no sentían mucho al cortar estos alimentos poco maduros, porque no eran cosas que pudieran comer. Sin embargo, los soldados eran diferentes. Muchos de ellos entendieron algunos principios económicos aproximados, entendiendo que cuanto más abundante la cosecha, más podrían comprar con sus magros salarios. Sin embargo, ahora, era evidente que las cosechas de las principales plantaciones habían sido destruidas. Entonces, ¿cómo iban a pasar este invierno? ¿De dónde saldrían sus salarios? Hubo algunos tipos inteligentes que pensaron en este problema, pero definitivamente no serían tan tontos como para decirlo en voz alta. Esta fue una orden que Kevile emitió personalmente, y el resultado de desobedecer a este tirano fue algo que todos entendieron bien. En la lujosa villa adyacente a la mansión soberana, el asistente de Kevile estaba actualmente de pie junto a la ventana, tomando prestadas las cortinas de la ventana para ocultar su cuerpo. Observando con una expresión complicada cómo se llevaba a cabo una corriente interminable de actividad. Como asistente de Kevile, así como el segundo usuario de habilidad más fuerte de Vivimore, tenía una idea aproximada de lo que sucedió anoche. Sólo que no sabía quién era exactamente el que entró en esta residencia oficial. Sin embargo, por la acción anormal que Kevile llevó a cabo esta mañana, ya podía adivinar el vencedor de la batalla de anoche. Libro 6 8.4 Libro 6 capítulo 8.4 El sol naciente también es oscuro justo cuando estaba haciendo estas especulaciones, la fría voz de Kevile sonó de repente. Ross, sabes que siempre he odiado que me hagan palanca. Todo el cuerpo del oficial se estremeció, levantó las manos por encima de los hombros, expresando que no tenía intenciones hostiles, y sólo entonces se dio la vuelta lentamente y dijo, gran soberano, no quise decir nada más con eso. Ni tendría ningún otro tipo de pensamientos mis talentos de habilidad se detienen en seis niveles, por lo que incluso si me dan la posición de su distinguido yo, no podría sentarme allí por más de unos pocos días. Los soberanos circundantes me harían trizas de inmediato. Justo ahora, sólo estaba preocupado por tu distinguido yo, preocupado. Oh, no, cielos, ya has absorbido con éxito una habilidad de octavo nivel. Esto es realmente inconcebible, la habilidad no necesita una semana para formarse completamente, la mano de Kevile acarició el largo y ensangrentado látigo, mirando a su asistente Ross con los ojos entreterrados. Sabía que este asistente siempre fue astuto y astuto como una víbora, pero también tenía claro que lo que decía era cierto. En San Empire, especialmente en la región fronteriza, si uno quería convertirse en soberano, tenía que ser lo suficientemente fuerte, la inteligencia por sí sola no era suficiente. En el sistema de San Empire, las habilidades se trataban con la mayor importancia. Se podría decir que cuanto mayores sean las habilidades, mayor será el estatus. Este era un mundo que favorecía las habilidades. Las regiones fronterizas eran el mundo de los usuarios de habilidades de tipo combate, mientras que en la región central de San Empire, Percepción, Mental y Mysterious Fields Domain. Los usuarios de habilidades también tenían estados majestuosos y el poder y la riqueza correspondientes. El conocimiento transmitido sobre habilidades y ciencia biológica y tecnología estaba extremadamente desarrollado en San Empire, en la medida en que superaba claramente el nivel del Blood Parliament, y las habilidades ya estaban bastante extendidas. Las formulaciones de habilidades de un solo nivel ya se convirtieron en bienes comunes que incluso los ciudadanos libres podían pagar. Sin embargo, desde otro punto de vista, en el campo de la ciencia y la tecnología heredadas, San Empire estaba asombrosamente rezagado. No sólo no había una nueva tecnología que superara a la era antigua, ni siquiera podían superar el nivel de ciencia y tecnología de la era antigua. Este era un estado extremadamente deformado, pero continuó hasta el día de hoy. Es por eso que en la región fronteriza, con siete niveles de habilidad, que dile, que era bueno peleando y matando, tenía un estatus similar al de un rey. Mientras tanto, el asistente astuto y astuto, debido a que sólo tenía seis niveles de habilidad, sólo podía servir como asistente. Kevile respiró hondo, y luego una vaga capa de luz apareció de repente en la superficie de su cuerpo, su cuerpo obeso se llenó inmediatamente de un poder aterrador. El asistente no pudo evitar retroceder unos pasos, y sólo entonces se estabilizó. Inspeccionó, cuidadosamente la postura de Kevile, sintiendo un aura punzante y viciosa. No pudo evitar gritar, octavo nivel de maestría en defensa ofensiva. Esta es la verdadera maestría en defensa ofensiva. Kevile soltó un resoplido y luego retiró lentamente su habilidad. Dijo con frialdad, no hay necesidad de estar tan sorprendido. Todo lo que has visto es real. En este momento, incluso si te dieran un rifle acá, aún no serías capaz de matarme. Este es el regalo que me dio el nuevo maestro de Vivimore, Lord Su. Señor Su, ese es, el de anoche. Puede otorgar una habilidad de octavo nivel. La voz de Ross comenzó a temblar. Este era un mundo donde la habilidad lo decidía todo. Una existencia que podría otorgar una habilidad de octavo nivel realmente no era diferente del dios Sol. Kevile dijo lentamente, la habilidad provino de una formulación, pero Lord Su puede hacer que tome forma en un día, y originalmente no pude absorber ese vial de droga. Es por eso que esto prácticamente no es diferente de tener la habilidad de octavo nivel otorgada a mí. Ross respiró hondo. Esto no era muy diferente de recibir una habilidad. En un intento de sentir las cosas, preguntó, ¿qué tipo de antecedentes tiene este señor Su? Yo tampoco lo sé. Sin embargo, creo que tiene algo que ver con Cavi y Robio. Poema de profecía. El asistente aspiró una bocanada de aire frío. Kevile se rió de una manera siniestra. Ya sabes demasiado. La expresión de Ross inmediatamente se volvió fea hasta el extremo, diciendo, Kevile, también te has vuelto siniestro. Eso es porque antes, no había necesidad. Kevile dijo con una risa fría. Ross pensó por un momento, y sólo entonces dijo con una risa amarga, entonces, si no juro lealtad y devoción, probablemente no pueda seguir viviendo. En este momento, ¿qué debo hacer para expresar mi lealtad? ¿Un veneno de acción lenta, o es algo más? La sonrisa de Kevile se volvió aún más malévola. Nada de eso. Lord Su necesita algunos subordinados capaces y, a cambio, incluso podría otorgarte una habilidad de séptimo nivel. Por supuesto, eso dependerá si puedes aferrarte a tu pequeña vida. ¿Eso es todo? Ross no se atrevió a creer esto. Las condiciones no sólo sonaban bien, sino ridículamente buenas. Las condiciones inesperadamente no tenían ningún método amenazante, y una gran cantidad de personas estarían dispuestas a hacer todo lo posible por su por esto. Eso es todo. Kevile respondió de manera resuelta y decisiva. Sin embargo, nadie creyó su respuesta. Ross definitivamente no creería las palabras de Kevile. Por lo menos, sí obtuvo la habilidad pero no estaba dispuesto a servir bajo su, entonces su definitivamente tomaría medidas para matarlo. Incluso Kevile había sido sometido, entonces, ¿cómo podría un asistente de sexto nivel como el despertar olas? No parece que tenga muchas opciones. Ross dijo con una sonrisa amarga, en efecto, Kevile estuvo de acuerdo, y luego, con una sonrisa desagradable, agregó, si no estás de acuerdo, sin esperar a que Lord su actúe, te mataré aquí mismo. Libro 6 8.5 Libro 6 Capítulo 8.5 El sol naciente también es oscuro. Canascas de frutas sin madurar ya estaban apiladas en la enorme sala de conferencias, la gran puerta de la sala de conferencias se cerró temporalmente. Los esclavos que transportaban las cosechas apilaban los cestos de vid completamente cargados frente a la placita de la residencia oficial. Cada 30 minutos, la puerta de la sala de conferencias se abría nuevamente, y luego los esclavos que estaban afuera de la puerta entraban en la sala de conferencias. Retiraban las canastas vacías a la mayor velocidad posible y luego movían una cantidad similar de canascas de frutas adentro. Cuando se trasladaba una cantidad suficiente de frutas a la sala de conferencias, se retiraban y cerraban firmemente la puerta. Las mesas y sillas de la sala de conferencias habían sido despejadas hacía mucho tiempo, sólo quedaba una silla de respaldo alto que pertenecía a Kevile. Su se sentó en esta silla de respaldo alto, sin moverse ni una pulgada, luciendo como una escultura, el leve asombro que exudaba comparable al de un rey. Nadie había visto a Su antes, ni nadie había oído hablar de Su, pero cuando se retiraron de la sala de conferencias, no había esclavos que se atrevieran a hablar en privado sobre este hombre con orígenes misteriosos. Cada vez que pensaban en Su, los esclavos sentían un tipo de miedo instintivo, este miedo diferente del que Kevile engendró a través de la sangre y la matanza. Este era el tipo de miedo que se sentía cuando se encerraba en una jaula con una bestia hambrienta, un terror instintivo que uno sentía hacia la muerte. Cuando se cerró la puerta de la sala de conferencias, Su extendió la mano hacia las pilas de cestas de frutas. Un nuevo cristal negro pequeño y parpadeante apareció en el centro de su palma, del tamaño de un grano de arroz. Sin embargo, capa tras capa de campos de fuerza sin forma se filtraron desde el cristal, distorsionando la gravedad en los alrededores. Los plátanos volaron uno tras otro por su cuenta hacia Su. Mientras tanto, la mano izquierda de Su se extendió, sus uñas se extendieron unos centímetros, moviéndose a través de los plátanos y eliminando todas las raíces. Luego, los plátanos volaron hacia la boca de Su uno tras otro. El estómago de Su era como un abismo sin fondo, una cesta entera de plátanos desapareciendo en su boca en menos de un minuto. Sin embargo, su vientre que tenía músculos abdominales definidos no se abultaba en lo más mínimo. La mano derecha de Su giró ligeramente y luego una fruta mutada que parecía un durian voló hacia él. Esta fruta mutada estaba llena de carne fina repleta de nutrientes, pero también de pequeñas cantidades de veneno. Sin embargo, el problema principal era que era demasiado grande, una cesta que como mucho podía contener tres o cuatro. A menos que su alterara la estructura de su cuerpo, con el tamaño de su boca humana, no había forma de que pudiera tragarlo directamente. Sin embargo, la mano izquierda de Su pasó sobre la fruta mutada a la velocidad del rayo, cortándola instantáneamente en varios cientos de pequeños trozos de unos pocos centímetros de ancho. Luego, los trozos de fruta se colocaron en una línea, desapareciendo en su boca uno tras otro, a pesar de que había grandes cantidades de paredes fibrosas de fruta extremadamente duras en su interior. Solo después de tragar continuamente tres canastas de varias frutas, Su se detuvo. Cerró los ojos. En su rostro y cuerpo, apareció inmediatamente un rubor de color. El calor ardiente se liberaba continuamente de su piel, distorsionando el aire circundante, haciendo que incluso su figura pareciera un poco borrosa. El color sonrojado continuó durante un minuto entero, y solo entonces desapareció gradualmente. Su abrió los ojos, inclinó la cabeza y abrió la boca. Con un sonido de U, una explosión de cenizas grises fue expulsada. Estas cenizas fueron arrojadas hacia una esquina, dejando atrás una pequeña pila. Esto fue todo lo que quedó de las tres canastas de frutas. Dentro de la conciencia de Su, se construyó automáticamente un marco de información, los datos dentro cambiaban continuamente. La cantidad de energía que le aportaron las tres cestas de frutas, si se llevara a cabo la reconstrucción genética, generaría aproximadamente un único punto evolutivo. Mientras tanto, en esta sala de conferencias, había más de 40 canastas de frutas, suficientes para traerle de 15 a 16 puntos evolutivos. Esta era una velocidad inconcebible, pero se estableció en un método de digestión completamente nuevo. En este momento, el torso de Su estaba completamente vacío. Cuando entraba la comida, sufría la combustión más feroz y completa, liberando grandes cantidades de energía, y luego era absorbida o convertida por Su. La eficiencia de absorción fue varias docenas de veces mayor que la de un sistema digestivo humano tradicional. En este momento, había dos caminos diferentes antes de Su. Uno era como antes, reconstruyendo habilidades en aspectos genéticos y corporales. El otro era condensar y solidificar la energía, generar cristales de energía de todas las funciones diferentes, usando esto para mostrar varios tipos de habilidades. Este era otro camino que su cuerpo podía tomar, uno que ya no sería considerado un cuerpo biológico, o tal vez, ya no sería un cuerpo biológico basado en carbono. Después de llevar a cabo una gran cantidad de deducciones y cálculos, Su seleccionó al azar un plan evolutivo entre varios cientos de planes iguales. Después de comer desde temprano en la mañana hasta ahora, Su ya poseía más de 130 puntos evolutivos. Después de que toda la comida en la sala de conferencias desapareciera, Su finalmente decidió detenerse y generar las habilidades correspondientes. Cerró los ojos. Un momento después, aparecieron signos de retorcimiento en la piel de su cuerpo, como si hubiera innumerables lombrices de tierra arrastrándose de un lado a otro. El dominio de habilidad principal que planteó Su seguía siendo el dominio de percepción, fortalecimiento de la vista, audición acelerada, vista tenue, vista infrarroja, sensación de largo alcance, vigilancia transparente, estas habilidades increíblemente familiares se generaron una tras otra, y sólo se detuvieron cuando alcanzaron el séptimo nivel de reacción espiritual. Ahora, Su sólo tenía menos de diez puntos evolutivos. Todos sus centros de pensamiento estaban operando a toda velocidad, inspeccionando y revisando las habilidades recién generadas. Todo transcurrió con bastante normalidad. Las siete habilidades del dominio de la percepción podrían mostrarse perfectamente, además de ser extremadamente estables sin ninguna desviación entre cada uso. Bajo el control de sus centros de pensamiento, ahora mismo, Su se convirtió en la máquina más precisa y constante de toda la historia. Sin embargo, después de que terminó la inspección de sus habilidades, Su se distrajo inesperadamente. El subconscientemente eligió las habilidades del dominio de la percepción. Cuando estas habilidades que podrían considerarse parte de él en el pasado fueron devueltas una tras otra, los recuerdos de cuando obtuvo estas habilidades por primera vez se repitieron ante sus ojos uno tras otro. Por ejemplo, la emperatriz cadáver viviente que sostenía esa revista de la era antigua. Una pequeña grieta apareció silenciosamente en el corazón helado y parecido a una máquina de Su. Cuando vivía en el desierto, sentía sencillez, perplejidad y felicidad. Sin embargo, que tenía su yo actual, misteriosos símbolos que contenían información ilimitada estaban almacenados en las profundidades de su cuerpo y aparecían cuando los necesitaba. Solo una pequeña porción del símbolo más simple fue suficiente para llenar el cerebro de 50 centros de pensamiento de Su. Estos símbolos misteriosos no necesitaban ningún espacio para almacenar información, sino que se escondían en un espacio que era imposible de detectar. Aparecerían solos cuando los convocara, además de liberar la información correspondiente según las necesidades de Su. Cada símbolo individual era como un centro de inteligencia independiente con funciones poderosas. No solo sabían cuándo aparecer, también sabían lo que tenían que hacer después de aparecer. ¿Qué pasaría si fueran tratados como un tipo de especie extremadamente única? El cuerpo de Su tembló ligeramente. Descubrió con sorpresa que, si estos símbolos eran vistos como cuerpos biológicos, entonces poseían todas las características de un cuerpo biológico. Libro 6 9.1 Libro 6 Capítulo 9.1 Solo la oscuridad es eterna después de generar las habilidades, Su continuó comiendo, pasando toda una tarde así. Cuando el crepúsculo cubrió a la madre tierra, varios cientos de toneladas de frutos inmaduros ya estaban transformados en puntos evolutivos. Todo lo que quedó fueron cenizas que cubrieron una esquina de la sala de conferencias. Los puntos evolutivos obtenidos por comer durante toda una tarde, para cuando el sol poniente más allá de las nubes descendió por debajo del horizonte, desaparecieron como agua que fluye. En la conciencia de Su, la oscuridad desapareció gradualmente y el mundo circundante comenzó a aparecer poco a poco. Incluso sin mirar, aún podía capturar cada detalle de su entorno. La distancia del campo de visión sin forma se estaba expandiendo gradualmente, 50 metros, 100 metros. Esto continuó todo el camino hasta 2.000 metros antes de que finalmente se detuviera, estabilizándose así. Su soltó una ligera bocanada de aire, una sonrisa tan débil que casi no se detectó en sus labios. Vista panorámica, esta arma en la que confiaba para atravesar el continente finalmente regresó. Las funciones de Panoramic View se fortalecieron enormemente, pero a su no le importaba mucho el aumento de su propia fuerza. Las grandes emociones que sintió se debieron al regreso de sus sentimientos pasados, la felicidad, la ira, la tristeza y la alegría del pasado. A medida que su cuerpo se completaba y sus habilidades se fortalecían, su sentía cada vez más que todo lo que veía, incluidos los árboles, las praderas, los mares, el ganado, los peces, las bestias, las criaturas mutadas, incluso los humanos, aumentaban su distancia de él y se volvían desconocidos. Todo lo que sucedía en este mundo ya no parecía compartir una conexión con él, y se volvió cada vez menos interesado en lo que estaba sucediendo actualmente en este mundo, así como en lo que iba a suceder. Tenía la vaga sensación de que sólo en los límites infinitos del vacío encontraría su objetivo final. Mientras tanto, ante ese objetivo final, este mundo diminuto era completamente insignificante, incapaz de infligir mucho miedo en él. ¿A quién le importarían las pocas hormigas, las flores y las plantas que pisoteaban hasta matarlas cuando iban de prisa? A medida que el mundo se desvaneciera, todavía habría sentimientos pasados. Sus recuerdos seguirían existiendo y nunca se desvanecerían. Sin embargo, esas escenas que lo hacían sentir dolor, sonreír y desesperarse se alejaban cada vez más de él. Sue sabía que actualmente se estaba desplazando hacia un abismo oscuro y helado. Sus emociones estaban desapareciendo actualmente. Mientras tanto, en lo más profundo de este abismo, sólo estaría él. En los recuerdos pasados de Sue, sólo había una persona tan fría y mecánica como ésta, Helen. Esa era una mujer valiente cuyo aura sola podía hacer que los hombres se volvieran impotentes. Sue aumentó sus propias habilidades exactamente en la misma secuencia que en el pasado, esta acción era como insertar clavos uno tras otro en el acantilado. Estos clavos pudieron detenerlo temporalmente para que no se deslizara más profundamente en el abismo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo durarían estas uñas? Después de que se produjo la vista panorámica, Sue de repente sintió una barrera sin forma que le impedía adquirir más puntos evolutivos y aumentar más habilidades. La sonrisa en las comisuras de los labios de Sue se volvió aún más clara. Efectivamente, era como si lo hubiera esperado. Usar la comida para obtener puntos evolutivos y fortalecerse tenía un cuello de botella, no algo que pudiera continuar sin cesar. La fuerza de la barrera se originó en este mundo, una parte de este cuerpo celestial, las leyes naturales de este mundo. Por lo menos, el actual él todavía era impotente para romper estas reglas. Sin embargo, como había reglas, había formas de romperlas. Como mínimo, por lo que Sue sabía, la batalla y la matanza eran formas de romper la barrera, el método óptimo para aumentar sus habilidades. Además, las leyes de este mundo no eran omnipotentes, las restricciones impuestas a los usuarios de habilidades sólo se limitaban a los cuerpos biológicos ordinarios basados en carbono. Mientras tanto, los métodos de mejora de las criaturas que no se basan en el carbono no estarían restringidos, por ejemplo, una forma biológica que usaba cristales como intermediario entre la energía y los bienes. Mientras tanto, Sue, antes de su renacimiento, ya superó las limitaciones de su forma biológica en ciertos aspectos. Ahora, ya podía hacer un uso básico de los cristales de energía, capaz de generar automáticamente cristales de energía con diferentes funciones e incrustarlos dentro de su cuerpo. Sue levantó lentamente su mano derecha, mirando en silencio el cristal de energía que podía deformar la gravedad hasta cierto punto, con la mente completamente en blanco. En este momento, el sonido de paso sonó fuera de las puertas de la sala de conferencias. Bajo la vista panorámica, Kevile y Ross caminaban uno detrás del otro. Entonces, se escuchó un ligero sonido de golpe. Ingresar. El tono de Sue era extremadamente ordinario, pero emitía un asombro indescriptible. Después de entrar, Kevile dijo directamente, «Este es Ross, no es un gran luchador, pero es extremadamente astuto y malicioso, alguien que incluso podría morderme si no tengo cuidado». Sin embargo, es bastante inteligente y comprende a quién debe servir. En situaciones favorables, puede servir como un perro extremadamente real. Después de entrar en la sala de conferencias, Ross escudriñó en silencio los alrededores con la mirada. Cuando vio las canastas vacías, se conmovió mucho por dentro. Varios cientos de toneladas de frutas desaparecieron así como así, aparte del montón de cenizas en la esquina de la sala de conferencias, este lugar no tenía otras diferencias significativas. De repente pensó en la línea del poema profético «Diez mil árboles convertidos en cenizas». Su corazón se contrajo rápidamente, su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Los ojos verdes de Sue se posaron en el cuerpo de Ross. En ese instante, Ross sólo sintió que una profunda frialdad se movía de su interior, como si ya se hubiera vuelto completamente transparente. Bajo la mirada de color verde, no había secretos que ocultar. Esto se sentía como ser observado por un enemigo natural, como si una rana viera una serpiente. Dominio mental de seis niveles, área de defensa energética. No está mal, bastante la capacidad práctica. Si sirves como mi esclavo, permaneciendo eternamente dedicado a mí, elevaré tu habilidad. Esta habilidad, vamos a llamarla fortalecimiento de la defensa de ataque de área. Mientras hablaba, Sue estiró su dedo índice izquierdo. Bajo los atentos ojos de Kevile y Ross, la punta de su dedo índice se extendió rápidamente. Apareció una burbuja transparente en el dorso del dedo y, a través de la membrana, se podía ver que estaba lleno de un líquido verde intenso. Cuando la burbuja estuvo completamente llena, el dedo índice de Sue se separó por completo de su mano. Antes de aterrizar en el suelo, extendió seis extremidades de material óseo. Luego, como un insecto de forma extraña, se arrastró rápidamente hacia Ross. Libro 6 9.2 Libro 6 Capítulo 9.2 Solo la oscuridad es eterna. Susurro, susurro. La sala de conferencias estaba en un silencio absoluto y, como resultado, sus débiles sonidos de rastreo se hicieron aún más claros. Los músculos de la cara de Ross se retorcieron continuamente, sus ojos estaban a punto de salirse de sus órbitas mientras miraban rígidamente a la pequeña cosa que se arrastraba rápidamente. Su cuerpo tembló intensamente más allá de su control. En sólo unos segundos, su uniforme militar ya estaba completamente empapado del sudor que se derramaba locamente. Ross había olvidado por mucho tiempo lo que originalmente quería decir, esa línea de que su potencial de habilidad sólo alcanzaba seis niveles. El miedo ya ocupaba por completo su conciencia. Tenía muchas ganas de correr, pero el miedo excesivo volvió todo su cuerpo helado, todas sus articulaciones sintiéndose como si estuvieran congeladas, sin poder moverse en absoluto. Olvídate de correr, incluso desplomarte en el suelo no fue posible. La pequeña criatura que llevaba la burbuja de agua verde de repente saltó del suelo. Su parte delantera se volvió extremadamente afilada, y luego, con un sonido de puh, apuñaló ferozmente en el estómago de Ross, y luego se abrió paso a la fuerza. Que dile, que observaba todo en silencio desde un lado, de repente sintió que su rostro se crispaba. A pesar de que ya había presenciado escenas mucho más sangrientas que ésta, en este momento, todavía sentía como si su corazón fuera a dejar de latir, como si la pequeña criatura apuñalara a él en su lugar. Ross se derrumbó con un fuerte ruido. Un agujero sangriento del tamaño de un dedo apareció en la boca de su estómago, pero sólo salieron unas pocas gotas de sangre. Su cabeza miraba hacia el cielo, todo el cuerpo se contraía continuamente, la cara morada, grandes cantidades de espuma salían de su boca. Por la expresión y las contracciones continuas de los músculos de su rostro, era obvio que Ross estaba soportando un dolor inimaginable, pero no podía moverse ni gritar. El sudor brotó del cuerpo de Kevile, pero él no se dio cuenta de esto. Su luego cerró los ojos, como si entrara en un estado de sueño. Media hora más tarde, el temblor del cuerpo de Ross se detuvo lentamente. Luego, después de que pasaron unos minutos, milagrosamente se puso de pie, sólo que su rostro estaba lleno de fatiga, como si ni siquiera pudiera mantenerse firme. Ross examinó un poco la situación de su cuerpo e inmediatamente se arrodilló ante su, tartamudeando mientras decía, «Maestro, Ross obedecerá todas las instrucciones de su distinguido yo». El rostro de Kevile volvió a temblar claramente, la simpatía que sintió al principio se transformó en maldiciones. Aunque consideraba a su como su maestro, aún mantenía un nivel mínimo de dignidad y orgullo. ¿Quién hubiera pensado que este tipo Ross realmente actuaría tan descaradamente? Sin embargo, Ross era este tipo de persona. Si tuviera la más mínima conciencia de dignidad, no habría servido a las órdenes de Kevile. Kevile incluso comenzó a dudar si debería llamar a su maestro a partir de ahora. Después de todo, el miedo que su le dio ya estaba grabado en sus profundidades más íntimas. Sin embargo, su línea de fondo de orgullo aún le impedía llamarlo así sin importar que, ni se arrodillaría. Kevile entendió bien las consecuencias del orgullo y la dignidad. En el pasado, si esos soldados o esclavos intentaban mostrar este tipo de dignidad ante Kevile, el resultado más común era ser torturados hasta la muerte y luego arrojar sus cadáveres a esos esclavos nativos que comían cualquier cosa como refrigerio por la noche. Sin embargo, a su no parecía importarle tanto la diferencia entre las actitudes de los dos. Abrió los ojos nuevamente y luego dijo, ve informa a los soberanos cercanos que tienen un día para rendirse y jurarme lealtad. Después de veinticuatro horas, saldré a aceptar sus territorios uno por uno. Para todos aquellos que se atreven a resistir, la muerte es su única conclusión. Kevile aceptó de inmediato. Cuando tanto él como Ross se retiraron de la sala de conferencias, Kevile evaluó a Ross, incapaz de ocultar su sorpresa cuando preguntó, ¿realmente tienes siete niveles de habilidad ahora? No era tu límite una sola habilidad de sexto nivel. Ross dijo con una sonrisa amarga, no me preguntes, yo tampoco tengo idea de lo que está pasando. Su, no, maestro, sus métodos realmente son sin embargo, esto también es algo bueno. Por las intenciones del maestro, es muy posible que lance una guerra contra el imperio. Mientras tanto, ya estamos atados al mismo tanque, por lo que cuanto más fuerte sea el maestro, mayores serán nuestras posibilidades de sobrevivir. Kevile no dijo nada, solo asintió en silencio. Varios minutos después, más de cien soldados partieron de Vivimore bajo la oscuridad de la noche. Estaban divididos en más de diez pequeñas tropas, acelerando por separado en diferentes direcciones. Las plantaciones de Vivimore ya estaban completamente vacías, pero los esclavos y soldados no entraron en pánico. Los frutos eran artículos de lujo que disfrutaban las grandes figuras del lejano imperio. Su alimento era maíz, papás y otros cultivos de tipo tubérculo de tallo de alto rendimiento. Estos bienes aún permanecían. Para su, las frutas y las papas no fueron diferentes, la cantidad de energía que las papas proporcionaron fue incluso un poco mayor. Sin embargo, dentro de las profundidades de la conciencia de Su había algunas huellas firmemente grabadas de su pasado, algunas creencias. Por lo menos, en la medida de sus posibilidades, estaba dispuesto a permitir que más personas siguieran viviendo. En cuanto a los usuarios de habilidades, tanto en la mente de Su como en la de muchas personas, ya no podían ser considerados personas. Por eso eliminó todos los artículos de lujo, pero dejó atrás todas las raciones básicas. Cuando la cortina de la noche descendió, Su se levantó de su trono. Se quitó las tiras de tela que cubrían su cuerpo, revelando completamente su apariencia hermosa, hechizante y helada. Su solo vestía la chaqueta y los pantalones más básicos, pero su ropa no podía ocultar esa belleza y frialdad que no pertenecían a este mundo. Su cabello rubio claro se movía, revoloteando en la oscuridad como un mundo en llamas y a era hora su dejó Vivi More, dirigiéndose hacia el territorio más cercano. Su se movió solo. Mientras tanto, los soldados de Vivi More partirían un poco más tarde para ocupar el territorio vecino. Libro 6 9.3 Libro 6 capítulo 9.3 Solo la oscuridad es eterna ese maldito que bile, se volvió loco. En realidad atreviéndome a darme este tipo de orden. El idiota se quedó ciego. En una sala de estar lujosamente decorada, Marduk, el soberano de Tubian City, era como un león enojado mientras caminaba de un lado a otro, sus furiosos rugidos se extendían por la residencia soberana de ocho pisos. Marduk era alto y delgado, una barba espesa que coincidía con el estilo local que descansaba sobre su labio superior, el cabello oscuro y brillante le daba un aura bastante profunda. Los músculos de su cuerpo no estaban tan desarrollados, pero cada fibra era dura como un cable de acero. Llevaba una armadura gruesa que transmitía una sensación más antigua, dos espadas de duelo con un sabor medieval similar apoyadas contra el estante de espadas junto a la pared. La armadura y las espadas de duelo no estaban allí únicamente con fines decorativos. Otros cinco hombres con uniformes militares estaban en la sala de estar. El uniforme militar de Tubian era completamente diferente al de Vivi More. El uniforme de Vivi More era práctico y sin adornos, sólo consistía en materiales de tela sin decoraciones ni diseños excesivos, su única ventaja probablemente era su bajo costo. Mientras tanto, el uniforme militar de Tubian era de un rojo llamativo, los oficiales usaban líneas doradas aún más llamativas para mostrar rangos militares complejos y exagerados. Los cinco individuos presentes eran todos oficiales de Tubian, el número de soldados debajo de ellos no excedía los 700, sin embargo, los emblemas militares en sus hombros no sólo brillaban con un brillo deslumbrante, incluso había borlas colgando, estas charreteras tan hermosas como las de antaño mariscales de época. Ignorando estos uniformes militares que eran como pavos reales apareándose, las habilidades de los cinco oficiales fueron bastante impactantes, cada uno de ellos inesperadamente tenía seis niveles. Cuando se enfrentaron a este furioso Marduk, los cinco se miraron consternados, sin saber qué decir. El Kevile de Vivimore era bastante famoso, pero a sus ojos, esta fama sólo provenía de su brutalidad. Su fuerza individual no era abrumadoramente grande, mientras que sus subordinados eran mucho más débiles que eso, sólo tenían un asistente de sexto nivel, Ross. Todos sabían que Kevile estaba bastante loco, pero nunca esperaron que este tirano llegara tan lejos, en realidad enviaron a alguien aquí para exigir la rendición de Marduk y Tubian City, así como para jurar lealtad y devoción a un tipo del que nadie había oído hablar de antes, todo esto declarado con tono de mando. ¿Y quién era este Su? Dejando a un lado la cuestión de dónde procedía esta gran figura Su, debía quedar claro que ni siquiera el infamemente arrogante y dominante virrey imperial Murray estacionado en la ciudad de Macca hablaría a los soberanos en este tipo de tono. Por eso todos entendieron la ira de Marduk. Todos los soberanos, independientemente de cómo se comportaran normalmente, cuando se ponían furiosos, sus métodos eran casi los mismos. El resultado de enojar a Marduk fue que los cinco soldados que vinieron a entregar las órdenes de Kevile ya estaban empalados en estacas gruesas y afiladas, y sus cuerpos se exhibieron fuera de la ciudad de Tubian. No me digas que Kevile quiere comenzar una guerra dijo un oficial. Era obvio que sentía algunas dudas sobre esta sospecha suya, porque la fuerza general de Vivimore era más débil que la de Tubian. La razón por la que los dos territorios vecinos coexistían en armonía era porque Marduk y Kevile eran usuarios de habilidades de séptimo nivel, y la fuerza individual de Marduk era ligeramente inferior a la de Kevile. Incluso si Tubian ganara la guerra contra Vivimore, su poder aún se debilitaría enormemente, y Marduk no podía garantizar que saldría ileso. Ese tipo de victoria no tenía mucho significado, solo brindaba una oportunidad a los otros soberanos cercanos. ¿Tal vez Kevile ya tiene ocho niveles de habilidad? Escuché que recientemente había cambiado por una formulación de octavo nivel. Otro oficial especulo. Sin embargo, su especulación fue inmediatamente recibida con críticas. No hay forma. Esa droga fue entregada hace solo dos días. Incluso si su suerte fuera buena y la absorbiera con éxito, todavía necesitaría al menos un mes para estabilizar la habilidad. ¿Verdad? ¿Dos días? Eso es imposible. Este fue un argumento extremadamente poderoso. En realidad, para estabilizar una habilidad de octavo nivel, un mes de tiempo definitivamente todavía se acortaba. Cuando vio que ninguno de sus subordinados llegó a ninguna conclusión razonable, Marduk blandió las manos con ira y dijo, el momento del ultimátum del pedo de perro está por llegar. ¿A quién le importa si es real o no? Agrega tres veces el centinela esta noche. Si ese Kevile no se atreve a venir, haré que Raquel y Clotz vengan conmigo a Vivimore para ver qué clase de mierda está tratando de hacer ese cerdo tonto, maldita sea, y qué clase de cosa es esta su. Cuando los cinco oficiales se retiraron de la sala de estar, la ira de Marduk no disminuyó mucho. Agarró una espada de duelo de dos manos, mostrando varias docenas de movimientos cortantes, provocando sonidos de viento, y solo entonces se sentó en el sofá, colocó la espada junto a sus rodillas y soltó un fuerte resoplido. En este momento, todo su ejército estaba movilizado, escondiéndose dentro de varias estructuras defensivas, varios cientos de bocas apuntando a la oscuridad sin límites. Marduk miró fijamente el reloj de pared que colgaba de la pared. Realmente quería ver si Kevile realmente se atrevía a venir. Tan pronto como se sentó, de repente escuchó dos disparos claros afuera. Luego, gritos, gritos de miedo y disparos sonaron caóticamente. Marduk se levantó de inmediato, incapaz de ocultar la sorpresa en su rostro. Nunca esperó encontrarse realmente con un ataque. En el camino de piedra triturada fuera de la ciudad de Tubian, Su caminaba actualmente bajo la oscuridad. Cien metros frente a él, más de diez soldados se escondían actualmente detrás de sus búnkeres, los rifles automáticos en sus manos saltaban y disparaban frenéticamente en dirección a Su. Los movimientos de Su eran relajados y pausados, como si estuviera paseando ociosamente en el jardín trasero de una familia noble de la era antigua. Sin embargo, en el campo de visión de los soldados, su figura repentinamente aparecía y desaparecía bajo la oscuridad, el bombardeo concentrado de balas desaparecía por completo. A pesar de que llevaban los rifles automáticos de la serie a camas baratos, la precisión de disparo de estos soldados equipados con habilidades era comparable a las tropas de élite de la era antigua. Sólo que todos sus movimientos se mostraban claramente en la vista panorámica, por lo que antes de apretar el gatillo, Su ya se había salido de su trayectoria de fuego. Después de un sonido TSS, una granada propulsada por cohete arrastró una llama de cola larga detrás de ella, volando sobre ella. Su levantó la mano derecha, un rayo de luz brilló más allá del cristal negro en el centro de su mano, y luego el cohete giró repentinamente en el aire, ahora volando hacia las puertas de Tubian City. El tamaño de Tubian era un poco más grande que el de Vivimore, pero debido al nivel de ciencia e industria de todo el imperio, las llamadas fortificaciones alrededor de la ciudad eran sólo un anillo de paredes de madera. Las dos puertas de la ciudad que aún podrían considerarse resistentes no podrían resistir la explosión de una granada propulsada por cohete. Bajo el violento sonido de la explosión, las murallas de la ciudad de Tubian se rompieron inmediatamente. Los búnkeres a los dos lados fueron excavados, cuatro o cinco soldados salieron volando por la onda expansiva. Bajo el caos, Su apareció en silencio en un búnker que estaba un poco más lejos y no quedó atrapado en la explosión. Convenientemente tomó un rifle acá, lo ajustó al modo de disparo único y luego disparó cuatro veces, derribando a los cuatro soldados en el búnker. Cada uno de ellos tenía un agujero de bala entre las cejas, la ubicación era exactamente la misma. Libro 6 9.4 Libro 6 capítulo 9.4 Solo la oscuridad es eterna su sostuvo el rifle automático horizontalmente, moviéndose a través de la abertura de las murallas de la ciudad colapsadas y abriéndose paso a través de las estructuras caóticas y desordenadas de la ciudad. El rifle automático que actualmente estaba en modo de disparo único soltó una interminable lengua de fuego, con cada disparo. Un soldado se derrumbó con una expresión de incredulidad. Bajo las sombras de los edificios, un oficial de sexto nivel sostenía dagas con empuñadura invertida, acercándose silenciosamente a su como un leopardo. Estaba increíblemente familiarizado con cada centímetro de Tubian, el caos y la oscuridad, para él, que sobresalía en velocidad y escondite, además de ser hábil en las artes del asesinato, era el entorno más ideal. Ya seleccionó la mejor ubicación para la emboscada entre su y la mansión soberana. Tan pronto como su pasaba por este lugar, aparecía silenciosamente detrás de él, las dagas en sus manos cortaban silenciosamente la columna vertebral de su, entró en un cobertizo como una ligera voluta de humo, su cuerpo agazapado casi pegado a la superficie del suelo. Los disparos adelante simplemente se detuvieron por unos segundos. Basado en su experiencia previa, ese fue su recargando la revista. Se detuvo por un momento, preparándose para salir corriendo desde el otro lado del cobertizo cuando sonó la siguiente ronda de disparos, entrando así en su punto de emboscada planeado. Sólo que, cuando se detuvo un poco, la pared de madera explotó repentinamente, una bala con un calor abrasador voló, entró por un lado de su cuello y luego salió por el otro lado. La sangre brotó de su boca, fosas nasales y heridas como una fuente. Se agarró el cuello, pero la sangre aún salía disparada entre los espacios entre sus dedos. Toda su fuerza fluyó rápidamente de su cuerpo. Mientras su conciencia se desvanecía, sólo un pensamiento rondaba en su mente, fue realmente sólo una coincidencia. Pensamientos similares surgieron en la mente de tres oficiales de sexto nivel uno tras otro. Todos tenían sus áreas de especialización, todos acercándose a su. Sin embargo, antes de que pudieran lanzar su ataque, una bala de rifle a que les atravesó el cuello. Estos disparos no fueron simples golpes, sino que destrozaron la vértebra cervical y cortaron los nervios centrales internos. Este fue un golpe fatal. A pesar de que el objetivo no moriría de inmediato, inmediatamente perdió su movilidad. Sólo pudo ver con impotencia cómo la vida los dejaba. Cuatro poderosos usuarios de habilidades de sexto nivel, hasta el momento de su muerte, nunca pensaron que caerían bajo una bala de rifle aca ordinaria. Sólo el quinto, así como el último oficial de sexto nivel, debido a su prudencia y timidez innatas, no se movieron hacia su. Como resultado, vio a su disparar dos tiros de manera bastante casual, derribando a dos de sus poderosos colegas. Mientras tanto, la pupila verde de su que era extremadamente llamativa en la oscuridad parecía haber barrido su posición. En ese instante, estalló en un escalofrío, de repente se arrodilló en el suelo, y además levantó ambas manos por encima de su cabeza. Mientras se movía, ni siquiera entendía por qué estaba haciendo esto. El cañón profundo del rifle aca parecía haber trazado una línea invisible, cruzando todas las obstrucciones, moviéndose más allá de la habitación de madera simple y tosca en la que se escondía para pasar por su garganta. Sin embargo, la bala que se soltó al final fue disparada en una dirección diferente. Como resultado, un soldado salió tambaleándose del lugar en el que se escondía, el rifle automático en sus manos rociando sin rumbo fijo, sólo después de que se vació, este soldado colapsó. La sangre estaba actualmente saliendo disparada de su cuello. El sudor frío empapó su uniforme militar. El último oficial de sexto nivel nunca esperó que un rifle aca ordinario, en manos de ese hombre, se volviera tan aterrador. Siguiendo un sonido de cacha, su cambió una nueva revista. Esta ya era la tercera revista que intercambiaba. Entonces, el rifle aca comenzó a rugir de nuevo, los sonidos de disparos de la ciudad de Tubian, que ya se estaban debilitando, disminuyeron aún más. Sólo el rifle aca en las manos de Su continuó disparando a un ritmo constante, comenzando a llamar la atención de todos. Incluso con el modo de disparo único, vaciar tres cargadores no consumía demasiado tiempo. Cuando Su estaba cambiando a su cuarta revista, los disparos en Tubian City ya habían desaparecido por completo. Los soldados que tuvieron la suerte de defender la mansión soberana estaban huyendo actualmente, más de diez figuras corriendo frenéticamente hacia el área oscura de ocupantes ilegales. En este momento, la mansión soberana brillantemente iluminada no era diferente del paraíso de un dios de la muerte. Las batallas a menudo estallaban entre soberanos, pero las batallas se limitaban principalmente a los pocos usuarios de habilidades de alto nivel. Los soldados ordinarios sólo estaban allí para reprimir la gran cantidad de esclavos y atacar a las tribus nativas que vivían fuera de las ciudades. Independientemente de quién fuera el soberano, los necesitaban. Por eso, con el paso del tiempo, surgió una extraña regla no escrita. Cuando los soberanos resolvían disputas, la victoria o la derrota a menudo se decidían entre usuarios de habilidades con al menos tres niveles de habilidad. Aunque Su no conocía esta regla, no estaba particularmente interesado en masacrar a los soldados que renunciaron a su resistencia. Tonto. Su arrojó a un lado el rifle Aka que estaba sin municiones, entrando en la mansión soberana. Bajo la brillante iluminación, siguió la brillante alfombra roja, dirigiéndose hasta el segundo piso. Entró en una sala de reuniones general y luego se paró frente a Marduk. Marduk miró a Su con un poco de sorpresa, pensando originalmente que el que venía era Kevile. Sin embargo, independientemente de quién viniera, no importaba. Arrojó el cigarro a medio fumar al suelo y luego respiró hondo. La pesada espada de duelo de dos manos, en sus manos, no parecía pesar nada. No sólo lo levantó fácilmente con una sola mano, sino que incluso giró con gracia en sus manos. Cuando se enfrentó a este oponente extremadamente extraño, antes de actuar, un estallido de iluminación hizo que Marduk gritara en voz baja, tú eres Su. Su asintió, sí, baja tu espada y júrame lealtad. Libro 6 9.5 Libro 6 Capítulo 9.5 Solo la oscuridad es eterna jaja. Marduk se rió a carcajadas, como si escuchara la broma más absurda. Ni siquiera Kevile tiene las agallas para decirme este tipo de cosas. ¿Quién te crees que eres espera? ¿Podría ser que Kevile ya te juró lealtad? Kevile es bastante inteligente, tampoco deberías ser estúpido, así que no hagas estupideces y bajes la espada. Conviértete en mi leal sirviente. Las manos de Marduk apretaron con fuerza la espada de duelo, esta espada de duelo de varias docenas de kilogramos de peso provocaba fuertes vientos, cortando la cintura de Su con una velocidad inimaginable. El estrecho espacio interior inesperadamente no obstaculizó la gran exhibición de ataques de Marduk, la espada de dos manos mostró inmediatamente la habilidad con la espada de un gran maestro. Con siete niveles de velocidad y seis niveles de poder, Marduk era extremadamente poderoso a corta distancia, incluso podría decirse que era el número uno entre los soberanos fronterizos. Solo en el instante en que la hoja salió disparada, Marduk rugió de ira, ¿quieres que me convierta en tu sirviente? Vuelve después de convertirte en el gran emperador del imperio del sol. Sin embargo, antes de que la espada de duelo se agitara, Su ya dio un paso adelante. Los dos cristales de energía en la parte baja de su espalda se iluminaron, la energía en erupción instantáneamente llevó la velocidad de Su al máximo. La espada de duelo de Marduk pasó por el lugar original de Su, pero Su ya pasó rozando su cuerpo. Los ojos de Marduk eran completamente redondos, mirando fijamente el ojo verde derecho de Su que estaba casi al alcance de la mano con total incredulidad. Reflejado en sus pupilas estaba su propio cuerpo sin cabeza. Su ataque golpeó el aire, y solo después de tambalearse unos pocos pasos, cayó. Mientras cargaba la cabeza de Marduk, Su dijo con calma, el gran emperador del imperio del sol, no tardaré tanto. A medianoche, las tropas de Bibimore City llegaron a Tubian City. El último de los oficiales de sexto nivel eligió sensatamente rendirse, a pesar de que solo había diez soldados que vinieron a recibir este territorio. A las dos de la mañana, el soberano de Ryo City, Ronie, murió en la mansión soberana, cuatro de los siete oficiales de sexto nivel murieron en la batalla y tres se rindieron. A las tres de la mañana se rindió el soberano de la ciudad de Caracas Juan, así como tres ayudantes de sexto grado. A las cuatro de la madrugada se rindió el soberano del ciudad de Valencia Garen y cinco ayudantes. Cinco, el soberano de Coro City, Linden, murió, tres asistentes también murieron en la batalla. También a las cinco, el soberano de la ciudad de Valencia, Garen, solo fingió rendirse y lanzó una emboscada a mitad de camino. Todas las tropas que vinieron a apoderarse del territorio de Bibimore murieron, Ross, que acababa de alcanzar los siete niveles, murió. A las cinco y media, el soberano de la ciudad de Valencia, Garen, fue asesinado, los cinco asistentes bajo su mando fueron ejecutados. Cuatrocientos setenta de los seiscientos cuarenta soldados murieron en un pozo. La ciudad de Valencia se rindió así. Seis veinte, soberano de la ciudad de Cumana. La cortina de la noche descendió y luego volvió a levantarse. Cuando su regreso a Bibimore en el centro de todo esto, acababa de completar un gran círculo. En un día y dos noches, su luchó de un lugar a otro, atravesando setecientos kilómetros, ocupando doce territorios, mató a siete soberanos y treinta y un asistentes de sexto nivel. Se rindieron cinco soberanos y veintisiete ayudantes. Cuando su regresó a la silla de respaldo alto de Bibimore City, llevaba más de doscientos puntos evolutivos. La cantidad de información que reunió ya era suficiente. Cuando lo comparó con el mapa de la era antigua, su descubrió que había aterrizado inesperadamente en el gran continente del sur. Mientras tanto, si quisiera regresar al gran continente del norte, no serían sólo unos pocos kilómetros de distancia. Un solo camino angosto y curvo conectaba los dos continentes. Si no iba por este camino, tendría que cruzar un mar sin límites. Además, cuando dedujó que el misterioso imperio del sol probablemente tenía un apóstol escondido dentro, su ya no tenía prisa por regresar. Su y el apóstol eran como dos bestias feroces que se enfrentaban entre sí, esperando que la otra parte revelara debilidad, ninguno de los lados se apresuraba a atacar al otro. En cuanto a por qué desarrolló una hostilidad tan grande hacia el apóstol, su tampoco pudo decir exactamente. Sólo que, cuando se enteró de la existencia del apóstol, sintió un tipo instintivo de hostilidad, tal vez debido al gran apóstol relámpago Fitzdurk de la tierra, tal vez por otras razones. Mientras tanto, todos los frutos y cultivos producidos por las plantaciones de los doce territorios fueron cosechados, su digiriendo y absorbiendo todos los bienes cosechados dentro de los tres días de tiempo. La energía que se absorbió fue suficiente para producir seis pequeños cristales de energía. En este momento, la vista panorámica, la experiencia de batalla acumulada, así como el control sobre las células de su cuerpo permitieron a su superar el nivel de todos los llamados grandes maestros de las artes de combate, acercándose ya a un nivel sin igual. Después de completar la nueva evolución, los ojos de suya apuntaban hacia Ciudad Maca, donde residía el Virrey del Imperio. Fue porque había cinco tubos de reproducción biológicos completos allí, precisamente lo que su deseaba obtener más en este momento. Libro 6 9.6 Libro 6 Capítulo 9.6 Solo la oscuridad es eterna. Solo un lugar como Ciudad Maca con una población de 50.000 podría llamarse realmente una ciudad, completamente diferente de los territorios fronterizos. A pesar de que había una gran cantidad de viviendas en barrios marginales, al menos había caminos ordenados e incluso se excavaron alcantarillas. También había áreas designadas para la basura, además tratadas a intervalos regulares. Un pequeño arroyo atravesaba la ciudad de Maca, la orilla norte del río donde residía la residencia del Virrey. El barrio acomodado rodeaba la residencia virreinal, construida a lo largo del río. Ciudad Maca no tenía murallas. Como región fronteriza donde residía el Virrey del Imperio del Sol, esta ciudad estaba rodeada y protegida por varias docenas de territorios soberanos, por lo que no sufriría directamente el ataque de un enemigo poderoso. En San Empire, donde todo estaba dividido según los niveles de habilidad, si realmente había un enemigo que ni siquiera los soberanos y los asistentes podían resistir, entonces no importaba cuán alto o grueso fuera un muro, todavía no haría nada. En la orilla norte del río había un gran edificio piramidal escalonado de casi 100 metros de altura. Era extremadamente masivo, formando un marcado contraste con los pequeños edificios circundantes. Esta fue la residencia del Virrey Murray del Virrey de la frontera del San Empire. La mansión virreinal de estilo piramidal era completamente de color naranja. Durante los momentos en que el cielo era más brillante, incluso si el sol no se revelaba por completo detrás de las nubes de radiación, todavía brillaba deslumbrante como una llama furiosa, como si estuviera iluminado por la luz del sol. Mientras tanto, el interior de la mansión virreinal era grande y espacioso, con un diseño sobresaliente, mostrando una habilidad arquitectónica que superaba incluso la de la era antigua. Murray residía en la parte superior de la pirámide, debajo del sistema de oficinas del Virrey. Los pisos intermedios eran donde estaban apostados los guardias del Virrey, los pisos inferiores donde estaban el garaje, el almacén y la fábrica. Debajo de la tierra era donde permanecían el refugio de emergencia y los proyectos secretos. Los caminos angostos se extendían desde la ciudad de Maca uno tras otro, serpenteando hacia la región central del imperio. A diferencia de la mayoría de los aristócratas y soberanos de alto estatus de San Empires, el Virrey Murray del norte era un hombre negro puro. Desde ciertas perspectivas, su rostro todavía podría considerarse hermoso, pero siempre lucía una sonrisa intensa. Mientras tanto, la cicatriz en forma de tela de araña en el costado de su rostro agregó un poco de malevolencia. Con el nivel de ciencia y tecnología de San Empire, eliminar este tipo de cicatriz fue fácil, pero en los altos niveles del imperio, nadie haría tal cosa. En el imperio, las cicatrices eran vistas como medallas de hombres. En aras de obtener una cicatriz perfecta, incluso hubo quienes trabajaron como talladores de cicatrices, mientras que los buenos en el oficio incluso recibieron ingresos considerables. Incluso en San Empire con habilidades generalizadas, Murray con su altura de 230 centímetros aún superaba a la mayoría de los usuarios de habilidades de Combat Domain. Murray estaba parado frente a la ventana larga esta mañana temprano, con los ojos entrecerrados, observando a Maca cuando comenzaba a cobrar vida. Esta era una ciudad llena de vigor, y le gustaban las cosas con vigor. Los músculos de la parte superior expuesta de su cuerpo eran afilados y voluminosos, el entrenamiento interminable durante todo el año aseguraba que cada fibra estuviera en su mejor estado, fluida y poderosa. El vestido largo multicolor tradicional del imperio rodeaba la parte inferior de su cuerpo, sus pies descalzos pisaban el suelo de roca descubierto. A Murray le gustaba la sensación de mirar hacia abajo, especialmente esta sensación de mirar hacia abajo sobre la mayor parte de las ciudades de casi 100 metros de altura. Esto le dio la sensación de controlar toda la vida. Cada vez que sintiera esto, aliviaría ligeramente la tristeza en su mente. El linaje de Murray era noble, o al menos, la mitad de su linaje era extremadamente noble, mientras que la mitad restante no era tan mala. Sin embargo, simplemente por el color de su piel, él, que tenía nueve niveles raros de habilidades, fue expulsado de la jerarquía central del imperio y aparentemente fue exiliado a esta salvaje y primitiva región del norte para servir como virrey. Cada vez que pensaba en esto, especialmente cuando pensaba en esos individuos en la capital imperial que se reían sin cesar por eso, Murray sentía una gran intención asesina. Mientras tanto, él era alguien que inmediatamente tomaba medidas sobre los pensamientos, por lo que se desconocía cuántos esclavos bajo Murray habían muerto por razones misteriosas. Incluso los residentes libres y los nobles perdieron la vida en ocasiones, Murray nunca se había preocupado por el número de esclavos que morían. Los de las tribus nativas eran bastante buenos en la crianza. Muchos nativos morían de hambre cada año por falta de alimentos, por lo que cuando la cantidad de esclavos se redujo, pudieron obtener más de las profundidades del bosque. A los ojos de Murray, dentro de la selva tropical primitiva que cubría varios cientos de miles de kilómetros cuadrados, podría haber algunos monos de piel negra detrás de cada árbol, una fuente inagotable de esclavos. Sin embargo, Murray también tuvo que admitir que ser virrey tenía sus beneficios. Por ejemplo, las expresiones en los rostros de esos soberanos dominantes cada vez que veían la lista de precios de conversión siempre lo hacían sentir extremadamente complacido. Había muchos métodos para que Murray se sintiera complacido, el problema residía en el hecho de que sólo había un método para hacer feliz a Murray cada día. Mientras tanto, adivinar estas formas se convirtió en una especie de apuesta para los soberanos, o tal vez en un juego de inteligencia que excedía su coeficiente intelectual. Sin embargo, había una cosa que era segura. Cuanto más infelices fueran estos soberanos, más feliz se volvería Murray. El área del piso superior de la pirámide excedía los 3.000 metros cuadrados, este piso tenía 15 metros de altura. En este espacio extremadamente vasto, Murray construyó un enorme palacio privado. El palacio era rico con un gran estilo sureño, pinturas murales de colores brillantes, herramientas de hueso y todo tipo de máscaras tribales que decoraban las paredes. El suelo estaba hecho de roca áspera y desigual, el brillo marrón rojizo oscuro y la sensación táctil única, todo dispuesto según las preferencias de Murray. Como virrey de la región fronteriza, el área en la que Murray se encontraba actualmente era una sala de observación de paisajes de 300 metros cuadrados. Ante sus ojos había una ventana de 150 centímetros de alto que se extendía horizontalmente por más de 10 metros. Las llamadas ventanas eran en realidad aberturas talladas directamente en la roca gigante de la pared exterior de la pirámide, llenas de una sensación áspera y salvaje. Este tipo de estilo fue apreciado por gran parte del nivel superior del imperio, estas personas sintieron que este sentimiento salvaje permitía que los hombres se sintieran más salvajes. Cuatro jóvenes vestidas con ropa ligera de muselina entraron en silencio en la sala de observación del paisaje mientras llevaban palanganas de cobre y toallas de baño. Todos iban descalzos, sin hacer ruido mientras se movían sobre la superficie de piedra. Las jóvenes rodearon a Murray, se quitaron el vestido largo y luego levantaron el recipiente de cobre lleno de aceite perfumado, lo vertieron sobre el cuerpo de Murray y luego usaron tablas especiales de marfil para frotar la piel oscura, brillante y con aspecto de acero. La fragancia se elaboró a través de un método antiguo especial, del que se rumoreaba que fortalecía los músculos y los fortalecía. Las jóvenes tuvieron que usar escaleras para llegar a los hombros de Murray. Su división del trabajo fue precisa, bien coordinada, técnica experta mientras los aceites espumosos se aplicaban silenciosamente al cuerpo de Murray. Desde la distancia, era como si cuatro cisnes estuvieran bailando alrededor de un arrecife negro. En este momento, se podía sentir una ligera vibración desde el suelo. Murray sabía que significaba la activación de los cinco sistemas de tanques de reproducción del piso inferior. Estos cinco sistemas de reproducción de vida fueron el sistema de producción en masa de tercera generación más avanzado de San Empire, capaz de producir todos los diferentes tipos de criaturas a partir de datos biológicos adecuadamente mezclados. Su uso principal es cultivar soldados humanos con habilidades específicas, por ejemplo, la mayoría de los soldados que defendían la residencia del Virrey provenían de estos cinco equipos, el uso secundario para preparar varias armas biológicas. Mientras tanto, aparte de la producción de guardias, el objetivo principal de los cinco sistemas era crear mascotas domésticas que le gustaban a Murray o proporcionarle grandes bestias para cazar. San Empire estaba rezagado en ciencia y tecnología en comparación con el resto del mundo, pero el campo de la bioquímica estaba anormalmente desarrollado. Los sistemas de reproducción de tercera generación podrían producir un humano maduro robusto de dos metros de altura en seis meses, y si se usara el tiempo de un año, podría producir un antiguo coloso parecido a un dinosaurio de varias docenas de toneladas. Los módulos de control, el sistema operativo, los tanques de cría, este tipo de tecnologías superaron en gran medida a las de la era anterior. Mientras tanto, el fluido cultural y las plantillas biológicas eran los secretos centrales del imperio. Incluso con la autoridad de Murray, todavía tenía que comprar productos terminados de la ciudad imperial para usarlos en los cinco sistemas. Murray entendió claramente que el verdadero uso de estos cinco sistemas estaba en la producción masiva de soldados humanos con cuatro o cinco niveles de habilidad. Además de ser incapaces de reproducirse, no eran muy diferentes de la gente común, y su esperanza de vida efectiva alcanzó los 20 años. Mientras tanto, en la región central del imperio, había algunos sistemas de crianza de cuarta generación que podían producir soldados de manera estable con alrededor de seis niveles de habilidades, ocasionalmente produciendo soldados de séptimo nivel. Esta fue la razón principal por la que San Empayer se expandió más y más con cada día que pasaba, la razón por la cual la región central podía controlar más de 10 millones de kilómetros cuadrados de tierra. Sin embargo, Murray no sintió que usar un recurso estratégico tan preciado para producir bestias para cazar fuera incorrecto de ninguna manera. Más al norte estaba el gran mar, todo entre ciudad maca y el gran mar tierra pobre, salvaje, que no tenía prácticamente nada, ni un solo oponente decente que encontrar. Quizás la mosca chupasangre que podría propagar la fiebre negra mortal podría contarse como una. Dado que no había enemigos, ¿cuál era el punto de crear soldados caros inventados? A los ojos de los residentes de ciudad maca, la pirámide sería para siempre espléndida y brillante. Incluso si era de noche, se usaba electricidad costosa para encender luces brillantes, haciéndolas rojas como una antorcha encendida. Todo se veía así de hermoso. Libro 6 10.1 Libro 6 Capítulo 10.1 El mundo como enemigo Sin saber si era sólo una coincidencia, cuando el cielo volvió a brillar, una pequeña grieta se abrió repentinamente entre las nubes de radiación. Un rayo de sol de la mañana brilló en diagonal como un enorme foco, iluminando la mansión soberana de Vivi More City. Frente a la imponente ventana francesa de la mansión soberana, la pupila verde de su se contrajo repentinamente, su ceja larga y delgada frunció el ceño muy levemente. No le gustaba la luz del sol, por lo menos, no le gustaba esta luz del sol. La luz del sol que atravesaba las nubes de radiación estaba ardiendo, los poderosos rayos no sólo eran dañinos para el cuerpo humano, sino que también expresaban vagamente algún tipo de hostilidad. Hostilidad escondida dentro de la luz del sol, esto sonaba inconcebible, pero su podía sentir claramente lo que se escondía en las profundidades de la cegadora luz del sol. Esa fue una colección de muchos rayos dañinos, su composición y frecuencias fluctuantes originalmente no tenían ningún significado, pero después de que atravesaron el ojo verde de su, se restauró una voluntad indistinta a través de algún tipo de método misterioso. Fue destrucción. Deseaba destruir completamente a su, desintegrar por completo cada célula, cada gen. La grieta en las nubes de radiación era como un ojo enorme, actualmente observando fríamente a su. Mientras tanto, su lo miraba fijamente. A pesar de que por su tamaño o alcance, los dos no estaban en el mismo orden de magnitud, su altura era igual. Al igual que otras partes de este mundo, esta luz del sol fue bastante fugaz y el cielo se oscureció poco después. Mientras observaba las nubes que se movían rápidamente, su de repente sintió la necesidad de reír. ¿Qué fue esa competencia con el sol hace un momento? Si hubiera sido en el pasado, su definitivamente se habría burlado casualmente de sí mismo y luego habría dejado todo a un lado. Sin embargo, ahora, no podía reírse en absoluto, la frialdad afloraba desde lo más profundo de su conciencia, recordándole constantemente que las cosas a las que le daba tanta importancia en el pasado en realidad no tenían ningún significado. Antes de la eternidad de los tiempos, eran tan frágiles como pompas de jabón en el viento. Mientras tanto, la hostilidad que sentía por la luz del sol en este momento no era completamente una ilusión. Era un poco similar a la hostilidad que su sentía por este mundo, pero tampoco era exactamente igual. Aparte de este mundo, podría ser que el sol también tuviera hostilidad contra su. Esto sonaba como una mala broma. ¿No era el sol una parte de este mundo? Sin embargo, su intuición le dijo que esto estaba bastante cerca de la verdad. Si fuera en el pasado, su soltaría un ligero suspiro y luego continuaría haciendo lo que tenía que hacer. Sin embargo, ahora, lanzó un leve HMPH y luego continuó haciendo sus propias cosas. Su se dio la vuelta y luego se sentó en la silla de respaldo alto, mirando fríamente a sus nuevos subordinados que estaban divididos en dos filas. No había luz encendida en la habitación y, debido a la gran área, parecía un poco oscura. El pobre relámpago hizo que se pareciera una silueta negra, sólo ese resplandor verde similar a una piedra preciosa parpadeando en la oscuridad, haciéndolos temblar por dentro. Ante su se encontraban seis soberanos y veinticuatro asistentes. Sólo en esta noche, hubo tres asistentes que murieron por heridas demasiado graves. Para ser más precisos, fue porque su constitución era demasiado débil, incapaz de soportar la habilidad de séptimo nivel que su les otorgó y muriendo como resultado. Mientras tanto, los que estaban ante su ya eran veinticuatro asistentes de séptimo nivel. En el pasado, siete niveles era el estándar básico para un soberano. Sin embargo, los asistentes recién levantados todavía sentían algo de miedo cuando miraban a los seis soberanos. Esto no se debió sólo a la acumulación de experiencias pasadas, sino también a una diferencia de fuerza. A pesar de que alcanzaron el estándar de un soberano, apenas lograron el corte. Además, las habilidades de séptimo nivel que obtuvieron fueron de todos los tipos diferentes, de los cinco dominios de gran habilidad. Estas eran habilidades que su otorgaba en función de su constitución y características individuales. Mientras tanto, los seis soberanos eran diferentes, la habilidad de más alto nivel, sino el dominio de combate, entonces era el dominio mágico, puramente máquinas de matar. Para estos asistentes, el camino hacia el trono de convertirse en soberano definitivamente no carecía de asesinatos, peleas, frialdad y astucia. De lo contrario, no llegarían al final. En resumen, el núcleo del sistema de San Empire era el gran respeto por las habilidades y el linaje, mientras que el linaje significaba un mayor potencial y la posibilidad de obtener habilidades más poderosas. Por eso, en última instancia, todavía eran las habilidades las que estaban por encima de todo. Además, a la gente aquí no le importaba mucho si los niveles de habilidad eran más altos o más bajos, sino más bien si la fuerza individual de uno era grande, y debido al nivel general más bajo de ciencia y tecnología, los usuarios de habilidades de combate y dominio mágico, los estados eran más altos que los de otros usuarios de habilidades. Este era un país donde el que tenía los puños más duros tenía la última palabra. Era incluso más salvaje y salvaje que el parlamento de sangre, sin el más mínimo encubrimiento. El aumento en las habilidades de los asistentes no se produjo sin un costo. Cada vez que su infundió una partícula con una habilidad de séptimo nivel, usaría diez de sus propios puntos evolutivos. Después de aumentar las habilidades de veintisiete asistentes, los puntos evolutivos que su había reunido en una noche de lucha prácticamente se agotaron. Sin embargo, el regreso fue genial. Ahora, su tenía dos subordinados de octavo nivel y, veintiocho de séptimo nivel. Este tipo de ejército podría barrer toda la frontera norte del Imperio del Sol. Después de que veinticuatro asistentes fueran elevados a siete niveles, el resentimiento sobrante de los soberanos claramente disminuyó considerablemente, a pesar de que, para empezar, no les quedaba mucho resentimiento ante su. Si veinticuatro asistentes los atacaran juntos, sería difícil escapar incluso para la mitad de los seis soberanos. Además, incluido Kevile, al menos la mitad del soberano miró a su con ojos apasionados. Ellos personalmente observaron cómo pequeñas criaturas llenas de soluciones de diferentes colores emergían de la punta del dedo de su, se separaban y luego entraban en el cuerpo de un asistente. Lo que siguió fue la generación de una habilidad en menos de una hora. Mientras tanto, la muerte de tres asistentes durante el proceso de generación de una habilidad, esto, a los ojos de todos aquí, era una pérdida que no podía ser más normal. Si estaban comparando las tasas de mortalidad, entonces las formulaciones de alta calidad proporcionadas por San Empayer tenían tasas de mortalidad mucho más altas. Dado que su podía producir más de diez habilidades de séptimo nivel, definitivamente había una posibilidad de que pudiera producir habilidades de octavo nivel. Mientras tanto, en cuanto a cual su no aumentó las habilidades de los soberanos, los astutos soberanos entendieron naturalmente. La primera era para mantenerlos bajo control, la segunda era que todavía no habían hecho ningún acto meritorio. Mientras tanto, para estos soberanos que habían llegado al final de su potencial durante mucho tiempo, la tentación más fatal de su fue que las habilidades que creó podrían superar las limitaciones del talento. Incluso si sólo obtuvieran otra habilidad del mismo nivel que su nivel más alto actual, aún así aumentaría su fuerza de combate varias veces. Aquellos que podían convertirse en soberanos eran en su mayoría locos que pagarían cualquier precio para obtener más habilidades. Vieron cuán diferente era su, y entendieron aún más que su definitivamente no era un humano común, y que, esas figuras centrales en el verdadero nivel superior del San Empire, ¿cuántos de ellos eran humanos normales? Mientras pudieran obtener habilidades de mayor nivel, incluso si su realmente fuera un demonio que salió del infierno, todavía estaban dispuestos a convertir el mundo entero en un infierno. Libro 6 10.2 Libro 6 Capítulo 10.2 El mundo como enemigo de todos los soberanos, que dile, cuyas habilidades eran las más poderosas, fue el que permaneció más lúcido, a pesar de que sus ojos también mostraban celos inocultables cuando se elevaron las habilidades de los asistentes. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Seguía siendo que vile quien rompía este asfixiante silencio. Primero, cosechar todas las plantaciones, dejando sólo papas y maíz. Reúna todos los productos cosechados y colóquelos bajo una fuerte protección. Su dijo, tenía un bolígrafo láser poco común en sus manos, el punto rojo se movía en el mapa continental en la pared opuesta, rodeando territorios uno tras otro. El mapa era de la frontera norte del Imperio del Sol, al norte el Gran Mar, al sur el terreno que se elevaba continuamente hasta llegar a la región del borde de las Tierras Altas. Mientras tanto, lo que Sue había barrido en una noche era una vasta área de alrededor de 100.000 kilómetros. La mayor parte de esta región estaba cubierta por diferentes selvas tropicales, varios tipos de criaturas mutadas y, por supuesto, no carecían de tribus nativas. Cuando se totalizaron todos estos territorios, había más de 60.000 residentes libres y más de un millón de esclavos. Para ser los llamados residentes libres, el requisito más básico era tener más de 10 puntos evolutivos en habilidades, lo que significa que tenían que poseer el doble de la fuerza de los soldados ordinarios. Quizás en una familia, si una persona alcanza el estándar, entonces podría considerarse que ha alcanzado la clase social libre. La advertencia era que una vez que el usuario de la habilidad en la familia moría, los miembros restantes de la familia tenían tres años de periodo de gracia. Durante estos tres años, si no podían producir un nuevo usuario de habilidades, todos ellos serían despojados de su estado libre. En el campo de batalla real, la fuerza de combate no era tan simple como 1 más 1 igual a 2. En terrenos y tácticas adecuadas, no era raro que una élite con una gran fuerza de combate derrotara a un grupo de oponentes de nivel similar. Matar a un ejército nativo de varios miles, para un ejército de varios cientos de residentes libres entrenados, en este tipo de entorno donde la tecnología de armas seguía siendo primitiva, no era un problema. Habilidades sobre todo, importancia del linaje, estructura piramidal, dictaduras divididas entre soberanos, esta era la visión completa del Sun Empire. Además, al confiar en este antiguo y cruel sistema, la cantidad de territorio controlado por Sun Empire superó con creces al parlamento de sangre, unificando casi todo el continente sur. No se había explotado gran parte de la tierra de la frontera norte. Los cerca de 100 territorios tenían aproximadamente mil plantaciones de diferentes tamaños, 300 de, las cuales quedaron temporalmente bajo el control de su. En cuanto a por qué se usó la palabra temporalmente, fue porque su sabía que todos los soberanos y asistentes sólo le juraron lealtad debido a su poder y misterio. Mientras mostrara el más mínimo cansancio o debilidad en las batallas por venir, estos muchachos devolverían el golpe de inmediato. Sin embargo, su pensó fríamente para sí mismo, no podría haber ningún precio que pagar después de obtener habilidades de él, si esos asistentes, incluido Kevile, cuya habilidad se estabilizó gracias a su, realmente se atrevieran a rebelarse, se arrepentirían de sus decisiones en unos pocos segundos. En los siguientes días, el plan de Su era visitar los territorios uno por uno y cosechar todo. Los frutos que originalmente se iban a ofrecer respetuosamente a Sun Empire se digerirían por completo, y luego esta energía le permitiría comenzar a construir un cuerpo perfecto y no tener este sistema actual que sólo tenía algunas funciones primarias. Para describir usando una analogía, en este momento, Su era como un esqueleto, además uno que estaba muy dañado y no estaba completo. El puntero láser se movió, la luz roja aterrizó en cierta región del mapa, reúne a 50.000 esclavos, haz que construyan un nuevo campamento militar aquí dentro de 10 días, necesita poder albergar a 2.000 soldados. Los soberanos y asistentes recordaron esto en silencio. En cuanto a dónde iban a conseguir los esclavos, cómo distribuir las tareas, eso era algo que tenían que discutir entre ellos. Después de un día y una noche de interacción, entendieron más o menos un poco sobre el estilo de su, que era que no preguntaba sobre el proceso, sólo se preocupaba por los resultados. En cuanto a construir un campamento militar en 10 días, esta fue una tarea extremadamente simple. En esta era, los campamentos del ejército eran extremadamente simples y toscos, algunas tiendas de campaña y algunos puestos de vigilancia, y ya sería suficiente para servir como un simple campamento militar. Reúna a 1.500 soldados de todos los ejércitos nativos de los territorios. Los requisitos de habilidad son los siguientes, el plan de asignación es el siguiente, la fecha límite para que lleguen los ejércitos de varios territorios es la siguiente. Sudió una serie de órdenes precisas y extremadamente detalladas con una voz helada, como si la información de cada territorio, de cada soldado estuviera almacenada en su mente. En este momento, las expresiones de todos cambiaron, incluso que Ville sintió una idea errónea, dudando si su era una persona o una máquina helada. Lo que dejó horrorizados a todos los soberanos fue que su solo visitó sus territorios una vez durante su ataque, entonces, ¿cómo entendió a los soldados de sus ejércitos y las composiciones de habilidades mejor que ellos mismos? Sin embargo, aún quedaban cosas aún más impactantes por delante. Recluta a 500 individuos entre los residentes libres de varios territorios, los estándares de habilidad son los siguientes, tipo 1, soldados de asalto, composiciones de habilidades y, asignaciones de armas, tipo 2, francotiradores de largo alcance, tipo 3, exploradores tipo 4, el número de soldados reclutados de cada tipo es el siguiente, la distribución de cuotas entre cada uno de los territorios para el reclutamiento es la siguiente, las órdenes esta vez fueron precisas para el individuo, muchas veces, los usuarios de habilidades que su quería eran personas cuyos nombres ni siquiera los soberanos conocían, sólo sabiendo que esta persona existía en su territorio, sin esperar que su los mencionara, las órdenes continuaron durante 10 minutos, los soberanos apenas lograron recordar su propia parte del contenido, todos los asistentes comenzaron a grabarlos uno tras otro, la memoria y la inteligencia eran como otras habilidades, aumentando junto con el aumento de los niveles de habilidad, todas las personas que querían estados más altos tenían que ser más inteligentes, esta línea era bastante práctica en San Empire, mientras su daba las órdenes, muchos de ellos desarrollaron un pensamiento extraño, en esta parte del mundo, había algún secreto que su no conocía, eso es todo, en 10 días, en este momento, haz que todos se reúnan en el campamento militar recién construido, los soberanos y asistentes se fueron uno tras otro, sin quedarse por mucho tiempo, las órdenes de su eran precisas y detalladas y no les dejaban mucho margen de tiempo, incluso que Vile se dio la vuelta para irse, sus instrucciones no eran mucho más relajadas que las de los demás, el campamento recién construido se encontraba justo entre ellos y Ciudad Maca, cuando pensaron en el estilo de su, así como en este tipo de ejército único y de tipo ofensivo, quedó muy claro lo que su deseaba hacer, sin embargo, su no estableció ninguna medida de confidencialidad, lo que permitió que estos soberanos que sólo habían realineado su lealtad hace dos o tres días se movieran libremente, sin preocuparse de que uno de ellos pudiera filtrar los secretos al virrey del imperio, fue por confianza en sí mismo, algún tipo de conspiración o hubo otras razones, esto era algo que todos los soberanos y asistentes estaban pensando en sus cabezas, sin embargo, ninguno de ellos adivinó la verdadera razón de su, su no había pensado en nada de eso, según el análisis de inteligencia conocido, Murray iba a ser un enemigo fuerte, definitivamente no como estos soberanos que no tenían poder para tomar represalias en absoluto, sin embargo, según el análisis de sus centros de pensamiento, independientemente de si Murray conocía la actividad de su, o si se enteraba tarde o temprano, no tendría ningún efecto en la conclusión final, incluso si Murray ganaba al final y convertía a su en cenizas, no afectaría el resultado final, su se regeneraría, emergería nuevamente del mar en ruinas y luego sería arrastrado nuevamente al continente, su era interminable, mientras que Murray con sus recursos limitados sólo podía retrasar el resultado, incapaz de detener la conclusión final, mientras tanto, el tiempo, en las derivaciones de los centros de pensamiento, era un factor despreciable, libro 6 10.3 libro 6 capítulo 10.3 el mundo como enemigo sugiró la silla 180 grados y volvió a mirar hacia la ventana francesa, las nubes oscuras que llenaban los cielos colgaban extremadamente bajas del suelo, sólo un amplio haz de luz arrojado desde el horizonte distante, debajo había una extensión continua de viviendas de tugurios, esta área casi desprovista de color, un marrón oscuro pálido y gris, los tonos principales de esta ciudad, debajo de los cobertizos densamente llenos había oscuridad y humedad, el hedor siempre lo llenaba y se elevaba hacia el cielo, este era el paraíso de las cucarachas, ratas y todo tipo de mosquitos, el olor único de los nativos podría ser incluso peor que el de un mal olor puro, cuando todos estos olores se mezclaron, incluso desde varias docenas de metros de distancia, uno todavía podía oler este tipo de olor anormal turbio, poderoso y en constante cambio, los residentes libres, los nobles e incluso más soberanos en las regiones fronterizas se habían acostumbrado durante mucho tiempo a este tipo de olor, sus estados eran nobles, pero a los ojos de los verdaderos individuos de alto nivel del imperio, este tipo de nobleza era sólo un poco más alta que la de los nativos, a los ojos del nivel superior, aquellos que vivían en las regiones fronterizas, sin importar cuán altas fueran sus habilidades, cuán puros fueran sus linajes, no podrían lavar el hedor de sus cuerpos, ese era un hedor que se originaba en sus huesos, esto no era prejuicio, de hecho, había muchos asistentes, incluso soberanos que estaban profundamente enamorados de esta tierra, este olor anormal era parte de ella, que vile era este tipo de soberano, por ejemplo, la ventana de esta lujosa habitación que era a la vez sala y estudio no estaba orientada al lago claro y cristalino, ni al bosque apacible, sino a la vivienda ruinosa, que vile se sentaba o se paraba frente a esta ventana todos los días, observando la actividad dentro de la vivienda de los barrios marginales con una vista que superaba con creces a la de los humanos comunes, sin saber exactamente lo que estaba pensando, cuando vio a los esclavos cansados ocupados como hormigas, Suno pudo evitar sentirse un poco conmovido, sin embargo, este sentimiento desapareció en un instante, ahogado por una frialdad helada, las acciones actuales de Suno carecían de propósito, por el contrario, el objetivo era extremadamente claro, a pesar de que el objetivo final todavía estaba oculto en la niebla, sin aparecer, a medida que alcanzaba sus objetivos paso a paso y se fortalecía, el objetivo final eventualmente se presentará, esto era algo que Suno tenía claro, en la conciencia de su, fila tras fila de tenues caracteres dorados caían como lluvia, construyendo un plan meticuloso y detallado, en primer lugar, la recuperación, determinar la dirección de la evolución, segundo, etapa de despertar, determinar el entorno, decidir la secuencia de evolución de varios órganos en función del entorno, en el entorno actual, secuencia de prioridad para los órganos, capturar, comer, digerir, moverse, pensar, atacar, evolución objetivo de esta etapa, parte superior de la cadena alimenticia del sistema acuático, forma dual mar y cielo, peso 11,65 toneladas, vuelo aéreo velocidad 350 kilómetros por hora, velocidad de movimiento bajo el agua 150 kilómetros por hora, velocidad de movimiento en la superficie del agua a 110 kilómetros, tercero, identificar las especies inteligentes del entorno actual, infiltrarse en la sociedad, en cuarto lugar, confíe en las especies inteligentes del entorno actual para analizar el entorno, reunir recursos, establecer sirvientes y un ejército, construir un sistema de recolección de energía, objetivo final, establecer un sistema de circulación de energía y suministro de recursos, quinto, ocupar todos los recursos del entorno actual, este era el plan original de evolución, pero fue interrumpido por la fuerza después de que la conciencia de Su despertó, además saltando directamente a la cuarta etapa, en este momento, lo que Su estaba haciendo era lo que debería haber hecho en las etapas 2 y 3, construyendo un yo perfecto y desarrollando las habilidades correspondientes, como mínimo, el nivel más bajo de habilidad necesario para mantener un estado de poder, mientras tanto, los soberanos y el ejército de 2000 ni siquiera podían considerarse sirvientes de Su, ni siquiera los asistentes que estaban completamente bajo el control de Su lo estaban, además, en la conciencia de Su, el cuerpo de 2000 hombres que ordenó construir todavía se construía en base a datos simulados y derivados, el informe de análisis detallado fue extraído y leído de nuevo, evaluación general del ejército, ejército continental de pequeña escala de civilización elemental, fuerza de combate con la clasificación de desventaja absoluta más baja en comparación con el ejército más poderoso especulado del entorno actual, pérdidas en condiciones ambientales similares 10.000 a 1, dependencia del ejército del medio ambiente extremadamente alta, requisitos logísticos extremadamente altos, fuerza de combate sostenible baja, fuerza de combate del ejército altamente susceptible a factores inesperados, el ejército puede luchar en el continente bajo ciertos terrenos, llevar a cabo misiones generales, confiar en la ciencia y la tecnología extremadamente alto, niveles de habilidad extremadamente bajos, idoneidad de misión baja, la evaluación integral parecía que todo sobre esto estaba mal, pero Su, que ya tenía cierta comprensión del imperio del sol, entendió bien la fuerza de este ejército recién organizado, puramente en términos de poder competitivo central, no estarían en desventaja incluso contra el ejército más elitista del parlamento sangriento, sin embargo, en un combate real, serían completamente aniquilados, la razón principal era la tremenda disparidad en la potencia de fuego, con un ejército de la misma escala, la cantidad de potencia de fuego con, la que estaban equipadas las tropas del parlamento de sangre era casi 10 veces mayor que la del imperio del sol, una gran brecha de tecnología que no podía cruzarse, el cielo se oscureció gradualmente, los esclavos exhaustos regresaban a Vivimore uno tras otro, los grandes y pesados cestos de mimbre que llevaban a la espalda doblaban sus cuerpos delgados, débiles y oscuros, las bocas de los esclavos soltaban un gruñido abatido cada vez que, y sólo así podían evitar que sus rodillas se doblaran bajo el pesado peso, los soldados tenían armas, látigos en la mano mientras se paraban a ambos lados de manera desordenada, vigilando a los esclavos, cada vez que los esclavos se movían un poco más lento, los látigos en las manos de los soldados silbaban hacia sus cuerpos, después de ser golpeados por el látigo, los esclavos nativos gritaban miserablemente, pero tenían que soportarlo, no dejar caer la gran canasta de mimbre, procurando que no se cayeran en una sola de las frutas, una vez que uno de estos productos caros caía al suelo, incluso si se trataba de frutas inmaduras, sufrirían una paliza que amenazaría su vida, muchos de los soldados que vestían uniformes militares eran nativos con el mismo tono de piel que estos esclavos, pero los que más usaban los látigos, actuaban con más saña, también eran ellos, se recogieron las últimas cosechas de Bibimore, ahora era el momento de comer, por eso Sue se puso de pie y caminó hacia el comedor designado de abajo, libro 6 10.4 libro 6 capítulo 10.4 el mundo como enemigo Murray siempre se sintió un poco incómodo durante los últimos días, incluso el viento fresco y refrescante que atravesaba la pirámide ingeniosamente diseñada le producía una punzante sensación de frío, además, por alguna extraña razón, a menudo vio la luz del sol durante los últimos días, hasta el punto de que incluso podía ver el ardiente sol rojo, cada vez que aparecía la luz del sol, Murray siempre aplicaba una capa completa de aceite perfumado y salía al balcón para bañarse en la luz del sol, cuando la abrasadora luz del sol brillaba sobre su piel negra, traía pedazos de dolor punzante, mientras disfrutaba del placer que esto traía, también permitiría que sus músculos se relajaran por completo, mientras tanto, la cantidad de luz solar que apareció en los últimos tres días superó la de todo un mes del pasado, Murray no podía relajarse sin importar que, sus músculos se tensaron aún más, sintiéndose como cables de acero enredados al azar, mientras tanto, cuando la luz del sol aterrizó en su piel, ya no era tan cómoda como antes, sino tan incómoda como pincharse con agujas, la manecilla de la hora ya apuntaba a las tres de la tarde, pero la llama del sol que fluía aún no mostraba signos de irse, una enorme cavidad apareció en las nubes de radiación, casi dejando al descubierto una pequeña mitad del cielo, el cielo era azul, el sol deslumbrante, todo se veía como en la era antigua, sólo que el poder destructivo invisible dentro de los rayos de luz ya era varias veces más fuerte, Murray se inclinó en la tumbona, en su rostro un par de gafas de sol que estaban de moda y frías al mismo tiempo, cuatro doncellas jóvenes y encantadoras lo rodeaban actualmente, aplicando el aceite espeso en el cuerpo fuerte y musculoso de dos metros de largo, se aplicó una capa fina y uniforme en cada centímetro, y luego sus finas manos aplicaron un masaje con fuerza, permitiendo que los aceites se filtraran por completo en el cuerpo de Murray, la feroz luz del sol aterrizó en sus cuerpos, haciéndolos sudar profusamente, la ligera ropa de muselina que cubría sus cuerpos estaba completamente empapada, pegada firmemente a sus cuerpos, a pesar de que estaban sin aliento, ninguna de las damas se atrevió a descansar, en la medida en que ni siquiera se atrevieron a disminuir o ralentizar los movimientos de sus manos, las cuatro jóvenes eran como cuatro mariposas volando junto a ese enorme cuerpo negro, delicado y frágil, Murray se sintió cada vez más molesto, finalmente se sentó de repente, una joven que estaba masajeando sus hombros fue tomada por sorpresa, enviada volando por su movimiento, todo su cuerpo salió volando, su frente se estrelló fuertemente contra una gruesa valla de piedra tallada en el balcón, la sangre fluyó de inmediato, Murray actuó como si no viera nada, caminando con grandes pasos hacia el salón, tan pronto como comenzó a moverse, hubo cinco o seis sirvientas que se apresuraron, a mayúscula, diferencia de esas sirvientas anteriores, claramente tenían un fortalecimiento de habilidades, rodearon y se movieron alrededor de Murray uno tras otro, envolviendo la falda larga alrededor de Murray, finalmente colocando el pañuelo escarlata exclusivo de la posición de Virrey sobre su hombro, protector de brazo, Murray gritó fríamente, inmediatamente se colocó un hermoso protector de brazo rojo dorado alrededor de su brazo derecho extendido y se abrochó con fuerza, coraza, se colocaron dos láminas de armadura hechas de oro puro sobre el cuerpo de Murray, sin embargo, a partir de los exquisitos patrones y la forma, los propósitos decorativos de estos dos platos eran claramente mucho más importantes que los usos prácticos, ve y dile a Pantival que traiga algunas personas al campo de batalla y espérame, una joven con velocidad fortalecida salió corriendo de inmediato, Murray caminaba con pasos largos, sus pasos no eran tan apresurados, pero las atareadas jovencitas a su lado casi tenían que correr para mantenerse al día, cuando siguió la amplia y áspera escalera hasta la arena de combate del primer piso subterráneo, Pantival ya trajo una docena de expertos al costado de la arena, además de completar todos los preparativos de calentamiento, Pantival medía sólo 170 centímetros más o menos, sin embargo, su peso alcanzó los 200 kilogramos, desde la superficie, esos músculos retorcidos parecían monstruos a medio crecer en su torso, a punto de ahogar incluso su rostro, su apariencia era extremadamente risible, pero su fuerza hizo que nadie se atreviera a reír, este hombre que tenía 8 niveles de poder y 8 niveles de defensa era simplemente un tanque humano, la única debilidad era su velocidad y destreza ligeramente inferiores, sin embargo, su poderosa fuerza defensiva hizo que los oponentes normales no pudieran hacer nada contra él, mientras tanto, no faltaban usuarios de habilidades de séptimo nivel entre sus subordinados, cuando vio a Murray entrar en la arena de combate, Pantival inmediatamente señaló en una dirección, y luego tres expertos inmediatamente trajeron una placa de acero uniforme de 50 centímetros, la parte trasera y los bordes llenos de pasamanos para agarrarse, Pantival caminó detrás de la placa de acero, respiró hondo y luego agarró dos manijas, se puso en cuclillas, usando sus hombros y espalda casi cuadrados para resistir la placa de acero de la armadura, después de un fuerte grito, cada fibra muscular de su cuerpo comenzó a retorcerse como lombrices de tierra, instantáneamente haciendo que su cuerpo fuera un poco más grande, los cuatro subordinados con siete niveles de poder también se acercaron, cada uno agarrando una esquina de la placa de acero, por las venas que se hinchaban de sus sienes, se podía ver que ya habían activado completamente sus habilidades, golpe, 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 Murray se acercó con grandes pasos, sin moverse rápido ni lento, sin embargo, con cada paso, parecía hacer temblar esta arena de lucha subterránea de varios miles de metros cuadrados, Murray ya había llegado antes que la placa de armadura de acero, luego inhaló, contuvo la respiración, apretó el puño, levantó el brazo, movió el cuerpo y luego se estrelló, libro 6 10.5 libro 6 capítulo 10.5 el mundo como enemigo auge, un sonido atronador estalló, la placa de armadura de acero se deformó de inmediato, casi rompiéndose 90 grados, fluyó junto con Pantival detrás de él, colapsando varias docenas de metros, los cuatro usuarios de habilidades con siete niveles de poder volaron en todas direcciones, chocando directamente contra las paredes circundantes antes de deslizarse lentamente hacia abajo, luego, se arrodillaron en el suelo, sin poder volver a ponerse de pie, una ola sin forma se extendió con el puño de Murray en el centro, extendiéndose en forma de anillo, todo lo que atravesó, los bastidores de armas, los maniquíes de destino y todo tipo de miembros del personal colapsaron o salieron volando, Murray mantuvo su postura, la punta de su puño se abrió lentamente, la sangre brotaba continuamente, incluso los huesos de sus dedos eran visibles por las grietas, los huesos de los dedos de Murray eran inesperadamente dorados, miró la placa de armadura de acero y la distancia de vuelo de Pantival, y luego una sonrisa finalmente apareció en sus gruesos labios, a pesar de que estaba herido, este puño envió a Pantival y a cuatro usuarios de habilidades de séptimo nivel a volar al mismo tiempo, la distancia era 5 metros mayor que la del mes pasado, esto dejó a Murray extremadamente satisfecho, ya que gran parte del descontento que se había acumulado durante los últimos días desapareció sin darse cuenta, en el momento en que Murray reveló una sonrisa, de repente escuchó un débil sonido de explosión en la distancia, sus cejas se dispararon hacia arriba, la onda extremadamente débil se diferenció de inmediato, este fue el sonido de un cohete explotando, y por las vibraciones del suelo, debería ser una de las torres de vigilancia de Ciudad Maca fuera de la ciudad la que se derrumbó, Ciudad Maca no tenía murallas, solo tenía una docena de puestos de vigilancia fronterizos de un metro de altura de vez en cuando, la razón por la cual la ciudad de Maca no tenía murallas era extremadamente simple, aquí era donde estaba apostado el virrey de la frontera norte del imperio, en la historia del imperio, los virreyes que han ocupado sucesivamente el puesto fronterizo del norte, cuando comandaban los 50 escoltas y las 500 tropas de guardia cerrada, nunca habían perdido ante un enemigo de menos de 5000, solo hubo un caso en el que 11 de los soberanos de las fronteras del norte se aliaron para rebelarse, reuniendo un ejército masivo de más de 20.000, emboscando a la frontera norte que terminó luchando solo debido a que subestimó al enemigo, esa batalla duró un día y una noche, peleando desde el pie de monte hasta la selva, el virrey y sus 300 guardias al final no pudieron aguantar hasta que llegaron los refuerzos, cuando el virrey y su jefe de división se derrumbaron, los rodeaban más de 6.000 cadáveres enemigos, esta batalla calmó la frontera norte durante dos décadas enteras, la expresión de Murray cayó inmediatamente, apretó su puño que todavía goteaba sangre, saliendo de la pirámide con grandes pasos, cuando pasó junto a una criada que lo acompañaría, Murray la agarró del cuello y la levantó hacia su rostro, casi pegándose al rostro de la joven mientras rugía, donde están mis guardias, ve y trae a ese grupo de malditos cerdos, Pantibal, levántate, deja de hacerte el muerto, trae 10 personas y ven conmigo, quiero ver quién es el que tiene tantas agallas, atreviéndose a volar mi torre de vigilancia, Pantibal obviamente no se estaba haciendo el muerto, después de sufrir el ataque de fuerza total de Murray, incluso si había 4 subordinados para ayudarlo a soportar la carga, sus heridas aún no eran leves, estas eran lesiones que podrían mantenerlo en cama durante una semana entera, sin embargo, podía sentir la ira desbordante del virrey, y aún más comprendía la fuente de la ira del virrey, Murray era orgulloso y arrogante, si no fuera por el color de su piel, con sus habilidades, no habría sido enviado a la frontera norte, entre los 11 virreyes del imperio, todos sabían que la frontera norte era la región más pobre, comparativamente, la frontera norte también fue la región más pacífica, no se produjeron rebeliones importantes en dos décadas, lo que dejó a Murray sin ningún lugar para hacer uso de sus habilidades, en el imperio que valoraba la fuerza individual, esto también significaba que no había forma de exhibirse, sin embargo, el ataque actual llevó los pensamientos de Murray hacia otra dirección, el ataque no llegó demasiado pronto, ni demasiado tarde, sólo sucedió durante la publicación de Murray, podría ser que este tipo pensara que Murray era fácil de intimidar, mientras estaba de pie en la plaza pública frente a la pirámide, Murray tenía las manos alrededor de la espalda mientras miraba a lo lejos, su rostro estaba tan oscuro como las nubes de radiación en el cielo, la torre de vigilancia que voló estaba a cuatro kilómetros de distancia, los alrededores eran una extensión de tierra plana, aún se escuchaban débiles disparos, desde este lugar, uno podía ver a los atacantes dividirse en dos camiones, actualmente retirándose hacia el bosque lejano, también había más de diez soldados nativos siguiendo detrás de los camiones, la torre de vigilancia seguía ardiendo, siete u ocho cadáveres en los alrededores, los pocos afortunados soldados sobrevivientes se escondían actualmente detrás de las ruinas, disparando continuamente a los enemigos en retirada, sin embargo, nadie sabía cuán precisos eran los rifles acá más allá de los 500 metros, a menos que uno tuviera ocho niveles o más de suerte, no había forma de que estos muchachos pudieran representar una amenaza, sus acciones fueron en parte para mostrar que todavía tenían espíritu de lucha, en parte desperdiciando municiones, un sonido de alarma ensordecedor ya sonó en los cielos de Ciudad Maca, los soldados salieron corriendo grupo tras grupo de los cuarteles, reuniéndose en sus lugares designados, sin embargo, no sabían qué hacer después, hubo algunos que se quedaron ala, espera, algunos que salieron juntos de Ciudad Maca en busca de rastros enemigos, dos décadas de vida pacífica hicieron que los oficiales de Ciudad Maca olvidaran cómo pelear una batalla, en cuanto a las batallas de las tribus nativas, eso se parecía más a la caza, las tropas domésticas completamente armadas del virrey estaban saliendo por varias de las salidas de la pirámide, formando fila en la plaza pública, mientras que los guardias cercanos aparecieron de inmediato detrás de murrey, todos eran grandes y altos, con músculos tan fuertes que parecían alambres de acero retorcidos, pero no eran engorrosos, todos estos individuos eran negros, por su apariencia exterior, estos soldados se parecían a los clones de murrey, nunca mostraban ninguna expresión, ni mostraban miedo ni se revelaban, el equipo de los 50 guardaespaldas era extremadamente simple, sólo usaban una armadura de aleación que cubría las partes más importantes, sus armas consistían en una daga, un machete y tres hachas, sencillas y primitivas como las de los gladiadores de la antigua edad, sin embargo, ni siquiera Pantival se atrevió a menospreciarlos, entendió claramente qué tipo de fuerza destructiva poseían estos monstruos en la selva, la noche y los entornos montañosos, Pantival entrecerró los ojos, a pesar de que no tenía una vista fortalecida, cuando las habilidades de uno aumentaban, las cualidades fundamentales de uno también mejoraban, ver la escena a varios kilómetros de distancia no fue una tarea demasiado difícil, después de darles una mirada a esos dos camiones que no se movían tan rápido, logró sacar un pensamiento de su cabeza llena de músculos, provocar al enemigo, estas palabras provocaron el puño cada vez más grande de murrey, este puño envió a Pantival volando más de 10 metros antes de que murrey rugiera, no digas, por supuesto que sé que es un cebo, si incluso un idiota que es todo músculo puede decirlo, como podría no hacerlo yo, esos muchachos, usando este tipo de táctica obvia, no están tratando de provocarnos, sino que nos provocan, provocan, sabes lo que es la provocación, sabes cómo se escribe, están diciendo que con nuestro nivel de inteligencia, sólo podemos ver este tipo de estratagema, cree un montón de idiotas, el furioso rugido de murrey casi resonó por toda la pirámide, Pantival se arrastró desde el suelo, sacudió su cabeza mareada y luego caminó hacia atrás mientras se mecía hacia adelante y hacia atrás, este puño que podría romper el cuello de un elefante, en su cuerpo, sólo lo hizo sentir un poco mareado, sin embargo, murrey parecía haber olvidado algo, que tampoco podía deletrear la palabra provocación, libro 6 10.6 libro 6 capítulo 10.6 el mundo como enemigo tendré que enseñarles a todos cuán equivocados están todos, murrey se dijo fríamente a sí mismo, luego, de repente levantó la voz y gritó, todos los guardaespaldas, síganme, denme doscientos guardias cercanos, el resto permanece en espera, dile al oficial al mando de la guarnición que envíe a tres mil hombres y los flanquee, si deja ir incluso a un solo mono de piel negra, entonces no necesita volver, un mensajero salió corriendo, en el terreno complejo de la ciudad, cuatro niveles de fortalecimiento de la velocidad hicieron que correr fuera mucho más eficiente que los automóviles, dos hombres negros grandes y altos levantaron un hacha de una sola mano de aleación pesada de color cianoscuro magníficamente diseñada, la superficie de la hoja y el eje decorados con patrones dorados, y la llevaron ante murrey con una postura medio arrodillada, el hacha tenía 1,5 metros de largo, solo desde el eje que tenía 10 centímetros de diámetro, esto ya no era algo que la persona promedio pudiera agarrar, murrey agarró el hacha con un solo movimiento, levantándola con facilidad, y luego gritó fuera antes de salir con grandes pasos, saliendo de maka city, correcto, murrey no usó un vehículo o un caballo, confiando solo en sus propias dos piernas largas, corriendo directamente hacia el campo de batalla a varios kilómetros de distancia, cada vez que los dos pies negros descalzos aterrizaban en el suelo, siempre había un gran ruido sordo y sordo, independientemente de cuán afiladas fueran las rocas, nunca podrían perforar la planta de sus pies, sino que serían aplastadas en pedazos bajo el peso, los guardaespaldas originalmente sin emociones comenzaron a revelar emoción, crueldad y sed de sangre, siguiendo a murrey hacia el campo de batalla, mientras tanto, 200 guardias cercanos se separaron por su cuenta, siguiéndolos, los 300 restantes permanecieron en espera, cuando murrey salió corriendo de maka city, los soldados de la ciudad aún no se habían reunido, en situaciones normales, ni siquiera las tropas de élite podrían reunirse en los campamentos dispersos en solo unos minutos y completar los preparativos de ataque, sin embargo, murrey estaba bastante enojado en ese momento, por lo que era difícil decir si el oficial al mando en servicio de guarnición sufriría o no una paliza, una sonrisa malévola apareció en los labios de murrey, ahora corriendo más y más rápido, eventualmente simplemente como un mamut cargando con la velocidad de un guepardo, todos los guardaespaldas apenas lograron seguir su ritmo, pero los 200 guardias cercanos eran un poco desiguales, las filas se arrastraban en una larga fila, no es bueno, el gran virrey ha iniciado el asalto, en lo más alto de una torre de vigilancia de 30 metros, el bajo y corpulento oficial al mando de la guarnición bajó los binoculares, no pudo evitar secarse el sudor que corría por su rostro, y luego le rugió al mensajero a su lado, dile a Pilo y Salú, esos dos idiotas, que dejen de perder el tiempo reuniendo soldados o lo que sea, solo trae a la gente que haya, salir ahora, punto de encuentro, simplemente ve al pico de Cazú Ligil, dile a esos dos idiotas que si no se van en 3 minutos, pueden irse y morir, si uno solo de los atacantes escapa de la línea sur de Cazú Ligil, antes de que el gran virrey me arrastre a la horca, definitivamente les cortaré las pelotas y luego arrojaré a todas las mujeres de sus familias a los campos de prostitución del ejército, después de desahogarse histéricamente, solo entonces el oficial al mando de la guarnición recordó algo, rugiendo enojado a los oficiales del Estado Mayor en el costado, miren bien, ¿a qué ejército sin vergüenza pertenecen esos bastardos?, la cabeza del mensajero estaba cubierta de sudor, el discurso del oficial de la guarnición salió disparado rápidamente, sin darle tiempo siquiera a transmitir la orden, afortunadamente, fue lo suficientemente inteligente, levantando el dispositivo de grabación de voz en alto, transmitiendo directamente el rugido del oficial de la guarnición a los dos jefes del ejército, sin embargo, antes de que terminaran las amenazas del oficial de la guarnición, las dos puertas de los cuarteles de asamblea de Maca City se abrieron, más de 10 motocicletas de gran potencia salieron corriendo, los conductores de las motocicletas apretaron directamente el acelerador al máximo, las bicicletas rugieron ruidosamente, saliendo de la ciudad a velocidades locas, sin preocuparse en absoluto por los peatones errantes en las calles, con un sonido de explosión, un esclavo nativo flaco fue golpeado de frente por la motocicleta líder, todo su cuerpo salió volando por los aires, volando directamente a más de 10 metros, el ciclista maldijo, blandiendo repentinamente su brazo derecho, la gruesa cadena de acero enrollada alrededor de ese brazo era como un dragón cruel, atrapando inmediatamente a ese esclavo en el cielo, una explosión de sangre y carne de repente floreció en el cielo, una escena tan cruel sucedió públicamente en las calles, pero nadie se detuvo, hasta el punto de que nadie se atrevió a revelar ni siquiera una expresión perturbada, el conductor de la motocicleta era conocido por su crueldad, el famoso líder del tercer cuerpo Pilo, olvídese de matar a un esclavo, incluso si mató a más de 10 residentes libres, no sería gran cosa, mientras tanto, al final del camino en la distancia, tropa tras tropa de soldados pertenecientes al tercer cuerpo corrían a toda velocidad, siguiendo de cerca al líder de su cuerpo, incluso esos, no había forma de que las dos piernas de esos soldados pudieran alcanzar a su oficial superior, cada uno de ellos corría con todo lo que tenía, la primera tradición del ejército del imperio era que el soldado que corría detrás de un asalto sería castigado, incluso ejecutado, la segunda del ejército del imperio fue que sin importar qué tipo de enemigo encontraran, la primera opción siempre será el ataque, mientras tanto, la tercera tradición era que el más alto al mando tenía que cargar en el frente, fue precisamente así en este momento, con el virrey Murray cargando frente a todos los guardias, mientras que los líderes de los dos cuerpos también asumieron el papel principal, el único que no tenía que hacer esto era el oficial de la guarnición, aunque el oficial de la guarnición tenía una gran fuerza, era el sobrino del gran emperador actual, sin embargo, en San Empire, que promovía tanto el espíritu marcial, este tipo de estatus sólo era suficiente para obtener una posición que no era ni alta ni baja, además en el área fronteriza, lo que destruyó una torre de vigilancia fue un solo cohete bomba, sin embargo, fue como si esta bomba cohete despertara un nido de avispas, enloqueciendo a toda Maca City, mientras tanto, los dos camiones que provocaron todo esto también dejaron de moverse, comenzando a aumentar la velocidad alocadamente, el cuerpo del camión anticuado rebotaba continuamente en el suelo accidentado, listo para desmoronarse en cualquier momento, el del vehículo estaba claramente aterrorizado al extremo, huyendo frenéticamente, completamente incapaz de preocuparse por los compañeros que corrían por el suelo, a este ritmo, Murray definitivamente los atraparía antes de que escaparan al bosque, comenzando un asalto a cinco kilómetros de distancia, el estilo de Murray como se esperaba, que Bill le bajó los binoculares y murmuró, un fino sudor apareció en su cara oscura y regordeta, se podía ver que a pesar de que estaba tranquilo, su miedo hacia Murray ya se había acumulado durante mucho tiempo, y este ataque extremadamente tiránico le trajo una presión tremenda, el bosque no era tan profundo, solo se extendía alrededor de un kilómetro frente a la colina, Sue estaba sentado en la mitad de Cazuli Gil, su línea de visión solo podía ver los camiones que corrían en esta dirección, así como a Murray que los perseguía de cerca, Sue todavía estaba sentada en esa silla de respaldo alto, supervisando con calma este campo de batalla, a pesar de que que Bill, que estaba detrás de él, tenía el poderoso dominio de defensa de ofensiva de octavo nivel, se desempeñó más como un porteador especializado a cargo de llevar esta silla. Libro 6 10.7 Libro 6 Capítulo 10.7 El mundo como enemigo Sue entrecerró los ojos, esta expresión hizo que su par de ojos verdes parecieran extremadamente encantadores y encantadores, pero que Bill, que estaba detrás de Sue, obviamente no podía ver esto, incluso si lo viera, solo recordaría su sorpresa anterior, que fue que hace varios días, cuando Sue reapareció ante los soberanos, de repente descubrieron que el ojo izquierdo de Sue originalmente vacante milagrosamente volvió a crecer, la pupila verde tan profunda como su ojo derecho. Sin embargo, que Bill, quien se había asociado con Sue por más tiempo, sintió vagamente que el ojo derecho de Sue parecía haber perdido la expresión que debería tener, mientras observaba cómo se acercaba la distancia entre Murray y su propio ejército en pánico, Sue finalmente levantó la mano derecha, levantó el dedo índice y dijo, 9, 9, que Bill le abrió la garganta, un rugido atronador resonó a través de la montaña Cáfuli. El pacífico bosque de repente se volvió ruidoso, interminables soldados apareciendo desde la maleza, detrás de los árboles e incluso desde las copas de los árboles, revelando todo tipo de armas. Bajo el mando de los asistentes, se dividieron en varias docenas de pequeñas tropas, cargando hacia posiciones preprogramadas, estableciendo inesperadamente una posición defensiva simple pero completa en sólo un minuto. 8. Que Bill le rugió una vez más. Los soldados que esperaban en una emboscada desde ambos lados del bosque cargaron hacia adelante y, después de ocupar sus posiciones, las diversas armas en sus manos abrieron fuego continuamente. Estos dos grupos de soldados utilizaron ametralladoras pesadas, ametralladoras antiaéreas y otras armas poderosas, y el fuego cruzado proyectó una gruesa pantalla de balas sobre las tropas enemigas cebadas. Varios cohetes silbaron, chocando contra el lugar 30 metros detrás de la flota de vehículos. El bombardeo aislador de balas fue rápido y feroz. Bajo el fortalecimiento de habilidades, a pesar de que los soldados del ejército del imperio tenían un equipo aún peor que el de la era anterior, completamente el de las tropas guerrilleras. La fuerza de combate que mostraba no era inferior a la de un ejército de élite. 5. 3. Mientras que Bill le gritaba nombres en clave uno tras otro, los soldados en la parte central del bosque se retiraron como la marea y luego se dispersaron hacia un lado, formando una nueva línea defensiva detrás de los soldados que disparaban a ambos lados. Los movimientos tácticos fueron precisos, coordinados y llenos de entendimiento tacito, movimientos completamente de libro de texto. Esto era completamente diferente de las tropas dispersas y desordenadas del imperio del sol. La potencia de fuego poderosa e inesperada infligió graves daños a los guardias cercanos de Murray, hasta el punto de que incluso el destino de sus guardaespaldas era difícil de decir. Sus heridas tampoco eran leves. Mientras miraba los camiones que estaban a punto de entrar en el bosque, Murray sonrió de repente. Se cubrió la cabeza y el pecho con el brazo izquierdo y el hacha, entró en cuclillas y, de repente, saltó. Su enorme cuerpo negro se movió a través de la lluvia de balas. En ese instante, tres balas cayeron sobre él una tras otra, pero las balas de las ametralladoras antiaéreas sólo pudieron dejar una pequeña herida insignificante en el elegante y oscuro baúl. Este pequeño precio ya fue suficiente para que Murray se abriera paso a través de la pantalla de balas. Después de cruzar varias decenas de metros de un solo salto, los grandes pies de Murray se apoyaron en el suelo y luego su cuerpo voló por los aires de nuevo. Cuando aterrizó de nuevo, ya estaba detrás de los camiones de carga. Auge. Los grandes pies de Murray golpearon fuertemente el suelo, la superficie se movió como una onda de agua. Bajo grandes gritos de alarma, los camiones de carga de repente salieron disparados por los aires desde el suelo. Una mirada siniestra cruzó el rostro de Murray. Un destello brilló más allá de la hoja del hacha de hasta, cortando alto en el aire. El hacha nunca hizo contacto con el camión, pero el resplandor de la hoja abandonó el arma, liberando varias docenas de ondas, que atravesaron instantáneamente la carrocería del camión. Los gritos se detuvieron con un chirrido. La sangre estalló como la seda, y luego un sinfín de partes del cuerpo, así como los más de cien fragmentos de camiones esparcidos por el cielo. El combustible que se dispersó se encendió de inmediato y, como tal, los fuegos artificiales extremadamente brillantes estallaron en los cielos una vez más. Con un solo movimiento del hacha, ni uno solo de los más de treinta individuos en el camión sobrevivió. La sonrisa de Murray se volvió cada vez más siniestra. Volvieron a levantar el hacha de ala, ahora dirigida al otro camión. Sin embargo, sus ojos largos y estrechos parecían mirar más allá de la creciente bola de llamas, dirigida a su... que estaba en la ladera no muy lejos. La hoja brilló con resplandor de nuevo. En el momento en que estaba a punto de disparar, la expresión de Murray cambió, retrayendo con fuerza el hacha para proteger su propia garganta. Un sonido ahogado resonó en el aire. Una bala de francotirador de gran calibre se estrelló contra el hacha, deformándola por completo, y solo entonces rebotó de mala gana. Esta era claramente una bala que tenía algunas cosas añadidas, la poderosa fuerza hizo que incluso el brazo derecho de Murray, que era tan sólido como una roca, temblara ligeramente. Este disparo fue inesperado, y solo cuando la bala rebotó se escuchó un leve sonido de disparo. Esto demostró que este disparo se disparó desde más de mil metros de distancia, pero antes de que la bala saliera del cañón, Murray se movió al menos tres o cuatro metros. O el tirador ya determinó los movimientos de Murray en el momento en que disparó, o fue pura suerte. Murray creía que definitivamente era lo último. Tan pronto como movió un poco el hacha, su expresión cambió repentinamente. El hacha se movió hacia un lado a la velocidad del rayo, protegiendo por separado su pecho, hombros y parte inferior del abdomen. Van van van. Tres sonidos amortiguados continuos resonaron en el aire, chispas volando en todas direcciones desde la superficie del hacha, otras tres balas bloqueadas por el hacha. El tirador estaba disparando desde más de mil metros de distancia, pero aún podía disparar en sucesión. Antes de que Murray tuviera tiempo de sentirse conmocionado, de repente sintió como si sus rodillas fueran golpeadas por un pesado martillo, su cuerpo no pudo evitar retroceder unos pasos. Murray bajó lentamente la cabeza, mirando su propia rodilla izquierda. Allí aparecía un aterrador agujero de bala del tamaño de una taza de té, profundo hasta el punto donde se podía ver su rótula dorada. Se podía ver un pequeño agujero en la superficie del hueso, las finas grietas se extendían de dos a tres centímetros hacia afuera. Esta no era sólo una bala de francotirador, sino también una rara bala de penetración de armadura especial. Libro 6 10.8 Libro 6 Capítulo 10.8 El mundo como enemigo el birre inspeccionó en silencio la herida del arma en sus rodillas, las comisuras de sus labios se deformaron lentamente. Después de un sonido retumbante, el segundo camión se estrelló pesadamente contra el suelo, los soldados salieron disparados uno tras otro. Sin embargo, nada de esto podría llamar la atención de Murray en este momento. Sus ojos estaban llenos de volutas sangrientas, y estas volutas sangrientas aumentaban la velocidad a un ritmo visible. Trató de mover su pierna izquierda, esta pierna aún se podía mover, sólo se escuchaban débiles sonidos de caca desde la rótula. Rugido. Murray de repente descruzó sus brazos, inclinó su rostro hacia el cielo y luego lanzó un gran rugido bestial. Después de soltar este rugido, dos gruesas ráfagas de aire salieron disparadas de sus fosas nasales, sus ojos enrojecidos miraron directamente a su, que estaba a dos kilómetros de distancia. Murray ya vio a su arrojar casualmente un rifle de francotirador modificado a un lado, con esa sonrisa perezosa en su rostro, como si le dijera, mira, puedo lastimarte incluso con este juguete obsoleto. Murray lanzó otro gruñido y luego, como una bestia gigante herida y furiosa, cargo contra su, tunc, 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 esos grandes pies pisando el suelo, cada sonido haciendo temblar el corazón. Un soldado se interpuso en el camino de Murray. No tuvo tiempo de apartarse del camino, solo pudo mirar con los ojos muy abiertos mientras una enorme suela negra pisoteaba su pecho. Después de un ligero sonido, su pecho fue realmente pisoteado por ese solo paso, la sangre y la pasta de carne salieron disparadas de su cuerpo como chorros, salpicando varios metros mientras se mantenía cerca de la superficie del suelo. El flujo de balas como llamas nunca se detuvo, los tiradores en el bosque dispararon locamente las armas en sus manos, sin prestar atención a los largos cañones de las armas sobrecalentadas. Sin embargo, la corriente de balas que provenía de los dos lados no apuntaba a Murray, sino que pasó junto a él, formando una lluvia de balas detrás de él, interceptando a los guardaespaldas y guardias cercanos que claramente se quedaron atrás. Mientras tanto, los guardaespaldas sedientos de sangre usaron sus brazos y algunas piezas de armadura para protegerse, aprendiendo de Murray, rugiendo como locos mientras cargaban a través de la pantalla de balas. En ese instante, cientos de flores de sangre florecieron en el aire. La mayoría de los guardaespaldas confiaron en sus cuerpos robustos para cargar a través del aluvión de balas, solo dos de cincuenta cayeron. A pesar de que casi todos tenían heridas, debido a que sus velocidades de carga no se redujeron significativamente, su fuerza de combate no se había debilitado tanto. Entonces, incluso más sangre salió disparada. Los guardias cercanos no tenían las poderosas habilidades de defensa de los guardaespaldas, por lo que correr de cabeza hacia la pantalla de balas resultó en la caída de más de veinte camaradas. Después de atravesar la pantalla de balas, los guardias cercanos también usaron los rifles de asalto en sus manos para devolver el fuego, pero la desventaja absoluta en el terreno hizo que sus ataques fueran muy ineficaces. Los soldados de ambos lados se retiraron, pero la intensidad de los ataques de los guardaespaldas que corrían al frente no disminuyó mucho. La nueva línea de soldados que se había dispuesto en base a órdenes devolvía el fuego frenéticamente, entre ellos no faltaban individuos equipados con gran potencia de fuego como ametralladoras pesadas. Los cohetes se lanzaban continuamente en el bosque, pero cuando estos cohetes que sacaban largas colas de llamas se abrían paso, los guardaespaldas arrojaban sus hachas, las hachas giratorias volaban incluso más rápido que los cohetes. Sin embargo, las corrientes de calor de las explosiones y los fuegos artificiales bloquearon su línea de visión, lo que les impidió evitar efectivamente la lluvia de balas entrantes. Pronto, varios guardaespaldas poderosos cayeron bajo el interminable bombardeo. Mientras tanto, los guardias cercanos que se precipitaron al bosque después sufrieron pérdidas aún mayores. Bajo el loco aluvión de casi ningún ángulo muerto, más de treinta personas se derrumbaron durante el asalto. A menos de cien metros de distancia, las ametralladoras pesadas podían causarles heridas fatales, e incluso las balas del rifle acaeran una gran amenaza. El guardaespaldas que cargaba desde el frente finalmente rompió la trampa mortal formada por las balas y las explosiones. Se levantó de un salto, con una sonrisa desagradable en su rostro mientras se abalanzaba sobre cinco soldados que disparaban locamente con ametralladoras antiaéreas. El machete curvo dibujó una brillante trayectoria en el aire, casi podía imaginar la escena de los cinco cuerpos de soldados siendo cortados. Cuando la hoja cortó como un rayo, bajo la fuerza de seis niveles de potencia y velocidad, podría cortar un árbol grande. Sin embargo, un grueso garrote de acero de seis filos se extendió de repente, deteniendo el machete que descendía. Bajo la colisión de chispas, la barra de acero no sólo no estaba en desventaja, sino que destrozó el machete con un poder aún más loco. Un hombre grande y alto con una apariencia digna se acercó desde detrás del árbol. La barra de acero se movió, golpeando de nuevo hacia la cabeza del guardaespaldas. Un fuerte sonido resonó. El machete incomparablemente robusto se dobló inesperadamente y el espacio entre los dedos pulgar e índice del guardaespaldas se abrió. Sus rodillas emitieron un sonido de fractura de hueso crujiente, y luego con un sonido de puh, no pudo evitar arrodillarse en el suelo. Su rostro estaba lleno de sorpresa, incapaz de creer que sus seis niveles de poder no pudieran detener el golpe del oponente. Sin embargo, este guardaespaldas no reconoció que hace sólo unos días, este hombre de mediana edad todavía era el soberano de un territorio, un personaje vicioso que dominaba su área. Sin embargo, tampoco tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que otro individuo vestido como soldado salió corriendo en silencio, sus manos en realidad sostenían una ametralladora antiaérea. La boca de la ametralladora lanzó inmediatamente lenguas de fuego, varias docenas de balas abrieron casi por completo la cavidad torácica del guardaespaldas. Mientras tanto, las manos que sostenían esa arma eran firmes y poderosas, sosteniendo la ametralladora antiaérea de manera estable, como si la aterradora fuerza de retroceso no existiera por completo. El guardaespaldas cercano a la muerte naturalmente no reconocería a un pequeño asistente de un territorio fronterizo, pero por supuesto, la fuerza actual de este asistente ya se acercaba a la puerta de un soberano. La guerra caótica ya estalló en el bosque, el rugido de Kevile también terminó. Mientras los números se gritaban uno tras otro, los soldados en el centro del bosque se habían apartado del camino, permitiendo que pasara Murray. Mientras tanto, los ojos del virrey enloquecido sólo tenían a su en ellos. En su opinión, la sangre que fluía a través de los cuerpos de estos soldados ordinarios era asquerosa, entonces, ¿cómo podría ensuciarse sus nobles manos? Para estos insectos, sus guardaespaldas y guardias cercanas deberían ser suficientes. Es por eso que Murray casi estaba volando por el aire con sus grandes pasos, abriéndose paso poderosamente entre dos mil soldados, corriendo directamente hacia su... El hacha que arrastraba detrás de él emitía continuamente un sonido vibrante, la luz de la muerte en el filo de la hoja permanecía, no se dispersaba. Mientras miraba a Murray que se acercaba, la sonrisa en el rostro de su se hizo cada vez más alegre, el ridículo que sentía desde lo profundo de su ser no estaba disimulado, la mirada aún penetraba hacia la herida en la rodilla de Murray. Libro 6 10,9 Libro 6 Capítulo 10.9 El mundo como enemigo Murray obviamente no lo sabía en este momento, su en realidad no sintió ni una pizca de emoción, su mente era fría como un bloque de hielo. La sonrisa y el ridículo en su rostro fueron todos imitados. Fue porque sus instintos y experiencias pasadas le dijeron a su que esto podría enojar efectivamente a un enemigo, especialmente a un enemigo como Murray. Mientras tanto, una vez que juició, tal vez incluso tomando todo tipo de decisiones equivocadas, durante la batalla se vuelven lo suficientemente valientes para atacar, pero no prestan suficiente atención a sus defensas. Desde una perspectiva de absoluta racionalidad, esto significaba que una persona enojada elegiría opciones con menos del 50% de éxito. Esto ni siquiera podía considerarse una apuesta, cuando se enfrentaba a un oponente sensato cuya suerte al menos no era inferior a la suya en una batalla un poco más larga. Pelear mientras estaba enojado no era diferente de enviarse a uno mismo a la muerte. Su estaba absolutamente tranquilo y racional, la única diferencia era que su suerte definitivamente no era mejor que la de Murray. De hecho, realmente no había muchos con peor suerte que la de Su. Su se puso de pie y agitó la mano hacia Kevile. Este soberano conocido por su fiereza y brutalidad levantó el largo látigo al que estaba acostumbrado, con la mano izquierda aún más empuñando una hoja corta adecuada para luchar en la jungla, y luego se movió con cuidado alrededor de la línea de asalto de Murray, corriendo hacia el intenso campo de batalla que había acaba de estallar en el bosque. Cuando pasó junto a Murray, uno podía ver claramente lo nervioso y en guardia que estaba Kevile. A pesar de que tenía ocho niveles de habilidad, también conocido por su maldad, Kevile ni siquiera podía ocultar su propio miedo cuando estaba cerca de Murray. Los ojos de Su se entrecerraron ligeramente, seis cristales de color rojo oscuro aparecieron en la palma de su mano izquierda. Eran sólo del tamaño de almendras, patrones de luz indistintos ondulando dentro de ellos. Una energía simple y rica se derramó hacia el exterior. Sus ojos verdes miraron los pies de Murray. Con cada paso que daba Murray, Su insertaba un cristal de energía en su propio cuerpo, sus brazos, piernas y pecho, cada vez que entraba un cristal, un mensaje pasaba por el cerebro de Su, poder fortalecido, poder fortalecido, potencia fortalecida. Murray de repente sintió como si algo anduviera mal. Cuando finalmente entró en su rango de ataque, sintió que Su, durante esos breves momentos, ya había sufrido una diferencia fundamental. Si el Su antes era todavía un caballero oculto y refinado, ahora mismo, Murray se sentía como si estuviera frente a un tiranosaurus rex prehistórico, loco y tiránico. Sin embargo, Murray nunca temió la batalla. El hacha de ala todavía volaba, el resplandor de la muerte en la hoja aún más prominente. Cuando el hacha alcanzó su punto más alto y luego comenzó a acelerar hacia abajo, las pupilas de Murray se estrecharon repentinamente, viendo algo que había pasado por alto todo este tiempo. En el suelo, junto a la silla de respaldo alto, había una espada pesada. La mano de obra de la espada pesada era extremadamente tosca, completamente sin protección, la empuñadura y la hoja estaban conectadas entre sí. La hoja también fue simplemente molida, no tan afilada. La espada pesada era de color negro azabache, hecha sólo de una aleación de acero especial regular. Este tipo de aleación no tenía propiedades físicas especiales. La espada pesada era claramente un producto apresurado, la única ventaja era que era lo suficientemente pesada, lo suficientemente grande, lo suficientemente gruesa y lo suficientemente dura. Esta era el arma de Sue. Esta era una espada pesada de dos metros de largo que pesaba cerca de media tonelada. La empuñadura de la espada excedía el medio metro, y debido a que la espada en sí era extremadamente gruesa, la hoja que tenía más de un metro de largo parecía estar completa a la mitad. La pierna izquierda de Sue que tenía un cristal de energía insertado estampado en el suelo, y luego la espada pesada rebotó inmediatamente desde el suelo, la empuñadura entró perfectamente en la mano izquierda de Sue. Cuando la mano de Sue hizo contacto con la empuñadura de la espada, la espada pesada parecía haber obtenido su propia voluntad. Aumentando la velocidad con gracia y violencia, su velocidad excedió instantáneamente el hacha descendente, moviéndose hacia arriba, golpeando firmemente el hacha. En el instante en que las dos feroces armas chocaron, el tiempo pareció haberse detenido. Murray apretó los dientes, su gran boca abrió una sonrisa, revelando una sonrisa atorcida y desagradable. Su brazo derecho parecía haberse vuelto un tamaño más grande, los músculos se retorcían continuamente como si hubiera innumerables lombrices arrastrándose debajo de su piel. Sus ojos originalmente largos y angostos ya se habían vuelto completamente redondos, los mechones sangrientos llenaban el blanco de sus ojos mientras miraba rígidamente a este oponente cuya figura era completamente desproporcionada para él. Su todavía estaba sonriendo, la expresión de su rostro nunca cambió desde el principio hasta ahora, en la medida en que la burla implícita ni siquiera cambió. La enorme hacha y la espada pesada se separaron repentinamente, con su y Murray retrocediendo unos pasos, el choque esta vez podría considerarse igualado. El hacha de hasta no resultó dañada en lo más mínimo, sólo el resplandor de la muerte condensada se atenuó un poco. Mientras tanto, había una gran hendidura de varios centímetros de profundidad en el filo de la pesada espada, la calidad de sus materiales era claramente muy inferior a la del hacha gigante en las manos de Murray. Sin embargo, la espada pesada era lo suficientemente gruesa y grande, por lo que la enorme muesca dañada, cuando se agregaba a esta espada de casi medio metro de ancho, parecía bastante insignificante. Además, la mano de obra de la espada era tosca, ya que, para empezar, no tenía mucho filo, por lo que agregar una navaja en su lugar sólo contribuía a su poder destructivo. Todos los músculos del cuerpo de Murray se hincharon, y luego soltó un rugido como el de una bestia antes de lanzarse sobre su nueva mente. La enorme hacha fue arrastrada por el suelo, sacando una gran cadena de chispas brillantes. Mientras tanto, las manos de su levantaron la espada pesada, giraron sobre su cabeza y luego la aplastaron fuertemente hacia abajo. Murray soltó una risita malvada, y luego todos los músculos de su cuerpo se hincharon, su cuerpo inmediatamente se volvió un tamaño más grande, el hacha aumentó la velocidad de una situación imposible. Habilidad rara de noveno nivel erupción, capaz de aumentar instantáneamente la fuerza y la capacidad de reacción de uno en más del 30%. Esta habilidad hizo que Murray, que tenía nueve niveles de poder para empezar, se convirtiera en una picadora de carne con forma humana. En el momento en que recibió el impulso de erupción, Murray confió en poder enviar a su, que tenía un poder equivalente a nueve niveles, a volar. La sonrisa de su parecía estar tallada en su rostro, sin cambiar nunca. Era como si ni siquiera hubiera visto la transformación de Murray, sólo la espada en sus manos cortando con todo su poder. Libro 6 10.10 Libro 6 Capítulo 10.10 El mundo como enemigo El tiempo se ralentizó de repente. El resplandor mortal en la hoja del hacha gigante se extendió hacia afuera como una marea, el filo de la espada pesada inesperadamente también produjo ondas débiles. Cuando la hoja y el hacha aún estaban bastante lejos, el resplandor y las ondas de energía chocaron inesperadamente, produciendo repentinamente el otras hilo de ondas negras. Las pupilas de Murray se contrajeron de repente. Vio el pecho de su abrirse inesperadamente, revelando el enorme cristal rojo oscuro escondido debajo de su piel. Este cristal de energía era tres veces más grande que los que su insertó previamente en su cuerpo. En el momento en que apareció el cristal de energía, la espada pesada que cortó hacia abajo inesperadamente produjo un sonido de grito anormal, golpeando brutalmente la enorme hoja del hacha. No hubo sonido de colisión metálica, sólo la paz y la aniquilación traídas por la destrucción de la energía. Ambos bandos mantuvieron una postura de punto muerto, como si fueran dos partes de una escultura congelada por el tiempo. Pupupu, se escuchó una serie de sonidos leves. Las venas hinchadas del cuerpo de Murray estallaron una tras otra, más de diez flechas sangrientas disparadas hacia afuera, una niebla sangrienta que producía una nube a su alrededor. Mientras tanto, la situación de su tampoco era tan optimista, la ropa que cubría la parte superior de su cuerpo se convirtió en mariposas de tela debido a las grandes fluctuaciones, todos los cristales incrustados liberaron sangre de sus bordes. Aparecieron muchas grietas en su cuerpo, algunas de estas grietas extendiéndose de dos a tres centímetros. Las grietas soltaron sangre poco después, rellenando las heridas. Este fue un completo choque de fuerza sin ningún truco. Su no usó ningún arte de combate secreto e indetectable ni técnicas de redirección de fuerza, sino que usó inesperadamente la fuerza bruta para igualar a Murray. En su perfecto cuerpo alto y esbelto había un poder explosivo que no coincidía con su figura en absoluto. La espada pesada lanzó un fuerte grito de nuevo. Con movimientos ligeramente lentos, sublandió la espada pesada, la hizo girar unas dos veces y luego, cuando la espada giratoria alcanzó su punto máximo, su mano izquierda agarró la empuñadura de la espada, enviando la espada contra la cintura de Murray. Murray lanzó un gran rugido, y luego blandió el hacha con exactamente la misma postura que Sue. La colisión seguía siendo tranquila. Los dos se tambalearon hacia atrás como antes, la sangre comenzó a esparcirse en grandes cantidades. Murray todavía sonreía siniestramente, pero ya no mostraba desprecio. Mientras tanto, la sonrisa de Sue mantuvo la clara burla desde el principio hasta ahora. Antes de que incluso se estabilizaran, los dos se precipitaron el uno al otro por casualidad, la enorme hacha y la espada pesada chocaron rígidamente de nuevo. Los movimientos de Sue eran extremadamente simples, sólo ocasionalmente dando unos pasos hacia adelante o hacia atrás. Sus manos blandían la espada, a diferencia de la precisión exquisita y fina del pasado, en lugar de hacer amplios movimientos, cortar hacia abajo, barrer hacia los lados y luego cortar hacia abajo nuevamente, barrer hacia abajo nuevamente. Sólo mostrando el estilo más simple, sin mucho cambio para hablar de en absoluto sólo que cada rebanada era pesada como una montaña, sin ninguna técnica, pero prevaleciendo por completo a través del poder. Los ojos de Murray estaban completamente rojos, las comisuras de sus labios se abrieron, entrando claramente en un estado extremadamente excitado. Su rugido era como el de un mamut primitivo. Su mano izquierda también agarró la empuñadura del hacha, el hacha cortó vertical y horizontalmente, ya no había ninguna técnica de la que hablar, sólo enviándola locamente a su para aplastarlo hasta la muerte. Van van van. Los sonidos de colisión sordos finalmente sonaron, las ondas de sonido se extendieron desde los dos individuos. La robusta superficie rocosa de la montaña comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo como ondas de agua, los árboles gigantes a lo largo de su camino se derrumbaron uno tras otro. A pesar de que la batalla en el bosque fue intensa, algunos soberanos y asistentes no pudieron evitar levantar la cabeza, vislumbrando la batalla en la ladera desde el rabillo del ojo. Su blandía la espada gigante que claramente no coincidía con su propio cuerpo, su figura larga y esbelta y perfecta la blandía con un ritmo extraño, confiando en el extraordinario poder de la espada pesada para lanzar fuertes golpes uno tras otro. Al otro lado de su, la figura negra alta y robusta que antes era la pesadilla de muchos soberanos ahora parecía entrar gradualmente en un estado cada vez más desventajoso. Los ataques de su ni siquiera tenían las técnicas más básicas, como si simplemente estuviera aplastando la espada pesada contra su oponente una y otra vez. Murray tampoco cedió ni una pulgada, como un toro de ojos rojos, compitiendo contra su en fuerza. La fuerza era el área de la que estaba más orgulloso y, junto con erupción, Murray podía incluso enfrentarse a un individuo poderoso con diez niveles de poder. Murray finalmente admitió que su era un enemigo respetable y aterrador, pero si su estaba usando la fuerza de la que estaba más orgulloso para desafiarlo, enfrentaría este desafío hasta el final. Estas fueron colisiones sin ningún truco, un enfrentamiento de poder absoluto. Esta fue una colisión de sangre y músculos entre hombres. Con cada golpe, Murray sentía que su ya estaba en peligro inminente, como si sólo un poco más de poder lo derribara por completo. Sin embargo, sabía que el mismo también se estaba acercando al límite, incapaz de exprimir ni una gota más de fuerza. Este tipo de ira, este tipo de locura, este tipo de emoción, este tipo de estimulación extrema del desafío de la vida hizo que Murray sintiera como si cada célula de su cuerpo estuviera ardiendo. Quería rugir, sólo que esto era una batalla. Murray perdió por completo la noción del tiempo mientras estaba intoxicado en la batalla, olvidando que erupción también tenía un límite de tiempo. Cuando su fuerza se desvaneció como la marea, sólo entonces se despertó. En ese momento, Sue envió otro golpe carente de toda técnica. El cuerpo de Murray liberó varias docenas de vetas de sangre una vez más. Reunió su fuerza restante, y sólo entonces apenas detuvo el golpe de Sue. Sin embargo, justo en este momento, se escuchó un crujido agudo y claro. Sin el apoyo de erupción, la rodilla izquierda ya herida de Murray ya no pudo soportar la tremenda presión, fracturándose. Libro 6 10.11 Libro 6 Capítulo 10.11 El mundo como enemigo Murray se arrodilló pesadamente en el suelo, la espada pesada que blandía con toda su potencia se movió en el aire, golpeando fuertemente su hombro y espalda. El cuerpo de Murray emitió innumerables sonidos de fracturas oseas, el esqueleto de la parte superior del cuerpo casi se hizo pedazos. Cuando el filo dañado e incompleto de la espada pesada aterrizó en sus músculos de acero, una gran parte de la aterradora fuerza de corte fue neutralizada inesperadamente. A pesar de que se dejó una herida sangrienta en el cuerpo de Murray, no fue una lesión grave, todas las verdaderas lesiones se originaron por el enorme poder de vibración agregado a la espada pesada. El cuerpo de Murray se fortaleció, aún duro como el acero, y envió la pesada espada por los aires. La mano derecha de su se apretó suavemente, y luego la espada pesada que rebotaba se congeló en el aire. Luego dibujó una trayectoria perfecta de medio círculo, apuñalando diagonalmente el suelo, sin continuar el ataque. De repente, dos sonidos claros de caca resonaron. Los dos cristales de energía de color rojo oscuro insertados en el pecho de su de repente mostraron algunas grietas en su superficie. Las grietas se extendieron rápidamente, todo el cristal se rompió por completo. Murray respiró hondo. A pesar de que este movimiento hizo que todas las heridas en su cuerpo liberaran sangre, aún así se puso de pie. El sonido de los huesos de su rodilla izquierda raspando hacía que le dolieran los dientes, pero Murray no parecía haber sentido nada. Enderezó el pecho y sólo entonces pudo pasar por alto a su... Sus ojos recorrieron los dos cristales de energía destrozados en el pecho de su... Luego abrió la boca y se rió un par de veces antes de decir... Verdaderamente una lástima, si pudiera persistir sólo por otros diez segundos. El que habría perdido habría sido tú. No hay que pasaría así en este mundo. Su dijo... Sonrió, pero la burla en su sonrisa ya había desaparecido. En este momento, ya no tenía sentido enojar a su oponente. Con un sonido sordo, el hacha de Murray se clavó en el suelo frente a su... Es tuyo ahora, úsalo bien, es al menos mejor que esa cosa en tus manos ahora mismo. Sólo haz lo que quieras. Por lo menos, soy como un verdadero soldado, alguien que murió en el campo de batalla. Su sacó el hacha de una sola mano y luego miró cuidadosamente la hoja, sopesándola en sus manos. El peso en kilogramos, con precisión de puntos decimales, apareció en la conciencia de su... Esta cosa era demasiado liviana para el gusto de su... Pero la poderosa hoja podría compensar cualquier pérdida de poder. Su la blandió unas cuantas veces y el hacha de hasta dibujó unos hermosos arcos en el cielo. Cuando lo movió, la sensación y el centro de gravedad eran extremadamente perfectos. Estaba claro que el armero detrás del diseño de... Esta arma era bastante talentoso, incluso su con las habilidades de sus centros de pensamiento no podía detectar demasiados problemas. Un buen artículo. Ya no planeas usarlo. Su preguntó. Murray entendió las intenciones de su... Se rió a carcajadas unas cuantas veces y dijo, los guerreros del imperio nunca se rinden, la sangre sólo aumentará mi reputación. Haz lo peor que puedas. Comprendido. Su blandió el hacha y la envió suavemente hacia el pecho de Murray. Una ola de poder entró en su cuerpo, destrozando con precisión su corazón. Murray soltó unas cuantas risas entrecortadas, la sangre que salía de su boca finalmente tapó el resto de su risa. Sus ojos perdieron gradualmente el brillo, su enorme cuerpo colapsó lentamente. Ambos lados del campo de batalla acordaron por casualidad reducir la velocidad de sus movimientos, observando en silencio al gobernante más alto de la frontera norte del imperio. Este Virrey que era la fuente de las pesadillas de innumerables residentes, caía lentamente. Matar. Después de un momento de vacilación, ambos bandos cargan con una intención asesina aún mayor. Murray murió en la batalla, pero esto no debilitó el espíritu de lucha de los guardaespaldas y los guardias cercanos, sino que enrojeció sus ojos, luchando frenéticamente con sus vidas en juego. Mientras tanto, cuando los soberanos y asistentes vieron a Murray caer en la batalla, sus dudas finales se borraron y, como tal, pusieron toda su atención en esta lucha a muerte. Su extendió la mano y extrajo los dos cristales de energía destrozados de su pecho. Su tez estaba pálida, el daño a los cristales de energía claramente le causó bastantes heridas. Su sostuvo el hacha horizontalmente y luego caminó con grandes pasos hacia el bosque donde la intensa batalla aún continuaba. Después de revivir, la construcción de Su era casi idéntica y, como tal, el hacha de hasta que Murray podía blandir fácilmente con una sola mano se convirtió en un hacha de batalla de dos manos. Después de ingresar al bosque, Su cambió inmediatamente a un nuevo estilo de batalla. Se movía como un fantasma, sus pasos silenciosos. La velocidad de Su no era tan rápida, pero era extremadamente extraña, casi todos pasaban por alto su existencia. Muchas veces, cuando Su aparecía a su lado y cortaba, los guardaespaldas o los guardias cercanos sólo entonces descubrían que Su ya había aparecido a su lado. El hacha de Murray fue excepcionalmente afilada. Bajo los casi ocho niveles de poder de Su, pasó silenciosamente a través de los cuerpos de los soldados uno tras otro. Independientemente de quién fuera la otra parte, independientemente del tipo de arma que intentara detenerlo, todos serían fácilmente partidos por la mitad, tan fácil que sería como cortar mantequilla. El ejército de Su ocupó la ventaja para empezar en esta caótica batalla. Después de transferir las tropas de élite de más de diez territorios, cualquier soldado que se encontrara con un guardia cercano podría resistir algunos golpes. Mientras que la fuerza de combate de los pocos guardaespaldas fue completamente reprimida por los soberanos y asistentes, en la medida en que los guardaespaldas no lo hicieron. Incluso mantenga la ventaja en números. Al salir corriendo de la pantalla de balas, las acciones increíblemente heroicas parecían increíblemente tontas. Aparte de unos pocos individuos robustos, las heridas de bala que cubrían los cuerpos de los que sobrevivieron redujeron considerablemente su fuerza de combate. Ahora, con este dios de la muerte como su, la situación se volvió abrumadoramente unilateral. Libro 6 10.12 Libro 6 capítulo 10.12 El mundo como enemigo la batalla en el bosque terminó extremadamente rápido. Fue como lo que dijo Murray. El noble linaje del imperio tenía valentía fluyendo a través de él. Los 50 guardaespaldas y el ejército de 200 guardias cercanos fueron completamente aniquilados sin que ninguno se rindiera. Sin siquiera hacer un inventario, la vista panorámica ya le dijo a su que un soberano resultó gravemente herido, tres asistentes murieron, seis resultaron gravemente heridos y la mortalidad de los soldados superó los 400. Al tomar en consideración la diferencia en la fuerza de combate entre ambos bandos, podría considerarse una victoria abrumadora. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. En la distancia, dos líneas de tropa salían actualmente de Ciudad Maca, tratando de flanquearlos. Había casi 3.000 soldados divididos en dos lados, cargando en el frente había más de 10 motocicletas todoterreno rápidas y ágiles, detrás de ellos soldados corriendo locamente. Debido a su velocidad es igualmente igualada, las dos filas de soldados formaron una fila larga. Además, estos soldados no tenían la valiente resistencia de los guardias cercanos, por lo que cuando llegaron al borde del bosque, hacía tiempo que estaban exhaustos. Además, los oficiales principales sólo sabían cómo cambiar ciegamente hacia adelante, sin darse cuenta de que el bosque se estaba volviendo más silencioso rápidamente. La expresión de Sue también era un poco extraña, realmente le resultaba difícil creer que la calidad militar de la guarnición del virrey faltara en este grado, no mucho más fuerte que las tropas de los territorios. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, ya no sentía que fuera tan extraño. El factor decisivo del imperio en la victoria o la derrota siempre fue una competencia entre usuarios de habilidades de alto nivel, un poco similar a los duelos de la era antigua entre caballeros o generales para decidir la victoria o la derrota. Antes de los usuarios de habilidades poderosas, los soldados ordinarios, sin importar cuántos hubiera, siempre serían increíblemente frágiles. Sue sólo sintió un poco de profunda emoción y luego comenzó a dar órdenes continuamente. Tropas de la primera a la sexta, siete, tropas siete y ocho, cinco. Siguiendo las órdenes de Sue, las tropas de soldados sobrevivientes se movieron rápidamente en el bosque, en sólo dos o tres minutos, formaron una nueva línea defensiva, enfrentándose de frente a los soldados que flanqueaban. Disparos increíblemente concentrados de repente sonaron en el bosque en calma, las pocas motocicletas que ya se habían precipitado en el bosque liberaron grandes cantidades de chispas, inclinándose de lado a lado, incluso algunas volaron, chocando contra los árboles antiguos, convirtiéndose en enormes bolas de llamas junto con sus jinetes. En ese instante, casi no hubo sobrevivientes entre las motocicletas que se precipitaron hacia el bosque. Sólo el jefe de la tercera tropa, Pilo, lanzó un rugido enojado, la cadena de acero se enroscó alrededor de un gran árbol, saltó y sólo entonces evitó el fuego cruzado de las ametralladoras pesadas. Sin embargo, cuando su cuerpo estaba en el aire, tres hocicos helados aparecieron de repente en su línea de visión. Antes de que pudiera soltar un rugido de su garganta, los tres cañones dispararon simultáneamente. El cuerpo de Pilo se contrajo continuamente tres veces. Tres enormes explosiones de sangre salieron disparadas, las balas de francotirador modificadas dejaron tres agujeros aterradores en su cuerpo. Tras un sonido sordo, Pilo cayó pesadamente al suelo del bosque, con los ojos sin vida apuntando al cielo, respirando con dificultad, sólo que no podía pronunciar una palabra más. Durante todo el camino hasta su muerte, no podía entender por qué estos francotiradores parecían saber que saltaría, cómo podían derribarlo fácilmente. Los tres asistentes bajaron sus rifles de francotirador e inmediatamente movieron sus propias tropas pequeñas según las órdenes de su. La línea defensiva se transformó en un semicírculo, moviéndose hacia un lado del bosque, dando la bienvenida a los soldados que corrían. El único resultado que les esperaba a estos soldados que habían agotado su resistencia durante mucho tiempo bajo la potencia de fuego feroz y concentrada era la matanza. En sólo unos minutos, más de la mitad de los soldados ordinarios fueron derrotados. Después de todo, no eran los guardias más cercanos de élite, por lo que las tremendas bajas inmediatamente aplastaron su espíritu de lucha. Como resultado, los soldados restantes finalmente comenzaron a dispersarse, corriendo por sus vidas. La batalla de la línea este terminó rápidamente, mientras que las tropas de Maca City y de la línea occidental no vinieron a proporcionar refuerzos, sino que se abrieron paso directamente a través del bosque, corriendo hacia la colina detrás del bosque. El terreno complejo del bosque hizo que las motocicletas cayeran una tras otra y, como resultado, los ciclistas saltaron uno por uno y luego subieron la montaña a velocidades aún más rápidas. El que iba a la cabeza era un hombre blanco fuerte, cuyas habilidades se destacaban claramente de las de los demás. Fue el primero en correr hacia la colina. Clavó fuertemente el estandarte militar en sus manos en la cima de la colina, y luego golpeó su pecho como un orangután, rugiendo hacia el cielo. Este era el líder del segundo ejército Zalubo. Finalmente fue el primero en completar la orden y sabía que el oficial de la guarnición definitivamente podía ver esta escena con sus binoculares. Justo cuando estaba rugiendo imprudentemente, un silbido indistinto sonó en el aire. La mente de Zalubo se sacudió, sabiendo que esta era la señal de que una bala de francotirador estaba volando actualmente. Inmediatamente reaccionó, saltando. Sin embargo, tan pronto como saltó en el aire, una expresión de horror se congeló en su rostro. Una gran explosión de sangre brotó de su garganta. Esta pesada bala de francotirador parecía haberle roto el cuello por completo. Incluso hasta su muerte, Zalubo no entendió cómo esta bala que claramente le habría fallado cambió repentinamente de dirección en el aire. Finalmente tranquilo, subajó el rifle de francotirador, sonriendo ante sus propias palabras. Para él, cambiar la trayectoria de una bala de francotirador dentro de su vista panorámica no fue una tarea demasiado difícil. Además, en comparación con disparar y herir a Murray, matar a un jefe del ejército de sexto nivel ni siquiera podía considerarse un problema. En el centro del bosque, su continuamente escupía números y nombres en clave con una voz mecánica helada, y ocasionalmente ordenaba tropas específicas. Bajo órdenes mecánicas y aburridas, las pequeñas tropas se movieron con rapidez y precisión. Los soldados que acababan de derrotar a las tropas de asalto del este rápidamente rompieron su frente, dividiéndose y luego reuniéndose en una línea de batalla ordenada, perfectamente enfrentada a los soldados de Zalubo. La repentina potencia de fuego derribó instantáneamente a un gran número de soldados. Algunos intrépidos soldados del ejército rugieron como locos mientras enfrentaban la cortina de balas, pero lo que les esperaba eran algunos asistentes con habilidades de control de armas para cegar sus vidas. La feroz potencia de fuego sólo continuó por menos de un minuto, pero ya rompió la formación del segundo ejército que era un completo desastre. La razón por la cual el bombardeo de potencia de fuego no continuó durante mucho tiempo no fue porque los soldados cuidadosamente seleccionados de los territorios fueran lo suficientemente buenos, sino porque las armas en sus manos eran demasiado escasas. Las ametralladoras pesadas y las ametralladoras antiaéreas dejaron de disparar debido al sobrecalentamiento de los cañones. Sin embargo, el debilitamiento de la potencia de fuego no le dio a los soldados del ejército enemigo una mayor oportunidad de victoria. Los cinco soberanos dirigieron a los asistentes y oficiales con al menos cuatro niveles de habilidad hacia los soldados enemigos, participando en un combate cuerpo a cuerpo desesperado. Al luchar en entornos complejos, el lado con menos usuarios de habilidades de alto nivel sólo enfrentaría una matanza completa. Libro 6 10.13 Libro 6 Capítulo 10.13 El mundo como enemigo murió y murió en la batalla, los guardaespaldas debajo de él y una pequeña mitad de los guardias cercanos que lo siguieron aquí y murieron. Más de la mitad del ejército que salió de la ciudad para flanquearlos también perdió, completamente aplastado. Como tal, la fuerza defensiva de Maca City ya era insignificante. A pesar de que todavía había varios miles de soldados en la ciudad, esta ciudad estratégica de la frontera norte, bajo su 10 soberanos y asistentes, no era diferente de las jóvenes a las que les habían quitado toda la armadura. Sólo les quedaba una capa de ropa. En cuanto a las tropas de élite sobre las que su parecía tener un control perfecto, los secretos eran extremadamente simples. Después de formar el ejército, Sue los dividió en varias docenas de tropas pequeñas, cada una con un asistente que las dirigía, y les dio una hoja de papel. El documento registró diferentes nombres en clave que representaban planes de acción. Por ejemplo, si se gritaba 3, para ciertas tropas pequeñas, la orden significaba avanzar 50 metros a toda velocidad, mientras que para una tropa pequeña diferente, la orden podría ser que todo el ejército girara 90 grados a la izquierda. Cada pequeña tropa tenía más de 10 nombres en clave que representaban diferentes órdenes, y sólo necesitaban recordarlos, así como producir las acciones correspondientes cuando se escuchaba el nombre en clave de la orden. Las órdenes aparentemente simples mostraban innumerables combinaciones complejas, y estos nombres en clave podían permitir que el ejército entrara en formaciones adecuadas para enfrentar al enemigo. Todo esto significaba una tarea de tremendos cálculos. Usar este tipo de método para mover tropas, era algo que sólo su con 50 centros de pensamiento podía hacer. Por eso, aunque el entrenamiento, la lista de órdenes y los arreglos ya eran un secreto público entre este ejército de Sue, olvídense de los soberanos, ni siquiera un virrey como Murray podría usar este tipo de método para controlar un ejército. En los recuerdos de Sue, la única que también podría hacer esto, sólo podría ser Helen. Después de dejar algunos asistentes y 100 soldados para limpiar el campo de batalla, Sue condujo a los soldados restantes hacia la ciudad de Maca. Al otro lado de la ciudad de Maca, un grupo de vehículos todoterreno se dirigía en pánico hacia el sur. El oficial de la guarnición se sentó en el vehículo todoterreno central. Ya había visto los resultados de la batalla a través de los binoculares, y en el momento en que Murray cayó en la batalla, corrió hacia la torre de vigilancia y luego reunió a sus ayudantes de confianza para juntar sus pertenencias. En sólo unos minutos, ya reunió una flota de escape. No sólo trajo a sus mujeres e hijos, incluso incluyó su preciada pertenencia. La flota de vehículos tenía una línea delantera, un núcleo y una cubierta trasera. En estos pocos minutos de tiempo, el oficial de la guarnición mostró un extraordinario talento organizativo que no sólo superó a los jefes del ejército, incluso si Murray reviviera, definitivamente no podría hacer las cosas a este nivel. Sue ya vio la flota fugitiva. Ciudad Maca estaba a más de 300 kilómetros del bastión militar más cercano del imperio, por lo que mientras Sue quisiera, podía pasar fácilmente por Ciudad Maca y alcanzar a esta flota, todo este proceso ni siquiera usaba media hora de tiempo. Sin embargo, Sue sólo se rió, sin darle ninguna importancia a este oficial al mando. En realidad, independientemente de si se trataba del oficial al mando de la guarnición, los jefes del ejército, los soberanos o incluso Murray, ninguno de ellos dejó la más mínima marca en la mente de Sue. En los cálculos de Sue, todos estos eran elementos que podían pasarse por alto. Mientras lideraba este feroz ejército, Sue entró en la ciudad de Maca como si sólo fuera a dar un paseo. Miró alrededor de esta ciudad conocida por ser la más grandiosa y magnífica de toda la frontera norte, todo en su línea de visión e incluso la vista panorámica registrada en la región de Memoría Especial. Mientras hiciera un solo viaje alrededor de la ciudad de Maca, Sue tendría más claro los detalles de la ciudad que nadie. Su poderosa habilidad de cálculo y su abundante experiencia en batalla le permitirían explotar completamente cada rincón de la ciudad de Maca. Esta ciudad se convertiría entonces en el campo de juego de Sue. En este momento, siempre que la vista panorámica coincidiera con la región de la memoria, Sue convertiría cualquier pedazo de tierra por el que hubiera caminado previamente en su propio dominio. Algunos de los residentes de Ciudad Maca salieron de sus casas, parándose a ambos lados de la calle sin ningún temor, observando en silencio a las tropas enemigas entrar a la ciudad. Ya habían pasado dos décadas enteras desde que esta ciudad había sido invadida. Veinte años, en la era de la agitación, era una generación y media de tiempo. Los demás individuos se escondían en sus respectivos hogares, observando a través de los huecos entre las puertas o ventanas. Los ojos que miraban desde todas las direcciones tenían dudas, miedo, curiosidad e ira. Su camino al frente, llevando el hacha de Murray. La apariencia deslumbrante y hermosa del hacha de batalla, así como su incomparable fuerza destructiva, era algo con lo que todos en Maca City estaban familiarizados. Mucha gente vio cómo Murray dirigía a sus guardaespaldas y guardias cercanos a la pelea, y ahora vieron el hacha que originalmente pertenecía a Murray en las manos de Sue. Aquellos con incluso un poco de inteligencia sabían lo que pasó. Todo el cuerpo de Sue estaba empapado de sangre, la sangre brotaba de las heridas grandes y pequeñas ya coaguladas. Los cristales de energía que estaban expuestos afuera llamaron bastante la atención. Por ejemplo, el cristal de energía verde en la espalda de Sue que ya estaba fracturado, con sus movimientos, todavía estaba liberando sangre. Sun Empire, con sus habilidades popularizadas, no estaba familiarizado con los cristales de energía, muchas figuras de nivel superior y grandes nobles los usaban para romper el cuello de botella del talento. Por lo que también entendieron lo que significaba romper los cristales de energía. Sue podía sentir bastantes miradas agudas detrás de él, por lo que sus cinco dedos también estaban acariciando intencionalmente o no el mango del hacha gigante, esperando que esos dos soberanos que tenían ciertos pensamientos actuaran. El sistema de habilidades del imperio no tenía la idea de una vista panorámica, y mucho menos entender lo que significaba una vista panorámica que cubría dos kilómetros. Desafortunadamente, Sue no logró esperar a que esto sucediera. No hubo ataques dirigidos a su espalda, ni hubo ataques de los residentes de Ciudad Maca. De repente insertó el hacha de ala en la roca oscura del pavimento. Recibió un rifle de francotirador de las manos de Kevile, inmediatamente asumió una postura de disparo y luego apretó el gatillo sin tomarse el tiempo para apuntar. Un disparo amortiguado resonó por la ciudad de Maca. La bala atravesó el cañón y atravesó las habitaciones, voló a través de algunas cuadras y luego entró en el cráneo de un hombre robusto. Este era un guardia cercano que salió a explorar la situación. Cuando supresionó el gatillo, inmediatamente se escondió en un rincón muerto de la trayectoria de disparo, pero aún así fue alcanzado. Incluso cuando colapsó, una expresión de sorpresa todavía estaba congelada en su rostro. Libro 6 10.14 Libro 6 capítulo 10.14 El mundo como enemigo entonces estalló una batalla a pequeña escala pero extremadamente intensa en los alrededores de la pirámide de color rojo oscuro. Los 300 guardias cercanos restantes confiaron en el terreno favorable de la mansión del Virrey para llevar a cabo una resistencia a vida o muerte. Eran soldados de élite e intrépidos, pero la valentía y la sangre no podían compensar al enemigo que ocupaba una ventaja absoluta. El equipo de asalto formado por 4 soberanos y 15 asistentes atravesó fácilmente la línea defensiva de los guardias cercanos y luego, después de irrumpir en la pirámide, su, que sostenía el hacha gigante, se convirtió en el objetivo más llamativo. Innumerables guardias cercanos explotaron todo tipo de terreno para desatar ataques contra su sin pensar en su seguridad personal. El hacha en las manos de su no era más débil que en las de Murray. A pesar de que sólo lanzó barridos y axe simples, ni un solo guardia cercano pudo soportar un intercambio. La sangre de su todavía fluía. Su velocidad no era rápida, sus pasos eran un poco inestables, pero los repetidos ataques de más de 10 guardias cercanos no pudieron hacerlo disminuir la velocidad ni un solo paso. El único resultado producido por sus grandes esfuerzos fue dejar cadáveres en la escalera uno tras otro. La sangre fluía lentamente a lo largo de la tosca escalera formada por rocas, allanando silenciosamente los desniveles del camino. Kevile y otro soberano siguieron a su todo el tiempo. Ese soberano era uno de los individuos que anteriormente tenía intención de matar al mirar la figura trasera de su. Esta vez, su intencionalmente lo mantuvo detrás de sí mismo, pero desde la base de la pirámide hasta la cima, se presentaron varias oportunidades similares, y ese soberano claramente estaba luchando, pero finalmente decidió no tomar medidas. Esto hizo que su sintiera una vez más que su suerte realmente era mala. Sus heridas realmente no fueron fingidas, matar a Murray también lo obligó a pagar un precio tremendo, matar a los guardias cercanos en el camino se basó aún más en la omnisciencia de Panoramic View, así como en su incomparable arte de combate. Sin embargo, su tuvo suficiente tiempo para recuperarse, pero no decidió hacerlo, principalmente para atentar a las personas detrás del con dudas para tomar medidas. Por supuesto, si realmente actuaran, descubrirían que estaban terriblemente equivocados. Desde que su apareció del océano hasta que finalmente caminó hacia la ciudad de Maca, sólo habían pasado veinte días. Este poco de tiempo no fue del todo insuficiente para hacer que los soberanos y asistentes se inclinaran. La razón por la que siguieron a su fue puramente por miedo a la muerte. En este momento, su reveló debilidades que no podían ser más claras, sin embargo, estos soberanos imprudentes aún no se atrevían a tomar medidas. Esto realmente era un poco irrazonable, sólo se podía decir que la suerte de su era mala, sin excusas que pudiera usar para erradicar las amenazas. Su llevó el hacha gigante, dibujando un arco bajo. La hoja se movió fácilmente a través del cuerpo de un guardia cercano, dejando un largo corte debajo de sus costillas que era tan fino como un hilo. Este guardia cercano originalmente se escondía detrás de la esquina, y cuando de repente salió corriendo, descubrió con desesperación que su cuerpo chocó contra el hacha que acababa de ser blandida. Esta fue la última guardia cercana. Suba bajo el hacha que goteaba sangre y luego entró en el lujoso y extravagante palacio de Murray. Al entrar por puertas que alcanzaban los siete metros, supisó una alfombra escarlata. Había más de diez sirvientas en ropa reveladora y posturas únicas, sus cuerpos temblando, cabezas bajas, claramente apenas logrando evitar colapsar debido al miedo. Al final de la alfombra roja se encontraba un anciano arrugado, su cuerpo adornado con las tradicionales ropas de colores brillantes del imperio. Su rostro que estaba cubierto de profundas arrugas revelaba su gran edad. Cuando vio a su, no reveló miedo como los demás, sino que mostró una sonrisa claramente amarga. Su caminó frente a este anciano y luego preguntó, ¿eres el gerente general de este lugar, gerente general? El anciano pensó un poco sobre el significado detrás de esta palabra, y sólo entonces dijo, mi papel puede llamarse así. Su arrojó el hacha al anciano y dijo, tómalo, haz que alguien lo limpie. Entonces, me traerás alrededor. El hacha de 150 kilogramos fue arrojada, pero el anciano la recibió fácilmente. En esta situación sin énfasis, el anciano mostró una fuerza que no era inferior a cinco niveles. Si no fuera por los estragos de la edad, su fuerza debería ser aún mayor. El anciano, naturalmente, reconoció esta alabarda, pero no dijo nada, sólo llamó a dos esclavos negros robustos y fuertes con la parte superior del cuerpo expuesta, entregándoles la alabarda, y luego pronunció unas pocas líneas. Luego, el anciano les hizo una señal con los ojos, y sólo entonces volvió a los ojos de su, comenzando a llevar a su por todos los rincones de este palacio, además de dar explicaciones completas y detalladas, que Vile y otro soberano se quedaron en la entrada del palacio. El palacio no sólo tenía más de cien doncellas con todo tipo de buena apariencia, había más de diez esclavos negros fuertes y vigorosos, al grado de que había diez guerreros eunucos cuyas habilidades no eran inferiores a los guardaespaldas. Sin embargo, durante todo el recorrido, todos ellos se mostraron excepcionalmente dóciles. Aunque supodía sentir miradas peligrosas de vez en cuando, no encontró ningún ataque. Cuando los dos esclavos negros se fueron con el hacha, inmediatamente informaron a todos los que encontraron que fueran obedientes. Esto fue claramente lo que ordenó el anciano, y todos en el palacio obedecieron. Había que decir que las personas que podían quedarse al lado de Murray y seguir viviendo eran extremadamente inteligentes. El recorrido continuó durante media hora entera. Al final, Sue se paró frente a la plataforma de observación favorita de Murray cuando estaba vivo. Cuando miró desde este lugar, pudo capturar toda la ciudad de Maca en sus ojos. Tal vez debido a las tradiciones, la coloración de Maca City era brillante y hermosa como un lienzo de hermosos colores, el brillo lleno de vitalidad. «No es una mala ciudad, me gusta. A partir de ahora, ella es mía». Sue pasó por alto la ciudad, sonriendo mientras declaraba su propiedad. Como para anotar las palabras de Sue, varias ráfagas de llamas brotaron simultáneamente de varios rincones de la ciudad. «Muy bien ahora, llévame a ver esos cinco tanques de cría especiales». Sue se dio la vuelta y le dio esta orden al anciano. El rostro del anciano palideció inmediatamente. Por alguna razón, él, que había experimentado innumerables dificultades, de repente sintió como si acabara de escuchar las palabras del diablo. Libro 6 10.15 Libro 6 Capítulo 10.15 El mundo como enemigo 10 minutos más tarde, después de una serie de muchos y complejos procedimientos, su finalmente ingresó a la región de reproducción bioquímica estrictamente protegida. El espacio gigante que cubría más de mil metros cuadrados se dividió en cinco regiones independientes, dentro de cada región un tanque de cría gigante de 5 metros de altura y 3 metros de diámetro. Los cinco tanques de cría sólo tenían dos que estaban en estados de operación, se podían ver dos criaturas parecidas a mamuts que ya estaban más de la mitad completas. Cada uno de los cinco tanques de cría tenía un sistema de inteligencia que los controlaba de forma independiente, así como un procesador central gigante que los respaldaba. El tanque de cría podría subir y bajar por sí solo, así como cambiar entre orientaciones verticales u horizontales para la mezcla de diferentes criaturas. La interfaz de los sistemas inteligentes fue concisa y fácil de entender, la velocidad de respuesta también fue fluida. Mientras tanto, conectado a los cinco tanques de cría había un almacén automático gigante, dentro del todo tipo de líquido de cría primaria que pesaba en toneladas. Este era un sistema tan complejo y enorme, pero sólo una docena de personas podían completar la mayor parte del trabajo y llevar a cabo la protección diaria. De sus experiencias pasadas, sólo los laboratorios de bioquímica más avanzados del Parlamento de Sangre podrían igualar esto, en la medida en que este lugar podría incluso ser un poco superior. Supuso en marcha la pantalla de operación del sistema inteligente, el estilo del menú le trajo una sensación poderosa y familiar. Casualmente tocó la región de almacenamiento de material para examinar los materiales para la reproducción de organismos. La variedad de organismos almacenados del sistema de inteligencia alcanzó la impactante cantidad de 4.000 tipos, pero al menos varios cientos de ellos fueron reunidos al azar por Murray durante sus momentos de aburrimiento. Supensó por un momento. No se desconectó del sistema, sino que abrió la selección de edición del brebaje biológico, ingresando directamente al nivel más profundo de comando, comenzando a editar en el nivel genético. Al principio, Sue todavía estaba dando órdenes y órdenes de una manera familiar, pero eventualmente, sus diez dedos largos y delgados comenzaron a volar, de docenas a más de cien órdenes fluyendo de sus dedos como agua. El maestro de ingeniería genética a cargo de mantener el sistema se paró a un lado, sus ojos que tenían un poco de desdén al principio cambiaron a sorpresa, y luego cambiaron nuevamente a horror. Al editar una criatura en el nivel más fundamental, requeriría de cientos a miles de veces más trabajo. Una bestia viciosa normal incluso necesitaba más de mil órdenes, e incluso entonces, es posible que no necesariamente se críe con éxito, por lo que Dios sabía cuántos agujeros había en esta cantidad de órdenes. Sin embargo, después de media hora más o menos, Sue ya ingresó cerca de diez mil pedidos, pero no mostró signos de detenerse. Parecía que Sue hablaba extremadamente en serio. ¿Podría ser que realmente pudiera usar este tipo de método para crear una criatura compleja a gran escala que necesitara más de diez mil comandos? Estos maestros de bioingeniería no sabían que en la conciencia de Sue, una criatura de forma extraña giraba lentamente, sólo la cabeza tenía sustancia material, el resto eran imágenes virtuales. A medida que las líneas de órdenes fluían de sus dedos, la porción del cuerpo material de la extraña criatura aumentó lentamente. Parecía que los más de diez mil pedidos sólo fueron suficientes para construir la parte de la cabeza. Debajo de esta criatura emulada, todos los tipos de datos de rendimiento relacionados con ella se movían debajo. Modelo mejorado Hercula, versión con capacidad reducida, arma terrestre, equipada con funciones acuáticas, equipada con capacidades de vuelo corto, entornos adecuados, el entorno complejo del cuerpo celeste actual, excluidos los entornos extremos. Reposición de energía, dieta variada, eficiencia de conversión del sistema de suministro de energía, baja, ciclo de reproducción, diez días, forma de reproducción, viviparidad, cada camada produce 50, tasa de supervivencia en condiciones normales, 100%, capacidad de combate, poder de combate cuerpo a cuerpo extremadamente bajo, poder de ataque de largo alcance extremadamente bajo. Cuando la noche descendió sobre el continente, su finalmente completó el inimaginablemente largo y tedioso trabajo de entrada de comandos. Esos bioingenieros estaban cansados sólo de mirar, el hecho de que todavía podían soportar un milagro en sí mismo. Esto todavía fue gracias a Murray, después de todo, cuando Murray estaba trabajando, independientemente de quién fuera, siempre que revelaran la más mínima impaciencia, existía la posibilidad de que el Virrey les rompiera el cerebro. Después de terminar la edición de la información, con la operación de su, los tres tanques de reproducción vacíos empezaron a retumbar, más de diez tuberías se conectaron automáticamente a los tanques de reproducción, comenzando a infundir el tipo designado de fluido nutritivo. Mientras tanto, en el laboratorio trasero, el sistema central de edición de criaturas ya comenzó a generar nuevos genes biológicos basados en órdenes. Sólo ahora los varios bioingenieros despertaron de su aturdimiento, moviéndose uno tras otro al espacio operativo trasero para ver si tenían escasez de fluido de cultivo. Los dos mamuts que estaban a medio terminar fueron detenidos a la fuerza. Las criaturas a medio terminar inesperadamente conocieron su propio destino, inesperadamente comenzando a luchar. Sin embargo, el tanque de reproducción liberó grandes cantidades de anestésicos, y luego las dos criaturas a medio crecer se quedaron quietas lentamente. El enorme tanque de cría se niveló lentamente, y luego el fondo se abrió, todo el líquido restante y los restos del cuerpo biológico fluyeron hacia abajo. Lo que siguió fue un proceso de limpieza automático, y luego los dos tanques de cría se unirían a los demás para llevar a cabo la secuencia del Hércula menor. De acuerdo con lo que su sabía, las Hércula eran las armas biológicas de nivel de entrada más baratas y económicas, la carne de cañón de la carne de cañón, ni siquiera lo suficiente como para usarse como línea de base. Mientras tanto, las habilidades reducidas de Hércula eran aún más débiles al nivel más bajo de fuerza de combate, pero esto también se debía a que su no tenía otra opción, debido a la falta de ciertas materias primas esenciales, no hubo forma de producir la versión completa de Hércula. Lo que dejó a Su bastante asombrado fue que el sistema bioquímico del imperio se adaptaba inesperadamente a la producción de Hércula, por lo que si tuviera los materiales necesarios, se podrían crear armas biológicas de grado superior a partir de este sistema. Justo cuando Su estaba sumido en sus pensamientos, el anciano llegó al lado de Su, vio que Su ya había completado su tarea, y como tal, hizo una reverencia de 45 grados y dijo respetuosamente, Maestro, el virrey anterior tiene tres damas oficiales, seis hijos y once hijas que llevan el linaje, dos de las hijas ya llegando a la edad adulta, todos son propiedad personal de su distinguido yo, y ya he hecho que las esposas y dos hijas adultas hagan sus preparativos. Su distinguido yo necesita consultarlos ahora. Su levantó la cabeza y miró al anciano. Cuando la mirada verde se posó en su cuerpo, el anciano de repente estalló en un escalofrío. En ese instante, no sintió un rastro de aura de vida en la mirada de Su, ni siquiera en todo su cuerpo. Su se quedó allí, así como así, llevando calor, pero la sensación que les daba a los demás era como una máquina de hielo viviente. Finalmente, se agregó un poco de vitalidad a la mirada de Su, otorgando así al anciano cuyo corazón casi se detiene un poco de fuerza vital. Echemos un vistazo entonces. Su dijo. Libro 6 Capítulo 11.1 Paciencia. Libro 6 11.1. La primera noche después de que el maestro de Ciudad Maca fuera intercambiado no fue tan pacífica. Su solo trajo mil soldados, por lo que ocupar esta ciudad seguía siendo una tarea bastante ardua. Además, el número de soldados que quedaron solo en la ciudad de Maca superó los mil. Durante el proceso de ocupación y toma de posesión, naturalmente hubo cierta fricción con los ocupantes con un estatus inferior y los residentes libres en lo alto, siendo la fuerza el método más utilizado para resolver disputas. Sin embargo, con las fuerzas militares de alto nivel capturadas de una sola vez, la resistencia dispersa no pudo cambiar nada. Solo unos pocos asistentes ya eran suficientes para controlar la situación general. Su se acostó boca arriba en una cama grande que tenía tres metros de largo y de ancho. A través de la ventana de dos metros de alto y cuatro metros de ancho, miró en silencio el cielo nocturno sin luna, sus pupilas verdes parpadeando como esmeraldas en la oscuridad. Este fue originalmente el dormitorio de Murray, adornado con todo tipo de armas pesadas, oro, piedras preciosas y pieles. Los tonos de color son principalmente rojo, negro y dorado. Dentro del estilo lujoso había una sensación de aspereza y salvajismo. La supuesta ventana era en realidad una abertura abierta en las paredes exteriores de la pirámide. Desde esta altura, cuando los vientos nocturnos entraban a rauntales por la ventana del interior, solo después de dar unas vueltas alrededor del dormitorio de más de doscientos metros cuadrados salía por la ventana del otro lado. Dos niñas dóciles, parecidas a gatitas, se acurrucaron junto al perfecto cuerpo desnudo de su. Eran etnias claramente mezcladas, su piel oscura suave y exquisita, brillando bajo la iluminación de las llamas saltando de la lámpara de pared. Tentadoras como la seda, sus cuerpos emitían un aura joven y tierna, pero ya estaban completamente desarrollados. Sin embargo, por sus posturas acurrucadas para dormir, todavía mostraban expresiones cansadas incluso mientras dormían profundamente, y desde la gran cama que parecía haber sido barrida por un tornado. No era difícil imaginar la intensa lucha que acababa de llevarse a cabo aquí afuera. Las dos jóvenes eran hijas de Murray, una de catorce años y la otra de trece. Con la edad adulta estándar de San Empire siendo once, se habían vuelto lo suficientemente maduros. Sus cuerpos finos y curvilíneos también mostraban completamente este punto, las dos jóvenes casi de la misma altura que su, sus pechos lo suficientemente llenos como para hacer que la mayoría de las mujeres se sintieran avergonzadas. Además, sus cinturas eran extremadamente delgadas, y más abajo había un arco asombroso. Sus piernas largas y suaves no podían evitar perderse en pensamientos salvajes y fantasiosos. Entre sus caderas y piernas, el área cubierta de abundantes curvas y oscuridad, era el lugar que enloquecería a los hombres. Justo ahora, su de hecho experimentó una locura inimaginable. Las dos jóvenes sólo sintieron como si estuvieran siendo aplastadas por una estampida de elefantes africanos salvajes, el golpe violento fue lo suficientemente fuerte como para enviarlos volando hacia el cielo. La feroz batalla continuó durante una hora entera. En la era de la agitación, muchos hombres con habilidades podrían lograr esto. Sin embargo, en cuanto a los que podían entrar en el estado más intenso desde el principio y luego continuar sin disminuir la frecuencia ni la intensidad, no había tantos. A pesar de que las posiciones cambiaban continuamente, los impactos de su eran igual de feroces y explosivos, sin saber cuántas veces las dos chicas se desmayaron y despertaron, moviéndose de un lado a otro entre el pico y el valle. Cuando finalmente terminó, no pudieron evitar quedarse dormidos. Bajo una fatiga extrema, las dos jóvenes aún no se olvidaron de acurrucarse a los lados de Sue, siendo esta acción la forma en que las mujeres del San Empire mostraban su misión. Cuando Murray fue asesinado y Sue se convirtió en el nuevo amo de Maca City, se convirtieron en parte de la propiedad privada de Sue. Esta era la tradición del imperio. Si se pudiera derrotar a las tropas que envió el imperio, así como mostrarle altar nominal al gran emperador del imperio del Sol, entonces podría muy bien obtener la aprobación de los niveles superiores del imperio, y así convertirse en el nuevo virrey de la frontera norte, que era básicamente el rey de este lugar. Este era el imperio, así como la ley general de la era de la agitación, las habilidades lo decidían todo. Esta fue también la razón por la que se podría decir que el proceso de toma de Maca City se desarrolló de manera anormalmente fluida. Para la mayoría de la gente común que vivía en la ciudad, realmente no importaba quién los gobernaba. Sin embargo, las dos jóvenes, antes de irse a dormir, se sintieron un poco extrañas. Sue no parecía haber liberado nada en ellos. Esto hizo que subconscientemente entraran en pánico, temiendo no poder satisfacer a Sue, por lo tanto, ser castigados o incluso abandonados. Sin embargo, la fatiga extrema ahogó rápidamente su conciencia, haciéndolos caer en un sueño profundo. Tan pronto como cayó la noche, en la habitación de invitados favorita de Murray, Sue conoció a las tres mujeres que recibieron oficialmente el reconocimiento del virrey anterior, así como a cuatro hijas, incluidas dos niñas a las que aún les faltaba un año para alcanzar la madurez. No eligió a las dos señoras cuya belleza y temperamento eran un poco superiores, sino a las dos jóvenes que ya habían alcanzado la mayoría de edad, pero aún un poco inmaduras. En realidad, la elección de Sue se basó únicamente en una razón diferente, que era que sentía que estas dos jóvenes estaban extremadamente limpias, mientras que los cuerpos de las tres madamas tenían un olor que lo dejaba disgustado. Cuando las jóvenes se durmieron, Sue todavía estaba despierta. La secuencia de reproducción humana ya perdió el significado que debería tener, incluso las funciones sociales implícitas de declarar sus posesiones, someter y alardear, para él, perdieron todo, significado. Sue mantuvo características masculinas completas, en la medida en que no dudó en disminuir el rendimiento general de su cuerpo para construir los órganos sensoriales correspondientes. Por eso, durante el proceso del coito, Sue todavía podía sentir la estimulación y la alegría asociadas con él, en la medida en que incluso se magnificaba. Sin embargo, el problema seguía siendo el mismo, el placer, para él, ya no tenía sentido. Si no tenía ningún significado, entonces no debería hacerse, eso fue lo que pensó Sue. Ese tipo de sentimiento frío, mecánico, monótono e indiferente apareció una vez más en lo más profundo de su conciencia, deseando además ahogar todo lo demás, eliminar todas las emociones y pensamientos sin sentido. Este tipo de pensamiento ya podría considerarse helado, sin embargo, los datos que no tenían un solo defecto en la lógica le demostraron a Sue que en sólo unos veinte días, Sue ya había hecho lo mismo. Bajo emociones no esenciales muchas cosas sin sentido. Si se basaba en el plan original, Sue ya debería haber reunido suficiente energía para terminar el cuerpo de la etapa inicial, y su identidad actual debería ser, Murray. Correcto, después de realizar un análisis, el punto de entrada óptimo a la sociedad humana era precisamente Murray. Sue, que emergió del mar, cambiaría la forma de su cuerpo, entraría en el cuerpo de Murray y luego absorbería y se fusionaría con cada célula de su cuerpo desde el interior, y finalmente usaría la identidad de Murray para moverse en la sociedad humana. Así, toda la región fronteriza del norte, incluso una gran parte de los recursos del imperio del sol estarían a disposición de Sue. Su fuerza crecería a la mayor velocidad, permitiéndole así enfrentarse al enemigo más peligroso, el apóstol. Correcto, simplemente debido a la existencia del apóstol, la evaluación que los instintos desudieron al entorno de este cuerpo celestial pasó de un nivel extremadamente pacífico a un nivel peligroso. Aumentar su fuerza se convirtió así en la prioridad número uno, y el grado de flexibilidad y opciones de las diversas secuencias de acción disminuyó en consecuencia. Además, independientemente de si fueron sus instintos o el mismo su, ambos sintieron una hostilidad misteriosa y poderosa hacia el apóstol sin una buena razón. Sin embargo, Sue ya había analizado repetidamente su situación, y siempre llegó a la conclusión de que, en este tipo de entorno, no había forma de que pudieran hacer una existencia de apóstol. Sin embargo, Sue ya tenía la sensación de que este misterio podría revelarse pronto. Libro 6 Capítulo 11.2 Paciencia Libro 6 11.2 Mientras miraba el cielo nocturno, la escena en la que conoció a Perséfone apareció de repente en su conciencia. En ese momento, se paró detrás de Sue, lo que apareció en la línea de visión de Sue fueron primero esas piernas perfectamente rectas y seductoras, las medias negras agregaron una tentación aún más fatal a esas piernas largas. Hermoso, en ese momento, Perséfone tenía una mano en las caderas, una mano sosteniendo un lápiz, el lápiz presionado contra sus labios mientras preguntaba. Por supuesto que eres hermosa, y también quiero volver a ver. Sue, que estaba acostado en la cama, dijo con un ligero suspiro para sí mismo. Su respuesta ahora ya era muy diferente a la del pasado. Al lado de Perséfone apareció entonces la joven con la espada gigante. Luego, el viejo Hans, Lee, Lee Gaolei, Ricardo, Kane, mucha, mucha gente. Sue se levantó de repente y empezó a jadear como un toro herido. Un anhelo abrupto, poderoso e incontrolable ardía dentro de él. Quería regresar al norte y tenía que partir de inmediato. Incluso si tuviera que depender sólo de sus dos piernas, un mes y medio era tiempo suficiente para que regresara al continente del norte. Fue en la medida en que primero pudo usar unos días de tiempo para alterar primero el estado de su cuerpo a uno que pudiera moverse tanto por la tierra como por el cielo. Si confiaba en el vuelo, sólo una semana de tiempo ya era suficiente. Sin embargo, no puedo volver. Esta fue una advertencia que vino de sus instintos. Esta vez, sus instintos no mostraron muchos datos, ni hubo una lógica estricta, sino que produjeron un débil símbolo dorado. Cuando este símbolo terminara su transformación, produciría un resultado. El resultado fue que si su regresaba al continente del norte ahora, su conclusión definitivamente sería la destrucción. A pesar de que todavía reviviría, el proceso de renacimiento se volvería extremadamente difícil y no se sabía cuánto tiempo se prolongaría. Por eso, la elección óptima era permanecer en el continente sur por ahora y luego regresar al continente norte para desatar su ofensiva después de reunir suficiente fuerza. Pero para entonces, es posible que Perséfone y Madeline ya hayan muerto. En las profundidades de su conciencia, su rugió hacia sus instintos. Tienes la mayor parte de su información. Mientras obtenga la victoria final, puede reponer sus datos, reviviéndolos así. Sus instintos respondieron con frialdad, su también sabía que esto era un hecho. Además, sus instintos luego agregaron, si regresas de vez en cuando pierdes, incluso si revives y obtienes la victoria final, la probabilidad de revivirlos seguirá siendo prácticamente cero. Su sabía que esto también era un hecho. Aunque aún no había sucedido, cuando la probabilidad era grande hasta cierto punto, podía verse como un hecho. El proceso de derivación de ese símbolo dorado fue extremadamente críptico y complejo, excediendo todas las habilidades actuales de su en varios órdenes de magnitud, razón por la cual su no sabía cómo llegó a esta conclusión. Pero sabía que sus funciones eran similares a la adivinación, capaz prever el futuro en condiciones finitas. Sin embargo, la precisión de su previsión superó con creces la capacidad de noveno nivel de Mysterious Fields Limited for a Seed. En relación con el poder de esta habilidad, los costos para usarla tampoco serían pequeños. Solo usarlo una vez consumiría el 80% de los cultivos de más de 10 territorios. Para el su actual, esto era una especie de tormento. Antes de volverse lo suficientemente poderoso, sólo podía mirar hacia el norte, observar cómo Perséfone y Madeleine podrían caer en peligro, tal vez incluso ser perseguidas. Desde la perspectiva de sus instintos, todo lo que podrían sufrir no era más que alguna reacción del sistema nervioso de una forma de vida de nivel inferior, un elemento insignificante. Siempre que ganara, podría obtener sus materiales completos y, en ese momento, al confiar en la tecnología de reproducción biológica actual, sería suficiente para revivirlos, hasta el punto de que incluso sus recuerdos y caracteres se replicarían por completo. Por lo tanto, la integridad de esta replicación dependería de los recuerdos de su y de su comprensión. En lo profundo de su ojo derecho flotaba un pequeño símbolo, guardado dentro de él estaba todo lo relacionado con Perséfone y Madeleine. Este fue el regalo de sus instintos, sólo su existencia pudo calmar a su. Sin embargo, sus instintos eran un enemigo aún mayor. Desde el momento en que renació, la frialdad y la indiferencia de las profundidades de su conciencia fueron como los vientos del infierno, corroyendo lenta y constantemente todo lo de su, su amor, su odio, su alegría y su dolor. Al resistir y luchar contra ella, su descubrió que era casi imposible defenderse de este tipo de indiferencia. Era silencioso, pero siempre presente. Estaba guiando a su, llevándolo a los cielos para pasar por alto todo esto, así como para ver el mundo desde una perspectiva que abarca el río del tiempo. Cuando la vista de uno se vuelve lo suficientemente amplia, el lapso de tiempo alcanza cientos o miles de años, uno descubre que toda la perseverancia y las convicciones de la humanidad son increíblemente absurdas y ridículas. Era correcto, y era imposible de refutar. Su no estaba dispuesto a admitir que su guía era el punto de vista que debería tener. Por eso esta vez, sólo un milagro le permitiría vencer sus instintos. Sin embargo, los milagros ya estaban en su ámbito de consideración. Por eso Su estaba encontrando una manera de aumentar las experiencias que lo hacían humano, sin dudar en llevar esto al extremo. Si no tenía ninguna forma de preservar sus emociones, entonces sólo podía crear nuevas fluctuaciones mentales, a través de este método romper con su camino actual que se acercaba cada vez más a un destino de indiferencia hacia todo este mundo. Saltó de la cama grande y tiró de la cuerda al lado de la cama. Un minuto después, el anciano apareció en silencio en la entrada, esperando en silencio las próximas órdenes de su. Su mirada era extremadamente disciplinada, sin cambiar nunca a los cuerpos de las dos jóvenes damas tentadoras en la cama. El cuidado del anciano dejó a su sintiéndose extremadamente satisfecha. Él asintió y luego ordenó, trae un poco de alcohol. ¿Qué tipo de alcohol desea su distinguido hoyo? El anciano preguntó respetuosamente. No importa, mientras sea lo suficientemente fuerte. El anciano se fue con la orden. Unos minutos más tarde, trajeron tres botellas enteras de alcohol fuerte. La bandeja fue cuidadosamente colocada sobre la mesa, y luego se retiró. Suabrió la botella de alcohol, llenó el vaso y luego lo vació de una sola vez. Cuando la bocanada de alcohol fuerte entró en su estómago, inmediatamente comenzó a arder. Este fue un verdadero ardor, y fue extremadamente feroz. Todo el contenido de calor y agua se absorbió instantáneamente, convirtiéndose en parte de las reservas de energía de su cuerpo. Su miró fijamente. Sólo ahora se dio cuenta del problema. Como resultado, diez minutos después, se formó un nuevo órgano digestivo temporal. Cuando el fuerte alcohol entró en su estómago, se absorbió como una persona normal, además de estimular su sistema nervioso, lo que provocó que su se sintiera ebrio. Las tres botellas de alcohol se terminaron rápidamente. Su, que estaba un 70% borracha, soltó un ligero suspiro. Se incorporó y, tras una bocanada de aire, toda la sensación de embriaguez desapareció como la marea. En realidad, sabía que mantener los sentidos humanos completos no era fácil, las tres botellas de alcohol sólo verificaban aún más este proceso. Su ya no necesitaba dormir. En esta noche, sus pensamientos ondulantes fueron nuevamente reemplazados gradualmente por frialdad helada y apatía. Libro 6 Capítulo 11.3 Paciencia. Libro 6 11.3. Su comenzó a pensar en lo que tenía que hacer para perfeccionar su cuerpo. Los recursos de Ciudad Maca eran limitados. Si uno quería inventar armas biológicas más fuertes, los genes de todos los tipos diferentes eran indispensables. Además, la cantidad de energía que su necesitaba actualmente era extremadamente grande. Si sólo dependiera de comer, incluso si comiera de la mañana a la noche, aún le tomaría tres o cuatro años antes de que pudiera evolucionar hasta cierto punto. Su ya descubrió cómo resolver este problema, lo que necesitaba hacer ahora era sólo encontrar el plan de acción concreto. Justo cuando estaba pensando profundamente, un leve zumbido de alas batiendo sonó en el dormitorio. Un mosquito chupador de sangre de sólo medio dedo de largo voló desde la ventana, dando vueltas varias veces dentro de la habitación. Había mosquitos chupadores de sangre grandes y pequeños, los más grandes de la mitad de la palma de la mano, los más pequeños sólo la mitad del tamaño de un mosquito común. Las diferencias de tamaño también fueron el resultado de una poderosa radiación, inestabilidad de los genes. Los mosquitos eran los insectos más comúnmente vistos en las regiones tropicales y, a menudo, portaban numerosos parásitos y enfermedades. Si fuera la era antigua, su existencia sería suficiente para producir un gran desastre. Sin embargo, ahora, todos los usuarios de habilidades de bajo nivel tenían la capacidad de cortarlos en el aire con sus dagas, mientras que los nativos liberaban un fuerte hedor que parecía repeler a casi todos los insectos. Este mosquito chupador de sangre llamó la atención de Sue. Cuando sus ojos verdes se posaron en su cuerpo, un poder sin forma lo llevó de inmediato ante el rostro de Sue, obligándolo además a detenerse en la palma de Sue. Movió frenéticamente sus alas, pero sin importar lo que hiciera, simplemente no podía liberarse de la restricción del campo de fuerza. En un momento de desesperación, de repente bajó la cabeza, usando su boca afilada para cortar la piel que cubría su palma, apuñalando ferozmente. Una sola estocada de un mosquito de este tamaño dejaría un agujero ensangrentado. A través de la pieza bucal semitransparente, se podía ver que la sangre se estaba moviendo actualmente hacia su estómago. Dentro de la pupila verde de Sue, se estaba formando un holograma de un mosquito chupador de sangre. Se volvió cada vez más transparente, su composición corporal interna se analizó capa por capa y luego se dividió en un flujo interminable de datos que convergieron en un símbolo dorado claro. Este símbolo era extremadamente pequeño, pero contenía todos los secretos genéticos que Sue conocía actualmente. Además, llevó a cabo su propio análisis, ensamblaje, optimización e inspección, completamente un almacén de planos de armas biológicas capaz de inteligencia autónoma. Los mosquitos chupadores de sangre continuamente chupaban sangre, el sabor de la sangre hacía que incluso se olvidara de correr. Sin embargo, ¿cómo podría ser tan fácil chupar la sangre de Sue? Mientras estaba inmerso en su placer, Sue ya completó su análisis completo y, como tal, este mosquito chupador de sangre se expandió repentinamente, explotando con un sonido de explosión. Incontables gotas de sangre se juntaron en el aire, convergiendo en una gota de sangre un poco más grande, y bajo la guía del campo de fuerza, voló hacia la herida en la mano de Sue, entrando en el pequeño agujero abierto por el mosquito. La abertura se cerró en un instante, la palma de su mano volvió a quedar limpia y suave, como si nada hubiera pasado. Sue se puso de pie, regresó a la cama y cerró los ojos. Mientras estaba medio dormido, medio despierto, su cuerpo se modificaba silenciosamente, los puntos evolutivos que obtuvo de Murray y los cuerpos de muchos guardias cercanos se consumían como agua. Las líneas de su cuerpo expuesto se hicieron más duras y firmes, los bordes y las esquinas más afilados. Sue usó todos los puntos evolutivos que obtuvo, elevando su propio fortalecimiento de poder a siete niveles. Basado en el poder fundamental de este cuerpo, los siete niveles de fortalecimiento de la fuerza ya estaban cerca de los nueve niveles de un usuario de habilidades ordinarias. Después de que aumentaron sus habilidades básicas, la amplificación de los cristales de energía iniciales se volvió insignificante, sólo el cristal enterrado en el centro de la amplificación de su pecho permaneció sin cambios. En términos generales, Sue actualmente poseía habilidades poderosas que estaban cerca de poder abrumar a todos los usuarios de habilidades de noveno nivel. La tenue luz de la mañana se filtraba por la ventana, las llamas de las lámparas de pared nunca se apagaban durante todo el año. Las dos jóvenes, a pesar de estar exhaustas, su estricta educación aún las hizo despertar a tiempo. Cuando abrieron los ojos, vieron lo que parecía ser una su todavía dormida. Bajo la luz de la mañana y la iluminación de las llamas, el cuerpo de Sue se veía hermoso y lleno de poder, los cristales de energía incrustados en su cuerpo agregaban un poco de misterio a su apariencia. En Sun Empire, los cristales de energía eran la encarnación de expertos de primer nivel, porque sólo las personas suficientemente poderosas podían controlar el poder destructivo de los cristales de energía. Incluso Murray sólo implantó dos cristales de energía en su cuerpo. El cristal más grande frente al pecho de Sue ya se ocultó en su piel, los dos cristales de poder dañados también se eliminaron. Sin embargo, desde la perspectiva de las dos jóvenes, todavía podían ver dos filas simétricas de cristales a lo largo de los brazos, el abdomen y las piernas de Sue, seis a cada lado. La jovencita de 13 años fue un poco más atrevida, no pudo evitar estirar su mano para tocar este emblema de fuerza. Cuando la punta de su dedo hizo contacto con la superficie del cristal, el cristal liberó una ligera sensación de adormecimiento, esta sensación cubrió inmediatamente la mayor parte de su cuerpo. Se asustó, pero se contuvo a la fuerza para no gritar. Sin embargo, cuando trató de retirar su mano derecha, descubrió que sus dos dedos parecían estar pegados al cristal, imposible de quitar. Estaba absolutamente horrorizada. Cuando levantó la cabeza, descubrió que Sue, sin saberlo, cuando se despertó, su cabeza se volvió hacia un lado, mirándola. Abrió la boca, deseando instintivamente gritar, pero su estricto entrenamiento la ayudó a tragarlo con éxito. Murray odiaba a las chicas que más gritaban, y si estaba enojado, incluso si fuera su hija, aún podría ser destrozada a la fuerza. Esto no era algo que no hubiera sucedido antes. Murray podría obtener tantas mujeres como quisiera, por lo que tampoco le faltarían hijos o hijas. El entrenamiento obligó a la joven a reprimir su miedo y levantar la cabeza para encontrarse con la mirada de Sue. Sabía que sus ojos eran extremadamente hermosos, y también extremadamente claros, su mejor arma. Sin embargo, cuando vio los ojos de Sue, se vio inesperadamente dentro de las pupilas. Esa era la imagen holográfica de todo su cuerpo, actualmente girando lentamente, transparente de pies a cabeza. La joven de repente estalló en un escalofrío. Sólo había un ligero escalofrío en la habitación, sin embargo, sintió como si un viento frío del infierno pasara por su cuerpo. «¿Cómo te llamas?» preguntó Sue de repente. «Y, Yelicie» dijo la joven mientras temblaba. No sabía por qué Sue de repente preguntaba su nombre, porque cuando Sue estaba golpeando brutalmente su cuerpo anoche, e incluso después de que terminó, nunca preguntó sus nombres. Porque ahora preguntó sólo por su nombre. Ella sabía que había algunas personas poderosas en el imperio a las que les encantaba pedir benevolamente el nombre de la otra parte para que pudieran agregar un poco más de sabor a la memoria sangrienta. «¿Iba a morir?» Libro 6 capítulo 11.4 Paciencia. Libro 6 11.4 Sue asintió y luego dijo, «Yelicie, en, no es un mal nombre. ¿Estás dispuesto a unirte a mi ejército?» Yelicie abrió mucho los ojos y luego dijo con asombro, «¿Ejército? A mí. Pero, no sé cómo pelear. ¿Tienes el talento? Todo depende de si estás dispuesto o no». Yelicie inmediatamente asintió con todas sus fuerzas y dijo, «Estoy dispuesta. Entrar en el ejército, especialmente en el ejército de Sue, no era una buena elección, porque las tropas de su presión del desorden del imperio iban a llegar pronto. Sin embargo, permanecer en el ejército siempre sería mejor que ser un esclavo. Como Sue estaba dispuesto a dejarla unirse al ejército, eso significaba que no la mataría de inmediato. En cuanto a las habilidades, las habilidades eran cosas que si los de arriba creían que tenías, entonces las tenías. Entonces, ¿qué hay de mí? Una voz tímida sonó detrás de Sue, proveniente de la hermana mayor de Yelicie. Esto no te incluye a ti». La voz helada de Sue inmediatamente hizo que la valiente hermana mayor se quedara en silencio. De manera similar, reveló una expresión de miedo extremo, con los ojos pidiendo ayuda mientras miraba a su propia hermana menor. Yelicie en cambio se mordió los labios, solo fingiendo como si no viera nada. En la enorme familia de Murray, la relación entre hermanas era débil a un nivel casi inexistente, Yelicie aún más no abandonaría una rara oportunidad en la vida por su bien. Sue se levantó de la cama, estiró su cuerpo y luego llamó al anciano para que preparara el desayuno. Luego, volvió la cabeza hacia Yelicie y le dijo, «Deberías prepararte un poco y luego venir conmigo a desayunar». Yelicie inmediatamente saltó de la cama, parándose erguida e inclinándose, respondiendo con respeto. A Murray le gustaban las áreas espaciosas, lo más llamativo en el comedor esa mesa de comedor principal de diez metros de largo. La mesa del comedor estaba cubierta con un mantel blanco con motivos dorados. Se usaron los siete candelabros, lo que le dio a la mesa del comedor un brillo brillante y cálido. El asiento del maestro estaba originalmente al final de la mesa larga, pero Sue se sentó en una posición central. Mientras tanto, Yelicie se sentó al otro lado de Sue. A pesar de que todavía era un poco demasiado cautelosa e inquieta, no era alguien que no estuviera familiarizada con el mundo, que ya se estaba calmando, considerablemente. Bajó la cabeza ligeramente, trabajando en la comida en el plato frente a ella de una manera elegante y lenta, un bistec raro que era el doble de grueso. Lo viscoso del bistec le dio un poco de náuseas, pero esta era la comida que Sue le ordenó, por lo que tuvo que comerla a la fuerza sin importar cuánto le disgustara. El anciano se paró junto a la mesa del comedor, sin hablar mucho, capaz de dejar que los asistentes entendieran sus órdenes sólo con sus gestos. Había más de ocho asistentes moviéndose en el comedor, mientras que en la cocina detrás de él, la cantidad de chefs ocupados era incluso más del triple de esta cantidad. Todos ellos estaban ocupados. Platos de comida tamaño quien enviados uno tras otro, los platos terminados llevados. Sue se sentó perfectamente derecho, en su rostro su sonrisa característica mientras cortaba la enorme carne asada frente a él que pesaba más de 10 kilogramos. Lo que usó para cortar la carne fue un machete curvo que normalmente sólo se usaba en el campo de batalla, además dos de ellos. Cuando las dos cuchillas se movieron, la carne asada se cortó inmediatamente en cientos de trozos cuadrados, se organizaron en línea recta y luego se enviaron a la boca de Sue. Un trozo tan enorme de carne asada sólo le tomó a su medio minuto para terminar. Cuando el plato que tenía delante se vaciaba, se elevaba por sí solo y volaba hacia la pila a su derecha. El plato de comida a su izquierda se movería automáticamente. Cuando se amplió la vista panorámica, Sue podría usarla como un intermediario, capaz de ejercer fuerza sobre cualquier objeto dentro de su alcance. Mover el plato de carne asada no era más que el asunto trivial más insignificante. El anciano ya estaba acostumbrado a esta escena de las placas moviéndose por sí solas, sólo que, cuando la vio por primera vez, su expresión cambió ligeramente, porque claramente no había fluctuaciones en la habilidad del dominio mágico. Luego, ocultó cuidadosamente su expresión, poniendo toda su atención en el suministro de alimentos. La cantidad de ingesta de alimentos de Murray ya era excepcionalmente grande entre los usuarios de habilidad de noveno nivel, sin embargo, Sue comió diez veces la cantidad que comió Murray. Cuando el anciano notó el problema del suministro de alimentos, inmediatamente hizo ajustes, haciendo que los chefs omitieran muchos procedimientos, que era suficiente con agregar una capa de salsa encima de la carne que terminó de cocinarse. Además, después de ver a Sue usar las dos cuchillas para cortar la comida, ordenó a los chefs que dejaran de prestar atención a los detalles y, en su lugar, cortaran directamente la carne en varios trozos grandes y lo sacaran cuando estuvieran cocidos. Esta fue la razón por la que a menudo había enormes trozos de carne asada que pesaban más de diez kilogramos antes de Sue. Las decisiones del anciano claramente dejaron satisfecha de Sue. Ahora podía concentrarse en comer y, de vez en cuando, recordarle a Yelicia que comiera un poco más. La joven cuya cara estaba llena de carne asada hizo todo lo posible para tragar la carne extremadamente rara, y de vez en cuando no tenía más remedio que pedir agua prestada para empujarla. Temprano en la mañana, cuando Sue descubrió que el talento innato de Yelicia era lo suficientemente fuerte como para llamar su atención, registró todos los datos de su cuerpo y usó un poco de tiempo para realizar un análisis. Esta joven poseía un talento de habilidad. Inesperado, escondido dentro de ella había ocho niveles de talento en el dominio mágico. Si estaba equipada con cristales de energía y habilidades que Sue preparó especialmente para ella, entonces había una buena posibilidad de que superara las limitaciones de sus talentos y alcanzara los nueve niveles. Los otros hijos de Murray tenían más o menos talento de habilidad, la mayoría de ellos capaces de desarrollar al menos cuatro niveles de habilidad. Mientras que la joven que acompañó a Sue a pasar una noche con Yelicia tenía alrededor de cinco niveles de talento. Cuando Sue llegó a esa conclusión, no llevó a cabo un análisis más profundo de ella, porque incluso si superaba las limitaciones de su talento, sólo serían seis niveles. Este grado de habilidades podría al menos permitirles abrirse camino hasta convertirse en un oficial de menor rango, pero para el ejército planeado por Sue, este nivel era insignificante, no valía la pena el uso de preciosos puntos evolutivos. Libro 6 Capítulo 11.5 Paciencia. Libro 6 11.5. Cuando vio cómo Yelicia luchaba con el bistec, su finalmente se despertó de sus propios pensamientos. Dejó de comer, hizo que alguien trajera lápiz y papel, y luego escribió fila tras fila de información y luego se la entregó al anciano. En la lista había un conjunto completo de formulaciones de habilidades mágicas, desde el nivel 1 Flame hasta dos habilidades de octavo nivel, Blazing Fire y Scorch Amplificación. Con este conjunto de habilidades, crearía un maestro del fuego. El poder de las llamas liberadas sería inigualable, las llamas que alcanzaron los 3000 grados capaces de derretir casi todas las sustancias. Sin embargo, las debilidades también eran bastante evidentes, ya que debido a su poder excepcional, su velocidad de liberación también se ralentizaba y el tiempo de reutilización entre cada descarga era largo. Antes de que se pudiera usar el fuego llameante de octavo nivel, se necesitaban al menos dos o tres minutos de acumulación de energía. En batallas decisivas individuales, Blazing Fire era prácticamente inútil. Este conjunto de medicamentos representaba una gran cantidad de riqueza, pero el anciano no planteó ningún problema, sino que se fue inmediatamente a buscar personalmente las formulaciones de habilidades. Diez minutos después, llevó una maleta especial al comedor. En estos diez minutos, su devoró dos vacas enteras más. En este desayuno, su comió un total de nueve vacas y 21 corderos, pero su cuerpo no mostró el más mínimo cambio. La parte superior de su cuerpo estaba desnuda, su cintura y su vientre no mostraban el menor signo de hinchazón. Cuando el anciano trajo las formulaciones de habilidades, su finalmente bajó sus espadas y terminó con esta comida. Miró a su alrededor, dando una orden que casi hizo que los chefs se derrumbaran, hagan algunos preparativos, voy a almorzar en media hora. Luego, su aceptó la maleta del anciano y luego llevó a Yelice a una habitación privada sellada. Bajo la atenta mirada de su, Yelice inyectó vial tras vial de formulación de habilidades en su cuerpo con manos temblorosas. Estas drogas eran extremadamente valiosas, especialmente las dos formulaciones de habilidad de octavo nivel que eran aún más para que los soberanos hicieran todo lo posible para comprar. Sin embargo, para ella, incluso las drogas de tercer nivel podrían causar un colapso genético, y mucho menos ocho niveles, sin embargo, ella no tenía elección. La joven apretó sus finos dientes, haciendo todo lo posible para controlar las yemas de sus dedos temblorosos mientras inyectaba las costosas drogas en su cuerpo. Después de que se vació la jeringa final, Yelice perdió completamente la fuerza y se sentó en el suelo. Justo en este momento, de repente vio que uno de los dedos de su cambiaba y se separaba, aterrizando en el suelo, convirtiéndose ya en una extraña criatura similar a un insecto. La pequeña criatura alcanzó su rostro con sólo unos pocos saltos, arrojándose a un lado de su cuello, sus piezas bucales en forma de agujas se clavaron profundamente en la arteria carótida, inyectando un poco de la sangre de su almacenada en su vientre. Yelice sólo sintió como si su cabeza se mareara, sus parpados se pusieran gruesos como el plomo, y luego no pudo evitar quedarse dormida. Aturdida, pareció escuchar a su decir, «Conmigo aquí, no morirás. Todo lo que necesitas hacer ahora es dormir apropiadamente». Finalmente se durmió. En su confuso subconsciente, su no parecía dar tanto miedo, al menos un poco mejor que su padre. Yelice ya estaba durmiendo, pero todo el cuerpo de la jovencita soñadora ardía, como si las llamas furiosas la estuvieran quemando, su pequeño rostro también deformado por el dolor. El proceso de desarrollo de habilidades fue en realidad extremadamente doloroso, el sufrimiento no era algo de lo que pudiera escapar, incluso si estuviera profundamente dormida. Además, cuando se despertara, todavía recordaría todo con claridad. Yelice no tenía suficientes puntos evolutivos, por lo que, según el razonamiento normal, todas las habilidades creadas por las drogas deberían perder efectividad como resultado. Sin embargo, la sangre que su inyectó en su cuerpo actualmente estaba remodelando todo su cuerpo, permitiendo que las formulaciones de habilidades se solidificaran como talento y potencial, además de otorgarle los primeros tres niveles de habilidad. En el futuro, sólo necesitaba evolucionar continuamente en la batalla, y luego podría mostrar sus habilidades potenciales una tras otra. Mientras observaba a la joven que sufría, sufrunció el ceño y volvió a estirar el dedo hacia ella. La pequeña criatura que absorbió la sangre de su corrió hacia atrás, inyectando una gota de toxina recién secretada que podría aliviar el dolor de manera efectiva, así como suavizar el daño que el proceso de desarrollo de habilidades causaría a los órganos. Desperdicio sin sentido. Esta fue la evaluación de sus instintos. Sin embargo, su permaneció impasible. Llegó la hora del almuerzo. Después de la experiencia de la mañana temprano, esta vez, el anciano rápidamente transfirió más de 10 vacas, 12 elefantes salvajes, 50 ovejas y varias toneladas de diferentes tipos de alimentos. Además, después de darse cuenta de que a su no le importaba mucho el sabor de la comida o incluso cuánto tiempo se cocinaba, los chefs con excelentes habilidades se convirtieron en trabajadores no calificados. Todo lo que tenían que hacer era sacrificar a los animales, cortarlos en pedazos finos, cocinarlos, colocarlos en platos y luego sacarlos, eso era todo. El almuerzo continuó durante una hora y media. Después de que se vaciaron las reservas de la cocina de la mansión del virrey, Su le dio al anciano tres horas para preparar la cena y luego regresó a su dormitorio para dormir. Libro 6 Capítulo 11.6 Paciencia. Libro 6 11.6. Mientras dormía, Su comenzó a crear nuevos centros de pensamiento. Los 50 centros de pensamiento que tenía actualmente no eran suficientes para lidiar con situaciones complejas, pero después de agregar 10 nuevos centros de pensamiento, Su podría lidiar con todo fácilmente. Su se acostó boca arriba, los centros de pensamiento restantes actualmente operaban a plena potencia, formulando un nuevo plan de armas biológicas. A medida que el plan se completó gradualmente, el espacio entre el pecho y el abdomen de Su se hinchó ligeramente. Se podían ver vasos sanguíneos densamente empaquetados debajo de su piel, actualmente retorciéndose, envolviéndose alrededor de una sustancia de carne esférica, sin saber exactamente qué se estaba produciendo dentro. Además de las muy pocas criaturas que tenían requisitos materiales extremadamente bajos y que podían crearse a partir de tanques de cría, Su también podía crear algunas armas biológicas pequeñas a través de los tejidos de su propio cuerpo. Este método de producción comparativamente menos restringido en términos de materiales. La cortina de la noche descendió en silencio. Ciudad Maca estaba extremadamente pacífica esta noche, todos aquellos que se atrevieron a rebelarse ya se convirtieron en cadáveres. Los soberanos y asistentes de Su definitivamente no mostrarían ninguna suavidad al tratar con los enemigos. Su aceptó la sugerencia de Keville, de seguir la forma tradicional de hacer las cosas de este lugar, eliminando por completo a todos los rebeldes armados, y tomando como cautivos sólo a aquellos con al menos tres niveles de habilidades. Esto maximizaría la intimidación hacia los rebeldes y, al mismo tiempo, restringiría la batalla sólo a los usuarios de habilidad, así como también evitaría el desperdicio de recursos y la supervisión de la mano de obra necesaria para demasiados cautivos. De acuerdo con la definición de San Empire, sólo aquellos con al menos tres niveles de habilidad podrían considerarse usuarios de habilidades. Ahora era el momento de la cena. Su se despertó de su sueño y sintió que su mente se agudizaba. Los nuevos centros de pensamiento ya podrían usarse, y después de unos días más, alcanzarían su eficiencia óptima. Se levantó de la cama, se puso una prenda superior, cubriendo la anormalidad con su vientre, y luego caminó hacia el comedor. Su invitó al anciano a comer con él en la cena de esta noche, y también pidió inteligencia sobre el ejército de su presión de la frontera norte del Imperio del Sol por primera vez. El anciano se sorprendió por el ritmo de su de hacer las cosas. Su dejó ir al oficial de la guarnición y sólo preguntó por la fuerza expedicionaria del Imperio del Sol después de dos o tres días. Sin embargo, ocultó cuidadosamente sus propios pensamientos. Desde cierta perspectiva, tal vez a Su realmente no le importaba mucho este ejército expedicionario. Murray fue una de las pocas personas poderosas del Imperio, pero murió bajo las manos de Su. Además, el poder de Su no parecía haber disminuido, al menos. El anciano personalmente fue testigo de muchas cosas inconcebibles del cuerpo de Su. El territorio del Imperio era extenso. La ciudad estratégica más cercana a la ciudad de Maca era la ciudad de Silur, que estaba a más de 300 kilómetros. La ciudad de Silur se consideraba una región de meseta, por lo que no era tan fácil comunicarse o viajar entre ellos. Sólo dos caminos en ruinas y decrépitos conectaban las dos áreas. Uno de los tres grandes templos del Imperio del Sol se elevaba en la ciudad de Silur. Estos santuarios eran administrados por arzobispos vestidos de rojo. Por encima de estos templos estaba el Templo del Dios Sol, ubicado en la cima de la montaña sagrada, cerca de la capital imperial. Este era el nivel más alto del sistema religioso, el líder el Sol pontífice. Incluso aquellos que lograron el puesto de gran emperador necesitaban aceptar la bendición del Sol pontífice como sus creencias, y se rumoreaba que todas las formulaciones de nueve niveles o más se produjeron en el Templo del Dios Sol. Como tal, el Templo del Dios Sol ocupaba la posición suprema en el Imperio. Se rumoreaba que enterrados en las profundidades de la montaña sagrada estaban los vasos sanguíneos del Dios Sol, esperando el momento adecuado para resucitar y regresar al Sol. Cuando el Dios Sol despertara, las nubes de radiación que rodeaban todo el cuerpo celeste desaparecerían. Esta era sólo una leyenda difundida por la religión sin ninguna prueba. Mientras tanto, la investigación del Parlamento de Sangre había demostrado durante mucho tiempo que después de otros 50 años como máximo, las nubes de radiación se disiparían naturalmente. Sin embargo, en ese momento, para los humanos que ya se habían adaptado a la situación actual, esto podría ser un nuevo tipo de desastre. Después de todo, la composición de la atmósfera ya había cambiado, el filtrado y la protección que proporcionaba contra el Sol y otros cuerpos celestes se debilitaban. Los diversos rayos cósmicos que ni siquiera los humanos de la era antigua entendían por completo también traerían daños considerables a los humanos de la nueva era. Cuando desaparecieran esas nubes que eran la fuente de radiación, pero que también aislaban los diversos rayos cósmicos, los humanos no tendrían más remedio que evolucionar nuevamente para adaptarse al nuevo desafío. La población de Silur excedía a los 100.000, la mayoría de ellos esclavos, pero los residentes libres aún se acercaban a los 10.000. Todos los residentes libres del imperio eran soldados sobresalientes, lo que significaba que se podía seleccionar un gran ejército de élite de miles de miembros de entre los 10.000 residentes libres. Si hubiera un usuario de habilidades lo suficientemente poderoso liderándolos, entonces este tipo de ejército sería imparable. Incluso si todos los usuarios de habilidades de la frontera norte se reunieran, serían fácilmente aplastados. Mientras tanto, tampoco faltaron líderes suficientemente poderosos, por ejemplo, el duque rojo imperial Canos de la ciudad de Silur, el mariscal imperial de Bayor, e incluso enviar al arzobispo de túnica roja no era completamente imposible. Aunque en toda la historia, el arzobispo de túnica roja de este templo del dios Sol nunca había luchado contra otro, ni siquiera el duque rojo conocido por su dominación y opresión estaba dispuesto a desobedecer la voluntad de este arzobispo. Su dejó de comer y preguntó en detalle las habilidades de estos tres enemigos, y el anciano respondió lo mejor que pudo. El Red Duke era un usuario de habilidades de Combat Domain, sus habilidades fueron ampliamente elogiadas en los niveles más altos del imperio. La habilidad más poderosa fue la defensa de ataque trascendente de noveno nivel, así como una rara habilidad de asalto de tríada de décimo nivel. Mientras tanto, la reputación de De Bayor provenía de sus poderosas habilidades mágicas, este ingenioso mariscal tenía habilidades similares a su propia naturaleza, su rara habilidad de décimo nivel, Extracción de Energía. No era una habilidad que dependía de los ataques directos para derrotar al enemigo, sino que era capaz de apagar a muchos enemigos a la vez, especialmente los usuarios de habilidades mágicas. Esta habilidad convirtió a De Bayor en un dios de la muerte para todos los usuarios de habilidades mágicas por debajo de los diez niveles. En cuanto al arzobispo de Túnica Roja, no hubo información pública sobre él. Después de pensar durante diez minutos completos, Su continuó trabajando en su comida. Comió rápidamente, las varias toneladas de comida se acabaron en un corto periodo de tiempo. Luego caminó hacia el centro de crianza. El Hércula se acercaba a su finalización. Libro 6 Capítulo 12.1 Sacrificio Libro 6 12.1 La ciudad de Silur dependía en gran medida de las montañas sobre las que se construyó, estructuras que cubrían toda la montaña. Llevaban un estilo típico de la nueva era, aspecto práctico, apariencias uniformes, aprovechando al máximo los recursos proporcionados, desde la distancia parecían arbustos recortados ordenadamente. La forma de las colinas era bastante extraña, la pendiente desde el pie de las montañas estaba casi completamente nivelada, y luego, a la mitad de la montaña, de repente se volvía extremadamente empinada, apuñalando perfectamente directamente hacia el cielo. Aparte de un lado quedaba a las montañas, los otros tres lados de la ciudad de Silur eran mesetas y llanuras vastas y desoladas. En esta área abierta, el Templo del Dios Sol construido a la mitad de la montaña fue sin duda la construcción más llamativa, el edificio completamente rojo y dorado como una llama ardiente, perfectamente visible incluso a más de 10 kilómetros de distancia. De vez en cuando, cuando las nubes de radiación se abrían y la luz del Sol caía, reflejándose en el Templo del Dios Sol, parecía como si la mitad del pico de la montaña se incendiara. En la plataforma del último piso del templo estaba el altar que ofrecía sacrificios al Dios Sol. Incrustada en el centro del altar había una esfera dorada de varios metros de diámetro, que simbolizaba un Sol supremo. En el pasado, por el simple hecho de llevar este totem chapado en oro con núcleo de cobre hasta el altar, se desconocía cuántos cientos de esclavos morían de fatiga. Mientras tanto, durante el gran sacrificio de cada año, además de la matanza de ganado, los esclavos también eran ofrendas indispensables. Actualmente, una llama ardía en el altar, la punta de la llama lamía continuamente el Sol dorado en el altar, haciendo que liberara un calor abrasador. Esta no era una llama ordinaria, sino una que maximizaba la reducción de la pérdida de calor debido a la radiación y la convección, capaz de mantener una temperatura de miles de grados. Mientras tanto, a través de métodos industriales especiales, el Sol dorado no sólo podía soportar por completo este tipo de temperatura, a pesar de que todo su cuerpo ya estaba quemado de color rojo oscuro, todavía no se derretía en lo más mínimo, ni su forma cambiaría debido al calor. Frente al altar, el arzobispo con gruesas túnicas rojas estaba saltando y saltando, el largo bastón de oro puro giraba continuamente en el aire, su boca cantaba algo que nadie podía entender en voz alta. En la ceremonia del templo del dios Sol, sólo a los arzobispos se les enseñaría este tipo de lenguaje extraño. Su pronunciación era extremadamente difícil, muchas sílabas no eran cosas que la fisiología natural de los humanos fuera capaz de producir, sólo sonidos que podían producirse después de que uno cambiara la garganta y la cavidad nasal a través de habilidades. Sólo los obispos que aprendieron este idioma tuvieron la oportunidad de convertirse en arzobispos, y luego tal vez incluso en arzobispos de túnica roja. Se rumoreaba que este era el idioma del dios Sol, y los arzobispos lo usaban, como intermediario para orar al dios Sol, transmitir la voluntad de los residentes a la deidad y luego escuchar las instrucciones de la deidad. El altar tipo escalera era extremadamente grandioso, sólo el piso superior tenía un área cuadrada de 49 metros a cada lado, piso tras piso se extendía hacia afuera como una escalera debajo de él, sumando un total de 36 tramos de escaleras. En este momento, cada piso tenía soldados parados en él, su atuendo era diferente, las decoraciones de todos los tipos también. Había hombres gigantes con hachas que alcanzaban los 100 kilogramos de peso, y también había francotiradores con rifles de calibre modificado. La única similitud entre ellos fue que todos liberaron un aura poderosa. En este enorme altar, los varios cientos de individuos estaban un poco desordenados mientras se dispersaban por esta escalera, pero cuando todas estas figuras imponentes se pararon juntas, llenaron cada rincón de la escalera con una fría intención asesina. Sin embargo, esta gran presión sólo se limitó a la escalera, incapaz de llegar al último piso. En lo alto del altar, había un mundo completamente diferente. Detrás del arzobispo se encontraba un hombre alto con una pesada armadura dorada. Tenía un cabello canoso y duro, grabado en su rostro las penurias del tiempo, claramente ya no era joven, pero la edad no lo hacía débil. Independientemente de si era la capa escarlata o los patrones de llamas grabados en la pesada armadura, todos exudaban un aura sangrienta y austera. Independientemente de si era la capa o los patrones, todos estaban teñidos con la sangre de los enemigos. Esta era la figura ilustre del imperio, el gran duque ante quien ni siquiera Murrey se atrevió a actuar con rudeza, Canos. Canos llevaba un casco en la mano izquierda y en la derecha sostenía una pesada hoja rectangular. Mientras cantaba la voz antigua y distante del arzobispo, sus ojos ardían con una furiosa intención de batalla, y además se volvían cada vez más feroces. Ya había pasado más de una década desde que el duque rojo se encontró con un enemigo digno. En este momento, estaba lleno de expectativas hacia este tipo que de repente podría matar a Murrey. El cántico del arzobispo finalmente llegó a su fin. De repente se echó hacia atrás la manga, extendiendo su brazo que era delgado y arrugado como la leña, insertándolo profundamente en la furiosa llama del altar. En un abrir y cerrar de ojos, el arzobispo ya sacó una palangana de cobre de entre las llamas, el exterior de la palangana de cobre grabado con símbolos extraños. El recipiente de cobre fue quemado de manera similar por las llamas hasta que se volvió un poco rojo oscuro, pero el arzobispo lo retiró del fuego como si no fuera gran cosa. Sus cinco dedos con forma de garra de pollo emitieron sonidos TSS-TSS, liberando un humo claro, pero era como si no sintiera ningún dolor. Un líquido grasiento dorado llenó una pequeña mitad del recipiente de cobre, y después de quemarse durante tanto tiempo, la temperatura debería ser extremadamente alta, pero no había ningún signo de quemado, la superficie aún no tenía ondas. Este fue el elixir sagrado del templo del dios del sol que se creó a través de métodos secretos, se rumorea que es un poder ardiente del núcleo del sol. Los guerreros más poderosos beberían esto antes de una gran batalla, otorgándoles temporalmente una gran fuerza y un coraje sin fin. Si su fuerza no fuera lo suficientemente grande, el individuo que carece de las calificaciones, entonces beber este elixir sagrado crearía una llama furiosa dentro de su cuerpo, quemando todos sus órganos internos en cenizas. El elixir sagrado se dividió en tres grados, el elixir sagrado de mayor nivel era de color dorado, una pequeña cantidad que sólo se podía obtener cuando un arzobispo vestido de rojo rezaba y ofrecía sacrificios durante mucho tiempo. El arzobispo levantó la palangana sobre su cabeza, la giró tres veces en su lugar y sólo entonces se la entregó al duque rojo. Canos colgó su yelmo en la empuñadura de la espada, aceptó la palangana de cobre y luego bebió un gran sorbo. Después de tragarlo, soltó un gruñido ahogado, un rubor de enrojecimiento inmediatamente llenó su rostro, hizo una pausa por un momento, y sólo entonces le entregó la placa de cobre a un hombre detrás de él, cuyo rostro estaba cubierto por una barba, ese era el general número uno del duque. Aceptó la palangana de cobre, bebió un sorbo y luego pasó la palangana de cobre todavía ardiendo al camarada que estaba a su lado. Poco después, los seis valientes generales del duque Canos bebieron el elixir sagrado, entregando así la palangana de cobre a la fila de soldados con armaduras pesadas de color rojo oscuro detrás de ellos. Había treinta de estos soldados en total, estos individuos no eran tan altos ni robustos, pero una leve presión se filtraba de sus cuerpos. Sus apariencias eran casi idénticas, y si uno sólo les echara un vistazo, podrían incluso pasar como hermanos de una misma madre. Estos soldados eran todos los guardaespaldas del duque rojo Canos, y ya seguían al duque en muchas batallas. Su fuerza ya alcanzó el nivel en el que podían beber un bocado del elixir sagrado. Cuando la palangana de cobre pasó a manos de los guardaespaldas, sólo quedaba una pequeña mitad del elixir sagrado, y la temperatura de la palangana ya había bajado considerablemente. Sin embargo, cuando el primer guardaespaldas aceptó la palangana de cobre, todavía se escuchaba un ligero sonido de TSS en sus manos, y las venas de su brazo saltaban por el dolor. Mientras tanto, cuando el duque rojo y siete generales agarraron la palangana de cobre, a pesar de que continuamente salía humo claro de sus manos, sus expresiones y cuerpos no mostraban ningún cambio. El duque rojo incluso esperó un poco, dejando que la temperatura de la palangana de cobre se enfriara hasta que alcanzara el punto en que los generales pudieran manipularla antes de entregársela. Cuando vio que devolvían la palangana de cobre completamente vacía, el arzobispo de Túnica Roja reveló una sonrisa satisfecha. Cuando su rostro que estaba arrugado como una calavera produjo una sonrisa, realmente dejó a uno sintiéndose un poco asustado. El arzobispo de Túnica Roja respetuosamente devolvió la palangana de cobre a la llama del altar, y luego caminó hacia Red Duke. Levantó la cabeza y dijo, mi viejo amigo, el dios sol acaba de transmitirme su preocupación y su ira. Nuestro enemigo esta vez no es simple, debes tener cuidado. Ninguna cantidad de preparativos es demasiado. Libro 6 capítulo 12.2 Sacrificio. Libro 6 12.2. Sin saber si se debió al canto prolongado en el lenguaje divino, su voz no parecía encajar muy bien con el lenguaje humano. La voz del arzobispo de Túnica Roja era ronca y desagradable para los oídos, como si un grupo de insectos estuviera emitiendo sonidos, la pronunciación ocasionalmente confusa y poco clara. Su pequeño cuerpo estaba arrugado, la gruesa túnica roja parecía que podría aplastarlo en cualquier momento. Su altura ni siquiera alcanzaba los hombros del duque rojo, pero desde la perspectiva de los espectadores, no era una fiesta mirando hacia la otra, sino más bien una conversación entre gigantes. La voz de Canos era fuerte y clara como un trueno. No te preocupes, viejo amigo. En el campo de batalla, no menospreciaré a ningún oponente, incluso si solo es un conejo. Cualquier oponente que pueda matar a Murray no es simple. ¿Qué tipo de regalo me has preparado esta vez? Espero que sean al menos cinco guerreros vestidos de rojo. El arzobispo de Túnica Roja se rió y dijo, preparé diez guerreros de Túnica Roja para ti. Canos dijo con sorpresa, porque un viejo como tú de repente se volvió tan generoso, dispuesto a enviar diez guerreros vestidos de rojo. Eso no es todo. El arzobispo de Túnica Roja bajó la voz hasta que llegó a un punto en el que solo él y Canos podían escuchar. También puedes obtener dos guerreros de Túnica Negra. Todo el cuerpo de Canos tembló, y luego dijo lentamente, ¿no requieren suficientes ofrendas de estatus cada vez que parten? El arzobispo de Túnica Roja soltó una risa ronca y dijo, de hecho, el estado. ¿No sientes que el estado del cobarde que huyó de Ciudad Maca ya es suficiente? Canos asintió y dijo con un tono nublado, de hecho, una buena oferta debería ser suficiente para satisfacerlos. Cuando llegó el anochecer, un ejército de seiscientos usuarios de habilidades abandonó lentamente la ciudad de Silur. Los esclavos ya construyeron un campamento temporal fuera de la ciudad, mientras que Red Duke y sus guardaespaldas partieron antes que los demás para establecer una presencia. Esta era también la tradición del imperio, en el momento en que comenzó la guerra, las tropas que partían para la batalla ya no podían residir en la ciudad. Cuando saliera el sol mañana, este ejército se dirigiría al norte para pacificar un desorden que no se veía en la frontera norte desde hace más de diez años. Se podría decir que la fuerza de este ejército formado por seiscientos individuos libres es aterradora. Necesitaban mantenerse a sí mismos, entrenar habilidades y, cuando llegaba el momento de la batalla, tenían que solicitar unirse al ejército para luchar por el imperio. Este tipo de gran ejército, en teoría, podría barrer completamente la frontera norte, y con el duque rojo a la cabeza, no debería haber nadie que pudiera luchar contra ellos. Sin embargo, la atmósfera del ejército parecía bastante pesada y sofocante, sin ningún signo de relajación. No faltaban individuos inteligentes entre los ciudadanos libres, y en este momento, ya estaban comenzando a preguntarse qué tipo de enemigo era el que necesitaba un ejército de este nivel para reprimir. No fue suficiente incluso con Red Ryuk y todos sus imparables generales partiendo, aún requiriendo que el arzobispo vestido de rojo pasara tres días haciendo ofrendas para el elixir sagrado, y sólo entonces fue suficiente. ¿Podría ser el continente del norte envuelto en la oscuridad del que estaba atacando? Las sospechas comenzaron a extenderse silenciosamente, pero nadie expresaba sus pensamientos, sino que aprovechaban cada momento para realizar el mantenimiento de sus armas o descansar para preservar la fuerza. La noche anterior a la batalla estuvo tranquila, pero para algunas personas no fue una noche normal. El arzobispo de Túnica Roja levantó la antorcha, caminando por el oscuro corredor pavimentado de las profundidades subterráneas. La luz oscura de la antorcha parpadeaba continuamente, dibujando largas sombras que se deformaban y distorsionaban en todo tipo de formas extrañas. Era como si los espíritus y los demonios se escondieran en la oscuridad, haciendo que el entorno pareciera malévolo y siniestro. Dos hombres grandes, robustos y fuertes siguieron al arzobispo de Túnica Roja. La parte superior del cuerpo estaba desnuda, la parte inferior del cuerpo sólo estaba cubierta con pantalones cortos de cuero. Sin embargo, sus cabezas estaban completamente cubiertas con capuchas de tela roja, sólo dos pequeños agujeros abiertos para permitir la visión. Entre los dos hombres grandes, la expresión del oficial de la guarnición de Ciudad Maca estaba mortalmente pálida, las piernas tan débiles que no podía sostenerse en absoluto. Actualmente siendo arrastrado por los dos hombres corpulentos bajo tierra, gritaba continuamente, soy pariente del gran emperador, no tienes permitido matarme, no tiene permiso para. Sin embargo, independientemente de si era el arzobispo vestido de rojo o los hombres fuertes que lo arrastraban, era como si no escucharan nada. Después de caminar durante un tiempo aparentemente interminable, el obispo vestido de rojo finalmente llegó ante una puerta de metal cubierta de musgo y óxido. Su mano temblorosa sacó una llave de cobre y luego apartó el musgo que cubría la superficie de la puerta para revelar el ojo de la cerradura tapado. No se sabe cuánto tiempo ha pasado desde que se abrió esta puerta por última vez. La llave se insertó en el agujero y luego comenzó a girar de manera un tanto temblorosa. Los componentes de la cerradura que carecían de suavidad se rechinaron entre sí, liberando sonidos de caca tsa tsa, como si un demonio estuviera rechinando los dientes. Finalmente, la cerradura emitió un gemido. El arzobispo de túnica roja encontró el anillo incrustado en la puerta y luego tiró de él con fuerza. La puerta de metal tembló, a punto de abrirse, pero fue detenida por el óxido y el musgo. Sólo después de que se usaron cinco minutos completos para despejar los obstáculos, el arzobispo de túnica roja finalmente abrió a la fuerza esta puerta de metal. Detrás de la puerta de metal había oscuridad absoluta, no se veía la más mínima luz. Una vez que la llama de la antorcha entró por la puerta, fue como si fuera devorada por la oscuridad, desapareciendo por completo. Era imposible ver lo que había dentro de la oscuridad. ¿Había un suelo, o era un abismo sin fondo? Un viento frío y sombrío sopló desde detrás de la puerta, el viento traía un fuerte aroma que parecía ser una mezcla de varias docenas de fragancias fuertes. Realmente fue indescriptiblemente extraño que este tipo de fragancia apareciera aquí. Bajo la dirección del arzobispo de túnica roja, dos hombres robustos arrastraron al oficial de la guarnición frente a la puerta de metal. Tuvieron mucho cuidado de no acercarse a menos de un metro de la puerta. Mientras observaba la oscuridad que parecía tener vida detrás de la puerta de metal, el miedo se apoderó del corazón del oficial de la guarnición, hasta el punto de que incluso se olvidó de gritar. El arzobispo de túnica roja entró por la puerta de metal y luego caminó unos pasos más antes de detenerse. El mundo detrás de la puerta todavía estaba absolutamente oscuro, la antorcha en las manos del arzobispo sólo lo suficiente para iluminarse a sí mismo. Cuando uno miraba desde afuera de la puerta, el arzobispo de túnica roja parecía como si estuviera congelado en un espacio oscuro. No importa cómo lo miraran, no podían ver sobre qué estaba parado el arzobispo. El arzobispo de túnica roja levantó los brazos, esa voz sombría y ronca como si cantara un verso antiguo, es hora de despertar, rey que está profundamente dormido en la oscuridad. Es hora de despertar, héroes eternos no resignados. Traje la línea de sangre del clan rey, y puedo prometer una vida breve pero brillante por lo tanto, adquiera la espada en sus manos y rencores en sus corazones. Libro 6 capítulo 12.3 Sacrificio. Libro 6 12.3. En respuesta a la convocatoria del arzobispo de túnica roja, una voz profunda y resonante sonó en la oscuridad infinita. Has venido a perturbar nuestra paz de nuevo. Aunque el brillo y la sangre tienen bastante tentación, no es suficiente para compensar nuestra dignidad, sólo la caída de una vida célebre puede hacerlo. Ahora bien, ¿dónde está la sangre del llamado clan rey? El oficial de la guarnición ya sabía que estaba destinado a convertirse en objeto de ofrenda, lo que le hizo sentir aún más miedo y desesperación que la pura muerte. Luchó frenéticamente, haciendo todo lo posible para gritar. La amenaza de muerte hizo que su fuerza aumentara enormemente, luchando inesperadamente para liberarse de las garras de los dos verdugos. Sin embargo, el breve momento de libertad no pudo cambiar su destino. Bajo las señales del arzobispo vestido de rojo, un verdugo entró en acción repentinamente, un puño golpeó ferozmente el abdomen del oficial de la guarnición, haciéndolo enroscarse como un camarón cocido. El otro verdugo golpeó su espalda, la poderosa fuerza casi cambiando las posiciones de todos sus órganos internos. Luego, los dos verdugos agarraron al oficial de la guarnición que perdió temporalmente la capacidad de moverse, arrojándolo a la gran oscuridad detrás de la puerta de metal. El oficial de la guarnición no era como el arzobispo vestido de rojo, incapaz de mantenerse estable en la nada. Cuando voló a través de la puerta de metal, su cuerpo fue en contra de la física del movimiento, pasando de un arco a moverse directamente horizontalmente, como si un invisible lo hubiera agarrado, arrastrándolo a las profundidades de la oscuridad. La oscuridad era como un líquido viscoso que lo devoraba poco a poco. Solo chillidos espeluznantes se podían escuchar continuamente desde quien sabe que tan lejos. Luego, los crujidos que adormecían el cuero cabelludo sonaban una y otra vez, como si innumerables cosas pequeñas estuvieran usando piezas bucales increíblemente afiladas para devorar comida. Mientras tanto, los gritos del oficial de la guarnición de repente se volvieron agudos y resonantes, y continuaron durante diez minutos completos antes de finalmente detenerse gradualmente. Durante todo este proceso, incluso las expresiones de los dos verdugos que habían presenciado innumerables escenas crueles cambiaron un poco. Podían imaginar el tormento que soportó el oficial de la guarnición durante esos diez minutos. Normalmente, solo unos segundos de este grado de sufrimiento romperían la mente de uno. Ni siquiera podían comenzar a imaginar lo que sucedió en la oscuridad para hacer que uno sufriera un dolor extremo durante tanto tiempo. Mientras tanto, el arzobispo de Túnica Roja se quedó allí en silencio, con la antorcha en sus manos parpadeando. La voz en la oscuridad volvió a sonar. El sabor no es malo. Aunque los vasos sanguíneos son demasiado delgados, es la sangre del Clan Rey. Este tipo de sabor realmente hace que uno recuerde. Bien, este tipo de ofrenda ha demostrado tu sinceridad. Entonces, ¿cuántos puedo sacar esta vez? Preguntó el arzobispo de Túnica Roja. La oscuridad se quedó momentáneamente en silencio y luego dijo, tres, puedes sacar tres, incluido uno de alto rango. La oscuridad se separó como el agua, y luego aparecieron tres ataudes en la nada. Dos de ellos eran ataudes largos de madera negra sin demasiados adornos. Sin embargo, el del centro era más grande, un ataúd fundido en latón, en la superficie del ataúd una rosa tridimensional compleja hecha de metales desconocidos de color negro y rojo, llena de un sentimiento artístico oscuro y decadente. Alto rango. Verdaderamente un regalo inesperado. La boca del arzobispo de Túnica Roja se abrió, cacareando como un cuervo, revelando los pocos dientes negros muy dañados que quedaban. Puedes irte, humano codicioso. La voz en las profundidades de la oscuridad se atenuó gradualmente, volviéndose inactiva una vez más. Estoy extremadamente agradecido por la generosidad de su distinguido yo. El arzobispo de Túnica Roja se inclinó hacia la oscuridad infinita y luego se retiró de la puerta de metal. Cuando salió, todo dentro de la puerta estaba inmerso en la oscuridad una vez más, incluidos los tres ataudes. El arzobispo volvió a cerrar la puerta metálica con gran esfuerzo. La llave giró varias veces, cerrando la puerta una vez más. Solo entonces levantó la antorcha y volvió a la superficie por el corredor. Los dos verdugos sintieron una ligera sensación extraña, porque el arzobispo no sacó nada de detrás de esa puerta. Sin embargo, sabían que definitivamente no era una pregunta que deberían hacer y, como tal, inmediatamente alcanzaron al arzobispo con movimientos ágiles. Tres individuos, uno al frente, dos detrás, ascendieron en silencio. El corredor estaba extremadamente silencioso, solo la pesada respiración del arzobispo resonaba entre las paredes del corredor. Antes de que viajaran tan lejos, el escenario detrás de los dos verdugos de repente se deformó ligeramente, apareciendo dos sombras oscuras. Sus rostros revelaron inmediatamente horror y dolor absolutos, ampliaron sus bocas para gritar frenéticamente, pero no pudieron emitir ningún sonido. El blanco de los ojos de los dos verdugos se cubrió rápidamente con volutas de sangre, los vasos sanguíneos se extendieron inmediatamente hasta el límite y luego se rompieron. No salió ningún líquido. Solo un aterrador color negro se extendió en sus ojos muy abiertos. Cubrió sus pupilas y, finalmente, sus globos oculares se volvieron completamente negros. Los dos verdugos se derrumbaron, las dos sombras que eran tan débiles que eran casi invisibles alcanzaron al arzobispo. El arzobispo parecía como si no fuera consciente de lo que sucedió detrás de él en absoluto. Su cabeza estaba baja, subiendo las escaleras sin vida, con la cabeza colgando mientras daba un paso tras otro. Detrás de ellos, el pasillo espacioso, vacío y húmedo volvió a ser pacífico, la puerta de metal también se olvidó en la oscuridad. Libro 6 Capítulo 12.4 Sacrificio. Libro 6 12.4. Su de repente se levantó de la cama. En el momento en que se despertó, la vista panorámica se extendió hasta el límite, lo que inmediatamente le otorgó a su control sobre su entorno. La noche aún era profunda, a bastantes horas del día. El viento entraba continuamente por una ventana y luego salía por otra como antes. Tres cuerpos cautivadores yacían en la espaciosa cama, la hija de Murray y dos criadas. Sobre la mesa, varias docenas de botellas de alcohol estaban apiladas en un desorden sobre la mesa, un fuerte olor a alcohol aún persistía en el aire. Había dos guardias y cuatro sirvientes esperando afuera del dormitorio, listos para aceptar órdenes en cualquier momento. El pequeño comedor cercano tenía varios cientos de kilogramos de alimentos altos en calorías especialmente preparados para que su los usara como refrigerios a medianoche. Mientras tanto, en la cocina un piso más abajo, más de diez chefs planeaban trabajar toda la noche para el desayuno de mañana. En el palacio virreinal, cerca de 50 individuos trabajaban durante la noche para atender a una sola persona, este era el estilo de vida de alguien de alto estatus. Sue se levantó de la cama y se paró frente al suelo alcanzando un espejo de cuerpo entero para examinar su perfecto cuerpo humano masculino. Las proporciones de su cuerpo eran un poco diferentes de las de los humanos comunes, incluso más adecuadas para la percepción de la belleza de las formas de ultravida, pero también significaban un poder mucho mayor. Durante estos últimos días, todo lo que hizo su no fue diferente de disfrutar el estilo de vida mimado de alguien con un alto estatus, bebedor loco, adicto a la comida, así como numerosas mujeres. Hizo todo lo que pudo para mantener la sensación de ser humano, además aparentemente obteniendo cierto grado de éxito. Justo ahora, en realidad se quedó dormido, e incluso soñó. Desde que pudo controlarse a sí mismo a nivel celular, el sueño ya no era una actividad esencial. Además, cuando sus centros de pensamiento comenzaron a formarse, soñar aún más se convirtió en una tarea imposible. Cada centro de pensamiento era comparable a un ser humano con un coeficiente intelectual de primera calidad. Cada día sólo requería una o dos horas de descanso, y este tiempo se podía dividir en varias partes. Esto significaba que había muchos centros activos en cualquier momento. Hablando normalmente, el llamado sueño que llevó a cabo su fue para cerrar el pensamiento innecesario, permitiendo que sus centros de pensamiento procesaran las tareas que necesitaban procesar con toda su potencia. Incluso si uno o dos centros de pensamiento mostraban signos de soñar, este tipo de actividad no podía mantenerse. Los otros centros de pensamiento corregirían este tipo de acción que potencialmente podría influir en su toma de decisiones. Sin embargo, su real mente se durmió y también soñó. El sueño era extremadamente simple y extremadamente monótono, sólo una puerta de metal cubierta de óxido y musgo. En la puerta había una cerradura anticuada, en la superficie algunas marcas nuevas de cepillo y dentro del ojo de la cerradura había una llave de cobre. Cuando comenzó el sueño, la puerta de metal se estaba cerrando lentamente. Originalmente, este era un sueño silencioso, pero cuando la puerta de metal se cerró, de repente sonó un fuerte sonido de choque. El sonido destrozó esta tierra de ensueño y despertó a Sue. Sue se paró frente al espejo, actualmente recordando continuamente el sueño, tratando de rastrearlo hasta su origen. Poco después, obtuvo una respuesta. Este sueño no ocurrió en ningún centro de pensamiento, sino que apareció sin fundamento en la conciencia principal de Sue. Detrás de la puerta de metal había una profunda oscuridad. Cuando esta escena se reprodujo en sus recuerdos, surrealmente sintió que esta oscuridad tenía materia, capaz de moverse y comer. No tenía idea de lo que se escondía detrás de la oscuridad, pero sintió una verdadera amenaza. ¿Qué es esto? Un tipo de advertencia, o tal vez un tipo de engaño. Supensó para sí mismo. Sabía que, al menos ahora, había demasiadas cosas que no sabía, por ejemplo, de dónde venía este sueño. Quizás fue sólo un tipo de reacción que sus instintos mostraron hacia el peligro. Sin embargo, esto también demostró que el nivel de peligro ya había alcanzado un cierto punto crítico. Quizás esos muchachos de Silur ya se mudaron, parece que el viejo no dijo toda la verdad. Sin embargo, esto no es importante. Ya es hora de que me mudé. Sue se paró frente a la ventana, acariciando suavemente el crecimiento del tamaño de un puño en su estómago. Una hoja afilada se extendió desde la punta de sus dedos, cortando este crecimiento. En el área donde se movió la hoja del dedo, la piel y el músculo se abrieron capa tras capa, pero no salió ni una sola gota de sangre o líquido. De la grieta abierta, salieron varias docenas de avispas del tamaño de un dedo, algunas capaces de volar tan pronto como abandonaron el cuerpo, otras rodaron, cayeron al suelo e inesperadamente emitieron un sonido de colisión metálica. Los cuerpos de las avispas que cayeron se voltearon, se pusieron de pie y luego movieron rápida y continuamente las seis alas en su espalda, liberando un zumbido. En el fuerte viento que soplaba a través de la habitación, sus alas aletearon a gran velocidad, sus cuerpos comenzaron a flotar de manera estable en el aire, secando rápidamente la humedad de sus cuerpos. Luego, volaron uno por uno, aterrizando todos en la ventana, colocándose en dos filas ordenadas. Estas avispas eran completamente de color negro, su exterior brillante reflejaba continuamente la luz a su alrededor, haciéndolas visibles intermitentemente, y su apariencia también cambiaba constantemente. La armadura que cubría sus cuerpos parecía extremadamente resistente. Además de las seis alas en su espalda, había dos filas de finos agujeros que recubrían las regiones de su abdomen y cola. Todas las avispas levantaron la cabeza hacia su... Los tres pares de ojos compuestos inesperadamente capaces de liberar una luz tenue, el resplandor parpadeante continuó con significado. Mientras tanto, en sus ojos, la luz que se arremolinaba en las profundidades de los ojos verdes de su contenía una enorme cantidad de información, incluida cada misión que se les había encomendado. Unos minutos más tarde, todas las avispas comenzaron a dar la vuelta, volando una por una a través del cielo nocturno sin límites, en la distancia. Modelo reforzado de reconocimiento Leina, versión micro, longitud del cuerpo estándar 3 centímetros, equipado con 140 tipos de modos sensoriales, capacidad de almacenamiento de memoria 10 días, omnívoro, tipo aéreo, 3 métodos de propulsión, fuerza de lucha singular, débil, habilidad especial, modo de batalla de cuerpo, neurotoxina, método de reproducción, viviparidad propia, periodo de cría de 3 días. Este era un nuevo tipo de arma biológica creada a partir de una combinación del prototipo de Leina y los genes del mosquito chupador de sangre local. Aunque era extremadamente simple, podría considerarse la primera arma biológica completa que Suá había producido por su cuenta, el significado de esto es significativo. Ya sea que este proyecto estuviera completamente maduro o no, aún necesitaba ser verificado un paso más en el combate real. Cuando se liberó la colonia Leina, el corte bastante aterrador de Su se reunió lentamente, finalmente no se vio ni un rastro, se puso la prenda superior y salió del dormitorio. Caballero, los guardias en la entrada del dormitorio se asustaron, no esperaban que Su saliera en este momento. Inmediatamente se inclinaron hacia adelante, mostrando la etiqueta del imperio, expresando el más alto nivel de respeto hacia Su. Comuníquese con Kevile y todos los soberanos, pídales que se reúnan en la sala de combate, de inmediato. Señor. Los guardias respondieron en voz alta, saliendo corriendo. Libro 6 Capítulo 12.5 Sacrificio. Libro 6 12.5. La sala de combate era una manera mucho mejor de describir la sala de combate dedicada de Murray. Aparte del área espaciosa y las lujosas decoraciones, lo único en esta sala relacionado con la palabra combate era la mesa de arena de 10 metros de largo y 5 metros de ancho que representaba el territorio norte del Imperio del Sol. Silur City estaba perfectamente situada en el borde de esta mesa de arena. Su examinó el vasto y complejo terreno que se extendía entre Maca y Silur, pensando en silencio para sí mismo. Varios minutos después, las puertas de la sala de combate se abrieron. Kevile entró en silencio, parándose frente a la mesa de arena. Esta fue la primera vez que vio una mesa de arena táctica tan grande, sus ojos no pudieron evitar iluminarse como resultado. Dos minutos después, el segundo soberano entró en la sala de combate. Diez minutos después, los seis soberanos estaban presentes, incluido uno que aún no se había recuperado por completo de sus heridas. Cuando vieron a Su, que estaba concentrada en la mesa de arena, todos los soberanos se estremecieron por dentro, sabiendo que los pocos días de paz finalmente habían terminado. Lo que siguió fue la guerra. Cuando vio que todos los soberanos estaban presentes, Su levantó la cabeza y extendió la mano para recibir una vara indicadora de cobre. Señaló hacia la ciudad de Silur y dijo, los enemigos vienen de aquí. Luego, el palo de cobre se movió sobre la mesa de arena, dibujando un camino sinuoso a través de varios terrenos, y luego se detuvo en un lugar no muy lejos de Ciudad Maca. Este es el itinerario militar más probable del enemigo. Enfrentaremos el ataque aquí mismo. Lamar, trae 100 soldados para vigilar este lugar. Julio, defiende este lugar. Sarayes, trae 80 personas para proteger esta área. Su nombró a tres soberanos y marcó tres puntos con el palo en la mesa de arena para que los defendieran por separado. Con esto, los tres soberanos formarían una línea defensiva curva, defendiendo un lado de Ciudad Maca. Los demás me seguirán. En este momento, todos ustedes regresarán, reúnan a todos los soldados que puedan encontrar. Haga sus preparativos, saldremos a las 10 de la mañana. Después de dar la orden, supuso fin a la conferencia militar, sin dar a los soberanos la oportunidad de hablar o refutar. No mucho después de que los soberanos se fueran, Ciudad Maca se volvió extremadamente ruidosa, las voces rugientes de los soberanos resonaban en los campamentos del ejército. Uno tras otro, los soldados fueron sacados de sus camas, les deslizaron un arma y luego los soberanos usaron sus botas y látigos para reunir a los soldados confundidos en la plaza pública. Los asistentes ya estaban esperando, la docena o más de barriles de agua helada asegurando que estos soldados saldrían de Ciudad Maca bien despiertos. Su estaba solo en la sala de combate, mirando la mesa de arena con una mirada casi tangible. Sus ojos partieron de la ciudad de Silur y luego se desviaron gradualmente del camino que trazó originalmente, siguiendo una ruta conveniente y más rápida hacia la ciudad de Maca. Cuando se acercó a Ciudad Maca, su línea de visión dibujó un círculo, dio la vuelta y luego se dirigió hacia el norte, ingresando a Ciudad Maca desde una dirección diferente. Este camino evitaría perfectamente el campamento de uno de los soberanos. Sin embargo, Su fue extremadamente claro sobre cuán limitado era el uso de un solo soberano. Justo en ese momento, un golpe ligero pero rítmico sonó en la puerta. El único que podía tocar así era el anciano previamente asignado sobre esta mansión virreinal. Después de que el anciano entró, habló en su habitual tono tranquilo y sereno. Señor, el administrador de la base de reproducción acaba de enviar un informe de que los cinco tanques de reproducción se abrieron al mismo tiempo, las criaturas que se criaban dentro de ellos desaparecieron. Su ni siquiera levantó la cabeza. Es, lo tengo. Dile que prepare las materias primas y lleve a cabo otra ronda de cultivo con la misma receta. Cuando vio la actitud completamente desinteresada de su, el anciano puso una mirada pensativa y luego se retiró en silencio, fuera de la ciudad de Silur, los barracones temporales estaban completamente en silencio. Las tiendas del ejército se conectaban una tras otra. Desde la distancia, parecía como si una capa de plantas cubriera la tierra desolada. Un soldado libre dormía en cada tienda, independientemente de sí creían que la batalla que se avecinaba sería fácil y relajada. Estos experimentados soldados libres aprovecharon cada momento que pudieron para descansar y estar tan preparados como en el campo de batalla. Incluso las batallas más fáciles tenían bajas, y nadie quería ser uno de los muertos. El campamento del ejército y los alrededores estaban extremadamente tranquilos, sin siquiera una patrulla establecida. Esto estaba dentro del territorio de la ciudad de Silur, entonces, ¿quién se atrevió a infiltrarse o incluso atacar este campamento del ejército con más de 600 soldados libres? Además, todos sabían que el propio Duque Rojo estaba precisamente en este campamento del ejército. Dentro del campamento, sólo la gran tienda militar en el centro estaba brillantemente iluminada. Dispuesto sobre la mesa en el centro de la tienda militar había un mapa excepcionalmente fino y detallado de la región norte. El mapa estaba hecho de cuero, los extremos del rollo de pintura estaban sostenidos cuidadosamente por varillas de cobre doradas, protegiendo perfectamente sus materiales relativamente débiles, pero capaces de enrollarlo cuando fuera necesario. El dibujo del mapa era exquisito, la precisión extremadamente alta, algo que sólo la nobleza de alto nivel podía usar. El Duque Rojo miró fijamente el mapa, permaneciendo en completo silencio. Los siete generales estaban a un lado, altos y majestuosos. El Duque extendió lentamente una mano, señalando hacia la ciudad de Silur en el mapa, y luego se movió lentamente hacia el norte. Avanzaremos por este camino. Los generales recordaron en silencio este itinerario, pero ninguno de ellos sabía que este camino era prácticamente idéntico al que su dibujo en la mesa de arena. Si la otra parte sabe algo sobre asuntos militares, establecerían una posición aquí para interceptarnos. El dedo del Duque señaló una ubicación, coincidiendo con la posición que se ordenó defender a sus fuerzas principales. Sin embargo, el Duque Rojo se rió entre dientes de manera arrogante y misteriosa, y luego dijo, obviamente no será tan fácil. Una vez que la línea del frente sufre una derrota, nuestro enemigo puede optar inmediatamente por huir y, para entonces, es posible que no podamos atraparlo. Es por eso que guiaré personalmente a esas personas a través de un camino diferente directamente hacia su nido. El Duque Rojo no explicó el camino que eligió, ni los generales preguntaron. Fue en la medida en que ninguno de ellos se atrevería a mostrar ninguna duda hacia las decisiones del Duque Rojo. Independientemente de si se trataba de las propias habilidades del Duque o de los 30 guardaespaldas endurecidos por la batalla, ninguno de ellos podía ser menospreciado, y mucho menos el hecho de que todavía había esa gente. Los guerreros vestidos de rojo del templo. Libro 6 Capítulo 12.6 Sacrificio. Libro 6 12.6. Temprano en la mañana, bajo el desolado y prolongado sonido de las cornetas, los soldados de la ciudad de Silur salieron uno tras otro del cuartel, siguiendo el camino preestablecido hacia la ciudad de Maca. No procedieron en una formación ordenada, sino que se dividieron en más de diez pequeñas tropas, esparcidas por todas partes a medida que avanzaban. Un camino sinuoso simple, tosco y ruinoso se extendía desde Silur a Maca, la distancia era el doble del camino seleccionado por Canos. Mientras tanto, para los usuarios de capacidad, las carreteras ya no eran esenciales. El terreno accidentado no les impidió mucho en absoluto. Después de abandonar la ciudad, los soldados libres se dispersaron gradualmente. Su primera tarea fue caminar a través de una cadena montañosa de 800 metros sobre el nivel del mar. La cordillera no tenía caminos adecuados, por lo que los soldados tenían que elegir la mejor manera de escalar este camino de montaña en función de sus propias habilidades respectivas. Cada uno de los siete generales dirigía una tropa, estas tropas ascendían lentamente por la cresta de la montaña. Definitivamente no había formaciones ordenadas de las que hablar con este tipo de avance, pero esto hasta cierto punto era un reflejo de la falta fundamental de entrenamiento militar del imperio. Sus habilidades individuales podrían ser grandes, pero su conocimiento militar fundamental y su experiencia de mando eran muy inferiores. Las montañas estaban llenas de todo tipo de plantas, árboles, arbustos y todo tipo de enredaderas con cuernos tenaces. Insectos venerosos se movían y, por supuesto, también había mosquitos chupadores de sangre por todas partes. En el bosque, un general comenzó a murmurar y maldecirse a sí mismo. Levantó un gran pie, derribando poderosamente un gran árbol que bloqueaba el camino. Luego, blandió un machete grueso y pesado para cortar todas las enredaderas en el camino, abriendo un camino para los soldados detrás de él, y sólo entonces siguió adelante. Tan pronto como dio unos pasos, de repente se detuvo, escaneando sus ojos con sospechas sobre el bosque oscuro y sombrío. Clac, 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 sonidos de armas siendo cargadas sonaron detrás del general. Los soldados sabían que el general podría haber descubierto huellas enemigas, por lo que inmediatamente se pusieron alerta por su cuenta y se movieron para ocupar el terreno favorable circundante. Los ojos del general recorrieron el bosque, sin dejar pasar un solo detalle. Vio algunas arañas venerosas peligrosas, así como algunos lobos salvajes que caminaban de un lado a otro, sin atreverse a acercarse. También había algunos insectos que nunca antes había visto, por ejemplo, una avispa completamente negra. Por alguna razón, esta avispa lo hizo sentir extremadamente incómodo, como si fuera una especie completamente nueva. Sin embargo, el general sabía que no era el momento de estar investigando. Esta marcha a la guerra no era un buen momento para capturar ejemplares. Además, en este tipo de entorno, de selva tropical complejo, muchas especies nuevas aparecían cada año, por lo que una sola avispa era completamente insignificante. Incluso si se tratara de un grupo de avispas, todavía no importaban mucho. El general negó con la cabeza y luego ya no prestó atención a las avispas que yacían en las ramas, sino que dirigió a sus soldados hacia adelante nuevamente. Las avispas descansaban en las ramas de los árboles, con los ojos parpadeando. Sus vientres se expandieron, revelando una fila de tejidos internos de color rojo oscuro. Cuando se revelaron estos tejidos, podrían liberar una señal especial de onda larga. Esta banda de onda no es algo que los humanos puedan detectar. La avispa estaba llamando a sus compañeros. Varios minutos después, junto con un ligero zumbido, otra avispa voló y se detuvo frente a la avispa anterior. Los varios cientos de motas de luz de los ojos compuestos de la avispa anterior parpadearon rápidamente, transmitiendo la información que reunió a la avispa trasera. Unos minutos más tarde, la nueva avispa batió sus alas y se precipitó hacia el cielo, aumentando su velocidad y desapareciendo en la distancia. Un mapa holográfico apareció en el cerebro en miniatura de la primera avispa. Produjo posibles rutas que podría tomar la tropa frente a él, y luego voló en el aire. Después de volar en un gran círculo, aterrizó en la copa de un árbol grande, esperando en silencio a que llegara la tropa. Más de diez minutos después, los densos arbustos fueron cortados por el machete, y luego el enorme cuerpo del general salió de entre la maleza. Una brizna de hierba sobresalía de su boca, siendo masticada continuamente. Los jugos de este tipo de hierba eran ligeramente venerosos, pero eran excelentes para la estimulación mental. Su feroz mirada recorrió los picos de las montañas, pero no vio nada extraño, ni siquiera un solo nativo tribal. Este lugar no estaba tan lejos de la ciudad de Silur, y no se permitían áreas residenciales dentro del rango de defensa de la ciudad. Todas las tribus indígenas que podían ser utilizadas como esclavas habían sido barridas durante mucho tiempo. Con un sonido de pa, el comandante escupió la hoja de hierba a medio masticar y luego, con un movimiento de su gran mano, siguió adelante. No mucho después, los soldados aparecieron del bosque uno tras otro, avanzando por el camino que él había abierto y continuando hacia adelante. Sin embargo, las esquinas de los ojos del general temblaban continuamente, sintiendo que algo no estaba del todo bien en este bosque, pero no podía identificar exactamente qué era. ¿Había bestias feroces, criaturas mutadas o enemigos escondidos? Inmediatamente rechazó las tres posibilidades, pero la sensación de peligro aún se negaba a irse. En este imperio que otorgaba gran importancia a las habilidades, todos los usuarios de habilidades de alto nivel prestaban mucha atención a su intuición. Como resultado, el general decidió dejar de moverse, con la mano apoyando su barbilla, comenzando a revisar cada escena que acababa de ver, escudriñándola sin dejar pasar un solo detalle. No había áreas sospechosas aparte de la avispa en la rama que se veía un poco fea. Recordó una avispa similar que vio anteriormente, que igualmente lo hizo sentir un poco incómodo, pero debido a que estaba un poco lejos, no se molestó en matarla. Dos avispas idénticas. Esto tampoco probó nada. Después de todo, las avispas tenían una amplia gama de actividades y, a los ojos de los humanos, las avispas se veían casi idénticas para empezar. Aunque los usuarios de habilidades como él poseían poderosas habilidades de observación, esto no significaba que pudieran diferenciar las diferencias entre las seis pacas de una avispa y las de otra. El general todavía albergaba dudas, pero siguió adelante. El camino por recorrer aún era largo, por lo que no tenía tiempo que perder. Una hora después, el general entrecerró los ojos mientras estaba de pie en la mitad de una montaña, mirando una avispa a mil metros de distancia. En las últimas horas, ya vio seis veces a este tipo de criaturas. Además, finalmente estaba seguro de que, al menos, las dos últimas avispas que vio eran exactamente la misma criatura. Libro 6 Capítulo 12.7 Sacrificio Libro 6 12.7 El general rió fríamente. Sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió y respiró hondo. Luego, sacó la daga de su cintura, y de repente la arrojó hacia la avispa que permanecía inmóvil en esa roca. La daga emitió un silbido, volando inesperadamente cerca de mil metros, disparando con precisión a la avispa. La avispa inmediatamente se elevó en el aire, esquivando apenas el golpe de la daga. Bajo las chispas que salpicaban, la daga se clavó profundamente en la roca. Sin embargo, la avispa aún no podía escapar de la desgracia. Gritos estridentes sonaban continuamente. Varios cuchillos arrojadizos delgados volaron, girando mientras corrían hacia la avispa. En este momento, la avispa finalmente mostró habilidades excepcionales. Su estómago se contraía y expandía continuamente, los pequeños poros liberaban continuamente fuertes ráfagas de aire, lo que le permitía alterar rápidamente su dirección y ángulo de vuelo, además de acelerar a su mayor velocidad en la distancia más corta. Sin embargo, la excepcional velocidad y agilidad no pudieron cambiar su destino. Un disparo agudo y claro sonó en el bosque, la bala de alta velocidad finalmente se estrelló contra su cuerpo. Después de los sonidos del metal chocando, su estómago se pudrió casi por completo, mientras que la fuerza de retroceso inesperadamente hizo que la bala se deformara y rebotara. La avispa que perdió la mayor parte de su cuerpo cayó al suelo, sus alas aleteando de manera inútil, pero no había forma de que pudiera morder al enemigo. Con su tipo de cuerpo, el general con ocho niveles de habilidades no era un enemigo al que pudiera enfrentarse en absoluto. Sin embargo, la poderosa vitalidad de la avispa y su terriblemente ágil velocidad dejaron un poco alarmado incluso al general. El general recogió la bala y luego miró su grado actual de deformidad que sólo sucedería al golpear armaduras, placas de acero y otras cosas por el estilo, y luego su rostro no pudo evitar oscurecerse un poco. Se puso en cuclillas, miró a la avispa que luchaba continuamente y luego se dijo a sí mismo, ¿qué clase de maldita cosa es ésta? Como ayudante de confianza del duque rojo, el general había sido testigo de un buen número de armas biológicas desarrolladas por el imperio en secreto, pero no había ninguna que lo dejara tan nervioso. Empujó la mitad restante del cuerpo de esta avispa con su pistola. La lucha frenética de la pequeña cosa finalmente llegó a su fin. Aparte de contraerse ocasionalmente un par de veces, no mostró mucha más actividad. El general sacó un tubo de ensayo de almacenamiento de muestras especial, preparándose para almacenar el cuerpo arruinado de la avispa en su interior. Tan pronto como abrió el tubo de ensayo, esta avispa originalmente moribunda rebotó repentinamente desde el suelo, mordiendo la muñeca de la del general a la velocidad del rayo. La velocidad del general era extremadamente rápida. Con un giro de su muñeca, ya almacenó la avispa en el tubo de ensayo y luego lo cerró rápidamente. Presionó el tapón de la botella y luego se liberó aire frío, llenando el tubo de ensayo. La avispa luchó, sus dos bocas mordieron las paredes del tubo unas cuantas veces, y sólo entonces cayó, cayendo al fondo del tubo de ensayo. El general miró las dos pequeñas heridas en su muñeca, su rostro ceniciento. Sintió una sensación de entumecimiento por la lesión, y se estaba hinchando rápidamente. Lo que se filtró no era sangre, sino un líquido viscoso. Veneno. Además, veneno neurológico. El general inmediatamente llegó a esta conclusión, la expresión de su rostro se volvió aún más fea. Su brazo derecho se hinchó repentinamente, sus músculos se contrajeron, obligando a su sangre a fluir al revés. Con un sonido de puh, dos largas rayas de sangre salieron disparadas de las heridas, y sólo entonces el veneno fue expulsado. Sin embargo, el brazo del general ya comenzaba a inflamarse, ya sentía que era un poco difícil ejercer fuerza. Parecía que si no aplicaba el tratamiento, el veneno restante aún podría activarse en unos pocos días. Como mínimo, la fuerza de este brazo derecho se debilitaría a la mitad. ¡Qué veneno tan poderoso! Un veneno que rara vez aparecía en el mundo natural. Además, claramente violó el patrón de la cadena alimenticia del entorno biológico circundante, algo que debería haber venido de cierto laboratorio de bioquímica. El general soltó un largo suspiro y luego miró las claras marcas de dientes en las paredes del tubo de ensayo. Aunque no se rompió, si lo que guardaba era una avispa perfectamente ilesa esta era la primera vez que su expresión se ponía seria, guardando con cuidado el tubo de ensayo congelado. El tubo de ensayo de congelación especial del imperio estaba hecho de materiales especiales, poseyendo una rigidez comparable al acero de aleación de alta calidad. Sin embargo, esta avispa arruinada en realidad produjo marcas de mordeduras en él. Esto significaba que mientras hubiera suficientes avispas, ni siquiera era seguro esconderse dentro de un tanque. Podrían masticar fácilmente para abrir un túnel a través del exterior del tanque y luego matar a las personas que se esconden dentro. Cuando comenzó a aparecer este tipo de avispa aterradora fuera de la ciudad de Silur, en ese momento, el general recordó repentinamente un tema crítico, las avispas siempre vivían en grupos. Se puso de pie lentamente, mirando su brazo derecho que todavía estaba rojo e hinchado, y luego a los soldados libres que marchaban como si estuvieran en una excursión de primavera, una sombra se movía sobre su rostro. Pensó un poco, y luego el general llamó a algunos ayudantes de confianza, y les pidió que entregaran de inmediato este tubo de ensayo congelado a la ciudad de Silur lo más rápido posible, entregándoselo al arzobispo de túnica roja. El templo del dios Sol era la fuente de las habilidades y armas biológicas del imperio, por lo que deberían poder desentrañar los misterios ocultos en el cuerpo de esta pequeña cosa. Después de completar estas tareas, sólo entonces el general se sintió un poco más tranquilo, comenzando a irse a grandes pasos. Sin embargo, la sombra sobre su corazón nunca desapareció, como si todavía hubiera algo escondido en las profundidades del bosque. Cuando el general se fue, una avispa idéntica salió del tronco de un gran árbol, miró hacia la distancia, movió sus alas y luego se precipitó hacia el cielo. Los vientos de la montaña eran extremadamente fuertes, y cuando llegaron a los cielos, las corrientes de aire lo soplaron aún más hasta que su cuerpo se movió continuamente hacia arriba y hacia abajo. Estalena en miniatura retrajo sus frágiles alas, cambiando al método de la corriente de aire para ascender continuamente, disparando como una bala más de 10 metros cada vez que, sólo cuando subió 3.000 metros en el aire se estabilizó. Su cuerpo negro como boca de lobo gradualmente liberó calor, y luego una señal de onda larga llena de información salió disparada de su cuerpo. Cuando terminó de liberar este poderoso y eficiente rayo, toda la energía de su cuerpo se agotó, siendo arrastrada por el viento a lo lejos. Un espécimen de la propia especie ha sido capturado por el enemigo, iniciando la segunda etapa de mando. Esta era la información que llevaba el rayo. Un momento después, a varios cientos de kilómetros de distancia, varios Legna con apariencias externas de avispas abandonaron el área de vigilancia y patrulla, dejando atrás sólo a unos pocos para continuar siguiendo al ejército de la ciudad de Silur. Entraron por separado en el bosque, comenzando a atacar frenéticamente a todas las criaturas que vieron, sin importar si eran lobos salvajes del tamaño de terneros o insectos más pequeños que ellos. Bajo los ataques, su velocidad y poder parecían insuperables. Cuando aterrizaban sobre las espaldas de los lobos salvajes, usaban mandíbulas que podían masticar el acero para desgarrar la piel de los lobos y abrirse paso directamente dentro de los lobos salvajes, comenzando a atiborrarse de comida. En sólo unos pocos minutos de tiempo, devoraron comida que era varias veces más grande que su propio tamaño, y luego arrastraron sus vientres desproporcionadamente grandes para recostarse sobre los cuerpos de sus presas o colgarse de las ramas de los árboles, comenzando a descansar. Varias horas después, la primera ley me puso huevos. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.